Ya se elegí fijarme en dos. En la de Talien y en la del hombre que estaba a mi derecha y que no era otro que Paul François-Nicolas, Cideband Conde de Barras. La de este último tenía ese brillo entre frío y lleno de determinación de los cazadores que calibran y sopesan una futura pieza. Debo tener cuidado con este hombre, me dio tiempo a pensar antes de que mi vista se deslizara hacia la mesa de mi izquierda, que presidía Talien. Él estaba semi-hundido en su silla y se diría que mi discurso, si por un lado no había podido menos que complacerle, por otro le producía horror. Horror de comprobar cómo, una vez más, todos lo veían como una rémora, un estorbo o, lo que es peor, como el perrito de Madame Cabarrus. Talien, el héroe que nunca lograba serlo más de dos días seguidos, el gauche, el patán, él. Un escalofrío hizo que desviara la mirada y, al hacerlo, ésta se encontró por segunda vez con los ojos de Barras. Sí, debía tener mucho cuidado con un hombre como aquel. De cómo entró Barras en mi vida. Barras era para muchos el personaje del momento y, como he dicho, contraba en su haber con no pocos atributos que lo hacían atractivo. No sólo se trataba de un aristócrata ganado para la causa revolucionaria, sino que contaba con la ventaja adicional, muy importante en la era posterior a Robespierre, de que sus manos no estaban tan teñidas de sangre como otras. Porque mientras gentes como Talien y Fouché tenían a sus espaldas la muerte de innumerables inocentes en su época de representance en Mission, Barras había estado brevemente en provincias y después hizo la revolución desde la bancada de la montaña, donde votó, eso sí, la muerte de Luis XVI. Además, por si su persona necesitara adornarse con otros elementos positivos, había jugado un papel destacado en la conjura que puso fin al reinado del incorruptible, puesto que, como recordarán, fue él quien comandó las tropas de la convención que marcharon contra el ayuntamiento, donde Robespierre se había refugiado a la desesperada. Una vez muerto éste, y a diferencia de Talien, Barras había sabido utilizar su gesta para hacerse un hombre. Era consciente, como también lo era yo, de que en aquellos tiempos de sentimientos tan inestables era necesario ganar una batalla todos los días contra ese monstruo caprichoso e insaciable de lo que más tarde se llamaría opinión pública. Y para hacerlo era menester no bajar nunca la guardia y jugar un papel destacado en todos los manejos políticos, tanto en los lícitos como en los que no lo eran. En cuanto a sus finanzas, su pertenencia a una muy antigua familia no lo había hecho rico, pero sí lo había dotado en cambio de gustos caros que él procuraba satisfacer. Y para ello nada mejor que participar en negocios oscuros de toda índole, muy frecuentes entonces, que le permitieron lograr una sólida base financiera. En otras palabras, Barras era, respecto de Talien, la otra cara de la moneda. La suya, brillante. La de de mi marido, cada vez más opaca. Por si fueran pocas todas estas diferencias, habría que añadir una más. El hecho de que, a pesar de que Talien también participaba entonces en no pocos negocios irregulares, no tenía el talento de Barras. En su época de representante en misión en Burdeos, Talien había logrado reunir una pequeña fortuna, pero ésta había desaparecido prácticamente en su totalidad. El tren de vida que llevábamos no era lo que se dice barato y, a pesar de que yo conservaba algo de dinero, las cláusulas de mi divorcio con Fontenay habían mermado considerablemente mi fortuna. Bajar nuestro tren de vida y vender algunas propiedades habría sin duda aliviado la situación, pero yo nunca he sabido vivir con estrecheces. De esto era consciente Talien, quien, en los últimos meses, se había metido en dos o tres ruinosas operaciones de esas en las que sólo se embarcan los incautos o los desesperados, y ambos adjetivos, me temo, le cuadraban admirablemente. De un tiempo a esta parte se dedicaba también al truque y a la usura, prestando y tomando dinero por semanas. La usura se había convertido en la diosa de los franceses en aquel mundo desigual en el que los pequeños rentistas se morían de hambre mientras otros, desde los ministros hasta los empleados humildes, buscaban dinero fresco donde fuera, y sólo lo encontraban a cambio de intereses exorbitantes. Por eso, Talien, cada vez más acuciado por las deudas, intentaba salir adelante arrimándose a cambistas, agiotistas y gentes a cual más deshonesta sin que yo supiera ya cómo ayudarle. Así las cosas, y tal como más tarde diría Germainer está él en una frase que no sé si estaba pensada como alabanza o como una de sus sutiles y perversas ironías, con nocturnidad y haciendo sonar profusamente su bolsa, entró en mi vida Paul Barras. Y lo hizo porque el primer hombre de París buscaba, como es natural, ser el dueño de la primera mujer de la capital. A esto yo podría argumentar que ambos comentarios son falsos, puesto que no hubo nocturnidad, a menos que con ello se aluda a nuestras miradas en la mesa la noche de mi baile de víctimas. Y en cuanto al tintinear de su bolsa, creo poder decir sin falsa modestia que eran muchas las que tintineaban a mi alrededor sin que yo les hiciera el menor caso. Sin embargo, lo evidente no siempre lo es para nuestros contemporáneos, de modo que dejemos que sea otro de mis amigos quien hable de lo que entonces presenció, aunque lo que diga no sea del todo favorable a mi persona. Barras supo que tener a su lado a una mujer como Teresa significaría un triunfo para él. Era consciente de que para medrar mucho podía ayudarle una mujer brillante, puesto que su esposa, inteligente mujer ella, vivía lejos de París. Ya está, ya está dicho. Dos comentarios más muy poco halagadores para con mi persona, pero mucho me temo que estos sí son ciertos. Veamos cómo comenzó todo y también qué estaba pasando en París en aquel entonces. Dos hechos importantes iban a marcar el otoño de 1795. Uno sería la insurrección realista del 13 de Vendemiaire, 5 de octubre, y el segundo la desaparición de la convención para dar paso al llamado directorio, una forma de gobierno compuesta por cinco directores, en el que Barras se convirtió inmediatamente en el hombre fuerte. Dalien, por su parte, hizo ímprobos esfuerzos por compartir con él tal honor, pero fracasó. No contaba ya con los apoyos ni de los de derechas ni de los de izquierdas, y se tuvo que contentar con convertirse en miembro del llamado Consejo de los 500. Poco más que una limosna, puesto que estaba subvencionado con 28 francos diarios, cuando yo, para que se hagan una idea, llegaba a gastar 8000 en una peluca. Nuestra economía por tanto se volvía cada vez más precaria a medida que avanzaba el año cuarto de la revolución, pero si bien yo ya no podía obsequiar a mis invitados con veladas tan costosas como mi último Val desvíctimes, la Chomier continuaba siendo el lugar de reunión favorito de todo París, en el que, dicho sea de paso, comenzaban a brillar nuevas estrellas. Y entre ellas había una que estaba destinada a convertirse en la más rutilante de toda una era. Dicha estrella había entrado en mi vida apenas un par de meses antes y lo hizo de un modo oscuro e insignificante. Decidme, ciudadana, ¿quién es ese tipo de aspecto ridículo que está junto a la ventana? Si no fuera porque viste de uniforme, se diría que es un pordiosero. ¿Pero habéis visto el lamentable estado de su casaca? ¡Qué desdolo para el ejército francés! ¿Y qué me decís de ese cabello desgreñado? Ya sé que ahora se lleva el pelo en la cara al estilo orejas de perro, largo por delante, pero ese tipo parece un chucho callejero recién salido del agua. Quien irrumpió en el escenario de mi vida de esta triste guisa era un militar corso de corta estatura y aire taciturno que por entonces respondía al peculiar nombre de Napoleón Napoleón Eddie Bonaparte. En mayo de 1795, y a pesar de haberse destacado en Turón frente a los ingleses, Bonaparte mal vivía en París. Y lo hacía con media paga en castigo por haber rechazado el mando del ejército del Este aduciendo que era un puesto que no tenía futuro. Jacob vino de corazón, sus apreciaciones sobre la política de París y sus más que reveladores comentarios sobre las mujeres las dejó reflejadas en una carta que envió a su hermano José que dice así. Las mujeres están en todos lados, en los teatros y en los espectáculos públicos, en los paseos y en las librerías. Por todos lados se ven mujeres bellas. Aquí, más que en ninguna otra parte del mundo, parecen llevar las riendas del gobierno y los hombres se vuelven peleles en su compañía. Piensan sólo en ellas y viven sólo para ellas. Una mujer debe vivir en París apenas seis meses para ver qué le corresponde, para comprobar cuál es su imperio. Sin embargo, antes de conocer mejor a este personaje que ahora entra en escena, dejémosle unos minutos más taciturno junto a su ventana para que yo pueda describir a otros actores del momento. Junto a Talien, quien por aquellas fechas había adquirido la enojosa costumbre de vagar por los salones ocupado tan sólo en la triste tarea de comprobar si estaban llenas o vacías las copas de nuestros invitados, eran varios los nuevos amigos que frecuentaban la Chomier. En lo que a compañía femenina se refiere, a la siempre brillante Germaine de Estael y a la no menos brillante, aunque por distintas razones, Rose de Bojarnés, se unía ahora la de Jean-François Julia de la Ida Recamier, más conocida como Juliette Recamier. Esta muchacha, que estaba destinada a convertirse en una de las mujeres más famosas de París y a inspirar a escritores tan dispares como Chateaurriand y a la propia Madame de Estael, tenía por aquel entonces dos características encantadoras. Jugaba a ser virgen y contaba, helas. Con once años menos que yo. En cuanto al segundo atributo, no era algo que tuviera importancia en ese momento de nuestras vidas. En aquel año de gracia yo disfrutaba de unos muy bellos 27 abriles, edad que, por lo general, resulta bastante más atractiva que unos tiernos 16. El primero de los atributos, en cambio, ya empezaba a molestarme entonces. No porque yo considerase que la virginidad fuera algo digno de admiración, más bien todo lo contrario. Sin embargo, y para mi estupor, esa monserga de la virtud y la doncellez pareció calarondo en el ánimo de bastantes de mis amigos y admiradores. Y es que como ya he apuntado en alguna ocasión, París era una ciudad que amaba por encima de todo lo novedoso, lo diferente, fuera de la índole que fuere, y una muchacha que se proclamaba virgen en un mundo lleno de mujeres que, disfrazadas de concubinas romanas, coleccionaban amantes de uno y otro sexo, era, cuanto menos, una flor exótica. La virginidad de Madame Recamier parecía tanto más sorprendente por estar casada hacía tres largos años. Sin embargo, lo cierto es que Monsieur Recamier, banquero de renombre y mayor fortuna, y que triplicaba la edad de su joven esposa, dicho sea de paso, alentaba a su vez la leyenda. Para añadir más interés aún a la historia se decía además que Juliet era completamente fiel a su añoso marido, y que ello era debido a una explicación fisiológica. Como no soy amante de los chismes baratos no puedo decir exactamente de qué explicación fisiológica se trataba, pero sea lo que fuere, lo que sí puedo asegurar es que la muchacha supo sacarle un enorme partido a su virtud y ser por ella admirada. Para completar esta, para mí, la tosa imagen de virgen intacta, Juliet solía vestir, además, de modo distinto del que se estilaba entonces. Nunca se la vio copiar mis atuendos de Aspasia, aquella cortesana griega consejera de Pericles, ni mucho menos mis disfraces de Diane Cazadora o de Mesalina. Todo lo contrario. Juliet Recamier paseaba, algunos rendidos recamieristas dirían levitaba, por los salones vestida con castísimos vestidos de color rosa muy pálido o blanco, largos hasta los pies y con escotes de lo más recatado, lo que, unido a su indudable belleza, le confería un aire de casto desvalimiento que pedía a gritos protección. En cuanto a los hombres, me gustaría destacar como sobresaliente la presencia en mi casa de dos caballeros de porte muy distinto. El primero era Freron, jefe de los Boyous, o Granujas, una fracción de los Muscadins. Este personaje se puede decir que era prototípico de nuestra época. Participante entusiasta en las masacres de septiembre primero y miembro de la convención y regicida después, se convirtió a continuación en uno de los más encendidos defensores de la causa anti-robespierista, colaborando activamente en su caída. Sin embargo, una vez muerto el incorruptible, comenzó a coquetear con la causa realista a través de su periódico Lorateur di Peuple. Él, que había votado la muerte de Luis Capeto. Miembro destacado de esa tan extravagante juventud dorada de la que ya hemos hablado en otros capítulos, todos lo consideraban el casanova de la política y paseaba por mis salones vestido de forma sumamente flamboyante. El otro personaje del que quiero hablarles es Barras. Paul Barras se coló en la chomier y también en mi vida como la mala yedra y, a partir de ahí, comenzó a crecer y crecer hasta abarcarlo todo. Se paseaba por mis salones como si fueran su casa. Al principio no me importó, al fin y al cabo era el hombre más influyente de Francia y me distinguía con su amistad. Además, era encantador cuando se lo proponía y muy generoso, al menos al comienzo de nuestra relación. En cuanto a esta, no es una etapa de mi vida de la que me sienta orgullosa. Temo que mi hija María Luisa nuevamente torcerá el gesto al leer las líneas que vienen a continuación, pero ¿de qué sirven unas memorias si los pasajes turbios se maquillan o falsean? En la vida de todo ser humano hay oscuras sombras, pasajes vergonzosos y pequeñas infamias, y las mías tienen un nombre. Paul François Barras. Digamos que todo comenzó como un juego y con un flirte en el que participaba también mi buena amiga Rose. En aquella época no era raro que dos amigas compartieran cama con el mismo hombre. No a la vez, me apresurro a aclarar, sino sucesivamente, y ello no enturbiaba en absoluto la pasión que sentíamos por el objeto de nuestros favores, ni mucho menos la amistad que nos unía. Así, Rose fue la primera de nosotras en tener amores con Barras, lo que le permitió, por cierto, recuperar muchos de sus efectos personales, incluidos un carruaje y caballos confiscados desde la muerte de su marido. También, y gracias a la ayuda de Barras, en agosto de 1795 pudo instalarse como inquilina en un bonito petit tel de la Roche Antereine, lo que ayudó a su bienestar y al de sus hijos. En cuanto a él, yo creo que le atraían mucho los femeninos encantos de Rose, y más aún ciertas técnicas amatorias y tropicales de la futura Josefina, algunas de las cuales ella tuvo a bien enseñarme. Como por ejemplo, los placeres de eso que el marqués de Sade llamaba el segundo santuario, algo que, según he podido comprobar, es muy del gusto de los caballeros. Mi hija María Luisa una vez más se llevará las manos a la cabeza al ver que escribo estas cosas. Hay detalles que nada ayudan a perpetuar tu buen nombre, mamá, dirá, estoy segura. Te prohíbo terminantemente que describas qué es el segundo santuario. Yo por mí lo haría de mil amores, pues creo que es algo que vale la pena saberse, pero como temo que después de mi muerte mi mojigata hijabore este capítulo y, además, es harto difícil hablar de ciertas cosas sin caer en la vulgaridad, remitiré al lector curioso a la obra de Sade. Porque el divino marqués no ganó este apodo por sus gestas eróticas, como cree la mayoría, sino por ser un escritor de enorme talento capaz de hablar de todo, hasta de lo más inconfesable, utilizando para ello un lenguaje preciso y a la vez muy bello. De él se valió, y muy bien, para explicar mejor que nadie lo que es este oscuro y a la vez muy intenso placer. Y si no leen a Sade, echen ustedes al vuelo la imaginación, seguro que no les será nada difícil adivinar en qué consiste penetrar por este secreto escondrijo. Pero basta ya de primer y segundo santuario. Basta de alcoba y de amantes compartidos, volvamos una vez más a los salones, porque allí hemos dejado a uno de nuestros actores más principales junto a la ventana y muy taciturno. Como ya he dicho unas líneas más arriba, aquel joven de veintitantos años se llamaba entonces Napoleón Edi Buonaparte e iba pobremente vestido. Era corto de estatura y la moda de llevar el pelo largo y desgreñado al estilo orejas de perro achaparraba aún más su figura. Buonaparte, a pesar de su juventud, era ya general y se había destacado en la reconquista de Tulón dos años antes. Allí conoció a Barras, y esa era la razón por la que se encontraba en nuestra casa mirando por la ventana y con cara de circunstancias. El general no era amigo de reuniones mundanas, sobre todo de las que, como las mías, estaban llenas de hombres de oratoria brillante, y vacua según su opinión, y de mujeres bellas, y frívolas, como para reparar en un militar con la casaca desgastada y unas botas que pedían a gritos medias suelas. «Rose, querida, te han presentado ya al general Buonaparte. Su fama le precede, seguro que has oído hablar de él», le dijo esa noche Barras a Rose de Bojarnés al tiempo que la tomaba del brazo para acercarla a nuestro nuevo invitado. Un cruce de miradas, apenas una sonrisa se prodigan entonces estos dos futuros actores principales de la historia de Francia, y Rose, que siempre fue generosa y atenta con los más débiles, tiende su mano al general. He aquí cómo empezaría a cumplirse lo predicho muchos años antes por la vieja hechicera Marí Celeste en Martinica. El futuro emperador de Francia y la futura emperatriz Josefina se saludan con una sonrisa, pero, de momento, diríase que el destino tiene otros planes. Y es que la mirada de Buonaparte se posa sólo un instante en el hermoso rostro de Rose de Bojarnés. Ella, por su parte, que atenta a mis consejos ha aprendido a sonreír sin enseñar los dientes, está muy bella esa noche. Sin embargo, los ojos del héroe de Tulón han seguido otra ruta. «Ah», dice entonces Barras al darse cuenta del objeto de atención del joven militar. «Veo que no os he presentado aún a nuestra anfitriona. Teresa, Mabel, este es el general Buonaparte». Napoleone me miró entonces con esa expresión que tantas veces he observado en los hombres, sobre todo en los que son de corta estatura. Me refiero a una en la que se mezcla el deseo con una cierta altanería retadora que parece decir. «Me ves poca cosa, mi bella amiga. Espera y verás». Yo, por mi parte, siempre he sido especialista en disolver suspicacias y altanerías, de modo que tomé del brazo a aquel pequeño general y hablando de esto y aquello le rogué que diera conmigo una vuelta a la habitación. He aquí, por cierto, una de las muchas costumbres inglesas que se habían puesto de moda últimamente. La habían traído del otro lado del canal de la mancha nuestro semigrescopiada de lo que solía hacerse en las grandes casas de campo que hay en aquellas tierras, y consistía, por curioso que parezca, precisamente en eso. En recorrer del brazo de alguien el perímetro de una habitación una y otra vez saludando a aquellos con quienes uno se encontraba por el camino entregados a la misma tarea. Frenet ya llamaba a esto la promena de desidios, porque, en su opinión, resultaba ridículo ver a personas serias e importantes dar vueltas como un burro en una noria, pero a mí me parecía una costumbre encantadora. Y es que dicho paseo no sólo poseía la virtud de permitir que luciera muy bien el vestido que una llevase puesto en ese momento, sino que servía además al salutífero propósito de estirar un poco las piernas cuando el clima exterior no permitía otro ejercicio más próximo a la madre naturaleza. —¿Damos otra vuelta, general? —Vamos, concededme ese placer, os lo ruego, le dije con mi mejor sonrisa. Sin embargo, después de dos vueltas del brazo del general, lo cierto es que apenas había conseguido arrancarle un par de sonrisas. Por eso me detuve delante de Rose de Bojarnes con toda la intención de pasarle a ella el testigo en la promena de desidiots con tan silente compañero. —Tesoro, dije esbozando una de mis mundanas sonrisas, ¿no te parece adorable nuestro nuevo amigo? ¿Cómo era vuestro muy difícil nombre? —¿Napolíne? —¿Napoleone? —Encantador, sin duda. Después de decir estas palabras me reí con ganas, pero no de la cara que había puesto buena parte al ver interrumpido nuestro paseo, sino de cierto comentario que Rose acababa de susurrarme al oído en una parte y que describía al recién llegado de una manera muy graciosa. —Vaya, vaya, ¿con qué descaro piensas endosarme a este petit gringalet? Me había cuchicheado con ese acento criollo que lograba que todo sonara tanto más ingenioso, y las dos soltamos una carcajada que dejó desconcertado y no del todo contento a nuestro taciturno amigo. Mucho se especularía más tarde sobre cómo y dónde se conocieron Napoleón y Josefina, pero fue exactamente así como tuvo lugar aquel histórico encuentro. Entreverado de palabras frívolas, sonrisas traviesas y de una carcajada, lo reconozco, algo fuera de tono. Pero ocurrieron más cosas significativas esa noche, como la que voy a relatar. Al cabo de un rato, cuando Barras vino a reclamar la presencia de Rose para una partida de cartas, volví a quedarme a solas con buena parte. Entonces le tomé de nuevo el brazo y con el mismo aire desenfadado de antes me lo llevé a una parte para decirle. Mi querido general, estoy muy feliz de que vengáis a mi casa, y los amigos de Barras son, desde luego, mis amigos. Creo por ello que puedo rendiros un pequeño servicio del que nada tiene que saber el resto de los presentes y que seguramente os será muy útil. Me refiero al estado de vuestro uniforme. —Sí, ciudadana, dijo él enrojeciendo hasta la raíz del pelo e incluso a través de las orejas de perro. No sé si Barras os ha explicado, pero me encuentro en una situación difícil. Después de un éxito militar no siempre viene otro, y tras la ya lejana hazaña de la toma de tulón me veo destituido por causas que no hacen al caso. Si estoy en París y en este estado en que me veis, no es por mi gusto. Necesito un traje nuevo, sí. La intendencia me prometió uno, pero no es algo de lo que me guste hablar con una dama. Entonces yo esbocé mi más amplia sonrisa de Nuestra Señora del Buen Socorro antes de decir. Mi general, eso no tiene importancia alguna. Lefebre, que es quien se ocupa de los tan enojosos asuntos de intendencia, es un gran amigo mío. Os daré una carta para él y os atenderá enseguida. Muy pronto tendréis una casaca y unos culotes nuevos, os lo aseguro. La samaritana escena terminó con el pequeño general besando mi mano con devoción y agradecimiento por mi generosidad. Sin embargo, ahora, con la perspectiva que da a ser más vieja y desde luego mucho más sabía, creo que en ese momento se decidió mi suerte respecto de Napoleón Bonaparte. Él y yo fuimos a partir de entonces grandes amigos, incluso más que eso. Pero mucho me temo que el orgullo de quien pronto sería el hombre más poderoso de su tiempo nunca olvidó que se había visto en una ocasión en la desairada circunstancia de recibir casi una limosna de manos de una mujer como yo. Nunca sirvas a quien sirvió ni pidas a quien pidió, dice un juicioso refrán de mi tierra, y yo creo que tanta sabiduría requiere otra reflexión en la misma línea. Nunca esperes tampoco que los vencedores agradezcan a aquellos que los ayudaron en sus momentos más bajos, porque ellos no gustan de los testigos incómodos. He aquí pues la historia del primer error de Nuestra Señora del Buen Socorro con el futuro amo del mundo. No sería el último, me temo. Sin embargo, en ese momento nada de lo antes dicho tenía la más mínima importancia. A mediados de 1795, Napoleón no era más que un petit gringalet y el amo de Francia se llamaba Barras. El 5 de octubre, poco antes de que lo nombraran director, sofocaría, con la ayuda de Bonaparte y a Hierro y Fuego, dicho sea de paso, una insurrección realista en París, y durante toda la época del directorio, del que fue pieza clave, Barras conseguiría practicar con verdadero talento el difícil arte de turnarse en aplastar hora a los partidarios de la monarquía, hora a los de la izquierda, logrando mantenerse en el poder contra todos y contra todo. Hay que decir, sin embargo, que la situación general del país no podía ser más penosa. Cada día aparecían cadáveres en el Sena, y desde la insurrección popular ocurrida en Germinal, Abril, se hablaba de la lucha entre los vientres vacíos del pueblo y los vientres podridos de los dirigentes, con Barras a la cabeza. Sí, así era el hombre que compartía mi cama. En la esfera de lo privado, Paul como amante no era ni mucho menos perfecto, y de eso hablaré más adelante, pero en la esfera de lo público nuestra relación era mucho más gratificante, puesto que me permitía continuar ejerciendo las labores de socorro que tanto me satisfacían. Así, tal como había hecho antes con Talien, yo procuraba utilizar mi influencia con Barras para paliar la desdicha de otros. Sin embargo, reconozco que mis labores caritativas de esa época no puede decirse que estuvieran tan cercanas al pueblo como antes. Encandilada por mi propio personaje y bastante estúpidamente, cometí varios errores. El Palacio de Luxemburgo era la nueva corte en la que reinaban los directores. Había cinco, pero a quién le interesaba por ejemplo aquel enano jorobado de nombre la Rebellir Lepeaux, o el simiesco y gordo Reubella. ¿Y qué decir de Carnot, tan vulgar y avaro que cuando quería presumir de rumboso como gran cosa invitaba a sus amigos a tomar sopa? ¿O del insignificante Letourneur? En medio de este cuarteto decadente y muy poco atractivo, Barras destacaba más que nunca. Y qué maravilloso era el escenario en el que resplandecía. Antes de entrar en el palacio podía verse, por ejemplo, una corte de magníficos soldados que hacían guardia y que eran todo un símbolo de cuánto habían cambiado los tiempos. Por supuesto, ya no había por ahí tricoteuses, ni sans-culots, ni ciudadano alguno del pueblo que acechase la entrada de la asamblea. Ahora lo que podía verse cerca de este centro de poder eran coches elegantes, tilburis o cabrioles de los que se apeaban muscadins y merveilleuses invitados a los salones del todopoderoso director. Y allí, recibiéndolos a todos, presidiendo a la derecha de Barras, estaba yo, Teresa Cabarrús. Muy alejada, por cierto, de Talien, que prefería quedarse en casa para no ver estos espectáculos, y alejada también de las gentes de la calle, a las que solía sonreír a través de los cristales de mi coche, pero de las que ya no recibía tan cálida respuesta. En principio, no le di importancia. Al fin y al cabo, tenía buena conciencia, puesto que continuaba con mis labores de buen socorro, pero mucho me temo que éstas no estaban bien elegidas. Empleé mucha energía, por ejemplo, en salvar de la ruina a una industria de gran solera en Francia. Sin embargo, tal industria era la muy elitista fábrica de porcelana de sebres y mi forma de ayudarla consistió en usar sus vajillas y ornamentos con bastante ostentación en la chomier para ponerlos de moda. Otra de mis cruzadas destinadas al fracaso fue intentar conseguir que el directorio otorgara el placet a mi padre, Francisco Cabarrús, que estaba en libertad en España desde el año 1792 y no desde 1795, como erróneamente señalan algunos, para que aceptaran su nombramiento de embajador en París. Habría sido muy gratificante que mi padre lograra tan estratégico puesto y contar con su compañía, de modo que puse todo mi empeño en apoyar esta empresa. Por aquel entonces, Manuel Godoy se entretenía una vez más conspirando para situar en el trono de Francia a un borbón español, y dicha idea era apoyada vivamente por mi padre. Sin embargo, como el príncipe de la paz era un experto en ese arte tan del momento de jugar con varias barajas, al tiempo que intrigaba con Francisco Cabarrús favoreció también que Luis XVIII tuviera un representante oficial en Madrid, el duque de Javre. Por esta razón, no es difícil comprender que la embajada de Francia en Madrid fuera un nido de espías y contraespías en el que mi padre trataba de desenvolverse como mejor podía. Lamentablemente, uno de los muchos informantes que intrigaban por ahí era un tal Mangourit, mazón y republicano exaltado que cometió no pocas imprudencias en la corte, lo que tuvo la desdichada consecuencia de indisponer a Godoy con el directorio. Como resultado de esto, ni él ni el gobierno de Francia consideraron oportuno apoyar el nombramiento de Cabarrús en París. Para colmo, a la negativa de España de nombrar a mi padre, se unió el hecho de que, en París, mis labores como intermediarias se interpretaron como una intolerable injerencia de la amante de barras en los asuntos de Estado, de modo que todas mis tentativas se vieron abocadas al fracaso. Por si fueran pocas equivocaciones las que vengo de narrar, al ser contrariada en mis deseos, me dediqué a dar fiestas cada vez más sonadas tanto en el Palacio de Luxemburgo como en la Chomier mientras el pueblo pasaba hambre. Pero no era cierto, me decía yo, que apenas un par de años atrás, en Burdeos, la situación era mucho peor, con cientos de personas que morían cada día y sin embargo a nadie le parecía mal que me paseara semidesnuda para admiración de todos. ¿Y qué decir luego, en París, cuando una vez convertida en Nuestra Señora de Termidor mis labores de buen socorro las realizaba disfrazada de Diane Cazadora? Yo era rica y bella, era la amante oficial de los hombres más poderosos en cada momento, y la gente hasta ahora siempre me había perdonado mis excentricidades. Sin embargo, los vientos de la historia habían rolado de nuevo, y esta vez Teresa Cabarrús no supo intuir por dónde soplaban. Dos mujeres, dos destinos. Con los años, parece claro que la que sí comprendió a tiempo que los vientos rolaban y logró acertar con el rumbo adecuado fue Rose de Bojarnés. Vale la pena recordar que, viuda desde 1794, Rose tenía a su cargo dos hijos adolescentes, Eugenia y Hortense, y que, debido a que al salir de prisión su economía distaba mucho de ser bollante, siempre supo utilizar muy bien sus encantos para encontrar algún patronáfugo. Durante un tiempo éste se lo brindó Barras, como ya hemos visto, pero al consolidarse su relación conmigo, Josefina decidió que era hora de buscar apoyo en otra parte. Son muchos los que afirman que Barras empujó a Josefina en brazos de Napoleón, y que lo hizo no sólo para librarse de la siempre latosa presencia de una antigua amante, sino también para controlar a través de ella a Bonaparte. Yo, sin embargo, no creo que así fuera. Es cierto que una jugada de esta naturaleza encaja bien con la mentalidad sin escrúpulos de Barras, pero también es cierto que Josefina, a falta de una gran inteligencia, tenía dos admirables cualidades que mucho ayudan a triunfar en la vida. Desconocía la envidia, y así lo atestigua su larga amistad conmigo, y contaba con eso que despectivamente llaman algunos instinto femenino y que no es otra cosa que una gran intuición y una no menos grande astucia. De ahí que supiera muy bien lo que estaba haciendo cuando escribió a Napoleón las siguientes líneas el 6 de Brumaire, o lo que es lo mismo, el 28 de octubre de 1795. No venís ya más a ver a una amiga que os ama, la habéis completamente abandonado. Os equivocáis muy de veras porque ella os tiene verdadero aprecio. Venid mañana sábado a almorzar conmigo. Necesito veros y hablar con vos sobre vuestros intereses. Buenas noches, amigo mío, un beso, viuda bojarnés. A pesar de que se conservan multitud de cartas de Napoleón a Josefina, la que acabo de reproducir es una de las pocas que se conocen de ella a él. Como es bien sabido, la correspondencia de Bonaparte a Rose de Bojarnés se mantuvo hasta después de su divorcio y es un testimonio único para conocer el lado humano y a la vez más sorprendente de su autor. Y quien se entretenga en estudiarla descubrirá cómo en las cartas primeras, esto es, las que enviaba a su amada al comienzo de la relación, Napoleón no sólo está rendidamente enamorado de Josefina, sino que se muestra como el elemento débil de los dos, llegando incluso a disculpar que ella tuviera otros amantes. Para muestra de lo que digo valgan las líneas enviadas al poco tiempo de casados, cuando Napoleón estaba en Italia. Tú tenías que partir el 5 de Preirial y, tonto de mí, yo te esperaba el 13. Como si una mujer hermosa como tú pudiera abandonar sus costumbres, sus amigos, su Madame Talien y una cena con barras y un estreno teatral. Tú amas a todos más que a tu marido, no sientes por él más que un poco de estima. Todos los días pensando en tus errores, tus faltas, me golpeo el costado para no amarte, pero he aquí que te amo más si cabe. En fin, mi incomparable pequeña, voy a decirte un secreto. Ríete de mí, quédate en París, ten amantes, que todo el mundo sepa que no me escribes, y bien. Yo te amaré diez veces más por ello. Sin embargo, en el momento en que nos encontramos ahora aún faltaban unos meses para que tal carta se escribiera. Josefina acababa de mandar la nota reproducida más arriba para invitar a Napoleón a visitarla en su casa y Cupido apenas afilaba sus flechas. Como ya he contado antes, Napoleón y Josefina se conocieron en mi casa gracias a barras. El emperador, años más tarde y una vez que nuestras relaciones se torcieran, digamos, narró de otro modo muy distinto el encuentro con su futura mujer. Según él, se habían conocido en una escena más acorré con la estética de la época. Una marcial y a la vez revolucionaria. Estamos ahora en otoño de 1795 y por aquel entonces, a raíz de la insurrección realista de Vendémiaire en París, que como ya sabemos fue aplastada sin contemplaciones por barras con la ayuda de Napoleón, la convención dio una orden tajante. Que los habitantes de ciertas secciones de la ciudad entregaran todas las armas que tuvieran en su poder en el plazo de tres horas. Entre estos se encontraba Josefina y por tanto tuvo que entregar un sable propiedad de su difunto marido. Dolido por la pérdida de un objeto tan querido, Eugéne, hijo de Josefina, se había presentado ante Bonaparte para suplicar que se lo devolviera. Entonces, según el propio Napoleón, ocurrió lo siguiente. Eugéne rompió a llorar al ver la espada de su padre. E impresionado por la naturaleza de su petición y por su corta edad, accedía a complacerle. Al día siguiente, Madame Bojarnet se vio en la obligación de agradecer mi amabilidad y yo me comprometía a devolverle la visita. Como vemos por los términos de la carta de Josefina a Napoleón, en efecto se produjo esta visita, pero tuvo lugar cuando ellos ya se habían conocido en mi casa. Lo que sí es cierto, como también puede verse por los términos de la carta, es que el futuro emperador necesitó un empujoncito rubricado con un beso para repetir el encuentro. Ya sea gracias a la versión que cuenta Napoleón, ya sea gracias a la mía, lo importante es que a partir de entonces Napoleón se hizo más asiduo a las reuniones de la Chomier, donde solía coincidir con su amada. Josefina y él compartían además ciertas aficiones, como la quiromancia, por ejemplo, y debido a esta curiosa circunstancia en nuestras largas veladas invernales ambos se turnaban para leer la buena aventura a nuestros invitados. No puedo decir que el tiempo confirmara las dotes adivinatorias de Josefina ni tampoco las de Bonaparte, pero recuerdo una predicción que causó cierto revuelo entre los presentes. Gabriel Julien Obrard, otro de los habituels de aquellas reuniones y del que mucho tendremos que hablar más adelante, porque también fue uno de los hombres de mi vida, lo cuenta así. Una noche, Bonaparte, adoptando el tono y las maneras de un vidente, tomó la mano de Madame Thalien y le dijo mil locuras. Todos deseaban someter sus manos a examen, pero cuando le llegó el turno al general Oche se produjo un súbito cambio de humor. Napoleón examinó atentamente los signos de la mano del héroe de Quiberón y con un tono solemne, en el que se adivinaba una intención poco benévola, dijo. General, usted morirá en su cama. Gran cólera empañó en un momento la frente de Oche, pero una ocurrencia de Madame de Bojarnés disipó entonces los nubarrones e hizo renacer la galleté, alegría, que el incidente había apagado. Esta es sin duda una de las escenas de la vida de Napoleón que más han explotado biógrafos y novelistas. Si tenemos en cuenta que morir en la cama era el peor desdoro para un militar y que la figura de Bonaparte era entonces sólo la de un muy ambicioso oportunista, la escena de él como quiromante resulta bastante pintoresca. No le faltan por lo demás sabor y esa atmósfera inquietante que anuncia que tal vez el destino esté anticipando una de sus muchas ironías. Oche, en efecto, murió poco más tarde de neumonía, pero como todos sabemos la suerte quiso también que uno de los militares más geniales de todos los tiempos, Napoleón Bonaparte, muriera a su vez en la cama después de haber conquistado medio mundo. Una vez más los naipes y las profecías que rondaban la vida de Rose de Bojarnés hablaron, pero lo hicieron, como tantas veces ocurre, de modo torticero. El rival de Bonaparte. La antes mencionada galleté de Josefina, por este nombre y no por el de Rose prefería llamarla Napoleón y así la llamaremos nosotros también de ahora en adelante, conquistó muy pronto el corazón del futuro emperador. A partir de estas fechas comenzaron a hacerse muy frecuentes sus visitas a casa de la viuda de Bojarnés, sobre todo durante la noche. Ahí, el futuro amo del mundo tenía que compartir el lecho de la bella con la alargada sombra de Barras, que se jactaba de conservar en casa de Josefina peines y cepillos y otros implementos de aseo de esos que uno guarda en casa de las amantes eventuales. Sin embargo, como ya hemos visto por sus cartas, Napoleón, al menos en aquel momento de su relación, no era celoso, muy al contrario. Incluso se cuenta cómo, cuando Barras estaba a punto de conseguir que el directorio nombrara a Bonaparte general al mando de las tropas francesas en Italia, ocurrió la siguiente escena narrada por un testigo presencial. Barras quería que Napoleón, en quien adivinaba prodigiosas dotes militares, se pusiera al mando de las tropas en Italia, pero quien más interesada estaba en conseguir este ascenso era Josefina de Bojarnés. Un día la vimos entrar en compañía del general en la antesala del gabinete de Barras con gran ímpetu. Y, después de dejar a Napoleón afuera, abrió sin ser anunciada la puerta del gabinete del director. A saber qué secretas conferencias mantuvo la viuda de Bojarnés tras aquella puerta mientras Napoleón caminaba impaciente por la antesala a grandes zancaras. Pero lo cierto es que salió al cabo de un rato con su bello vestido arrugado y recomponiéndose precipitadamente el pelo. Bonaparte no pareció reparar en dichos desperfectos y si lo hizo nada comentó. A este testimonio más bien malintencionado apostilló yo que la conducta de Napoleón nada tenía de extraordinaria. En aquellos tiempos del directorio tan dados a fiestas, galanteos y frivolidades la moral tenía un significado muy... elástico, digamos. Aún así, y según testimonio del propio Napoleón, existía otra incómoda sombra en el lecho de Josefina que importunaba grandemente al general. Era esta menos voluminosa que la de Barras, o que la de otros amantes eventuales, pero de mucho más peso en los afectos de la bella. Dicho personaje respondía al nombre de Fortuné y Bonaparte habla de él en los siguientes términos. Es mi rival. Él estaba en posesión del lecho de Madame cuando yo la conocí. Quise hacerle salir, pretensión inútil. Se me dijo que yo debía elegir entre dormir en otra cama o consentir y compartir. Esto me contrarió mucho, pero era uno lo tomas o lo dejas. Me resigné por tanto. Sin embargo, el favorito fue menos acomodaticio que yo. En mi pierna llevo aún la prueba. A continuación Bonaparte describe a su rival. Ni guapo ni bueno ni amable. Era bajo, de patas cortas, menos leonado que rojizo, este chucho, con nariz de comadreja, no recordaba a su raza más que por su máscara negra y su cola en tirabuzón. Así era Fortuné, destinado junto a Bucefalo o Babieca y otro escaso número de criaturas a ser de los animales más famosos de la historia. En su caso, las crónicas lo recuerdan por compartir lecho, a regañadientes y durante mucho tiempo, con Napoleón Bonaparte. A pesar de sus varios rivales en el lecho de Josefina, y ahora no me refiero precisamente a los de cuatro patas, la historia de amor entre ella y el futuro emperador se fue consolidando cada vez más. Él la adoraba, ella se dejaba adorar. Yo, por mi parte, me congratulo haber sido una de las valedoras de tan romántica historia. No tanto porque adivinara el brillante futuro que esperaba al general, precisamente, me temo que como bruja alomar y celeste tampoco yo hubiese hecho carrera, sino por otra razón de índole práctica. Josefina tenía por aquel entonces casi la edad de Cristo, esa en la que la belleza femenina comienza a declinar. Es cierto que ella podía presumir de un charme especial, así como de un bello cuerpo que paliaba en parte otros defectos, como su mala dentadura, pero el tiempo no pasa en balde para nadie y suele ser especialmente inmisericorde con las mujeres, sobre todo con las que carecen de medios económicos. Piénsalo, Rose, le dije un día en el que, como tantos otros, nos reuníamos a hablar de nuestras cosas, él daría lo que fuera por casarse contigo, te adora. Y a ti también te adora, replicó Rose sin el menor atisbo de malicia, no hay más que ver la carta que te ha escrito hace poco. Conocerla a usted es no poderla olvidar jamás. Estando lejos de su amable persona lo que uno desea vivamente es volver a acercarse, en el transcurso de noviembre a febrero podemos hablar sin cesar. Y luego se despide con mi estima, mi consideración, iba a decirle mi respeto, pero sé que a las mujeres hermosas no les gusta esa palabra. Me sorprendió sobremanera que Rose recordara también los términos de una carta que yo le había enseñado solo muy brevemente. —Vamos, querida, dije restándole importancia, bien sabes que lo que los hombres escriben, sobre todo cuando están en el frente como nuestro general, no tienen más importancia que las palabras de un bonito cumplido. Es contigo con quien sueña, no lo dudes. Y tú harías muy bien en tenerlo en cuenta. —Supongo que ahora dirás que tengo que pensar en mi futuro y que no me estoy haciendo ni un día más joven, interrumpió ella mientras alisaba los pliegues de su nuevo vestido blanco de un modo encantador. Rose, como ya sabemos, gastaba mucho más de lo que debía en ropa, en afeites, en todo lo que estuviera de moda, por eso no me pareció desatinado recordarle dicha circunstancia. Además están los muchos gastos de alguien como tú, a quien le gustan siempre las cosas bellas y caras. Querida, no seas tediosa, pareces mi anciana tía que me escribe desde la Martinica solo para recordarme que soy una pobre viuda sin recursos. Si se trata de hacer un matrimonio por conveniencia, él tampoco tiene dinero. Pero tiene futuro. Barras dice que es un genio militar como no ha visto jamás. Genio y pobre, porfió ella. Y además es mucho menor que yo, Teresa. Son nada menos que seis años de diferencia, se cansará de mí tarde o temprano. Además, yo no le amo, es tierno, cariñoso, sí, pero... Pero te adora, Rose, insistí yo, he ahí una base muy sólida para un matrimonio. Como el tuyo con Talien. Rose no era de esas personas, a menudo mujeres, a las que les gusta decir cosas desagradables. No había malicia en su pregunta, pero aún así, sus palabras me hirieron en lo más hondo. Tenía razón. Talien me amaba tan rendidamente como el pequeño Corso la amaba a ella, y sin embargo, el nuestro era un matrimonio que sólo se mantenía porque él había decidido callar y consentir. Talien procuraba hacer como si no se diera cuenta de lo que sucedía entre Barras y yo, y yo se lo agradecía. No, querida, le respondía a Rose. Nuestro matrimonio es un cadáver, un muerto en vida desde hace mucho tiempo. Algo muy distinto de tu amistad con Napoleón. Talien es un hombre acabado. En cambio, este joven general está en plena ascensión. Le recordé entonces las predicciones de la vieja Marí Celeste, las mismas que tanto le habían ayudado a mantener la esperanza cuando estábamos a un paso de la guillotina. Tú siempre has confiado en la buena aventura, Rose. ¿Por qué no hacerlo ahora? Piénsalo bien. Yo no sé qué fue lo que por fin la decidió aceptar la propuesta de matrimonio del petit gringalet, si aquella vieja profecía supersticiosa de su infancia o, por el contrario, un muy actual y pragmático cálculo que le decía que más convenía ser la esposa de un pequeño general de aspecto algo ridículo que la segunda querida de un hombre como Barras o la amante circunstancial de tantos otros. Pero, sea por la razón que fuere, una vez nombrado Napoleón general de las tropas en Italia, un día soleado deben ser del año cuarto. Josefina y él se casaron. Algunos historiadores se han detenido en señalar como paradoja el hecho de que nada en aquella ceremonia anuncial era lo que parecía ser. Talien y yo, felices amigos de la pareja que actuamos como testigos, no éramos ni felices ni pareja. Tampoco la principal de las joyas que lucía Josefina era auténtica, sino una bella reproducción. Las fechas de nacimiento de los contrayentes estaban trucadas para que no se notara tanto la diferencia de edad, Josefina se quitó cinco años y Napoleón se añadió uno. Y por fin, a diferencia de lo que ocurre en todos los enlaces, fue el novio quien llegó tarde a la ceremonia, nada menos que dos horas después de la prevista. En realidad, tan largo retraso estaba más que justificado. Bonaparte debía salir para Italia un par de días más tarde y aún le quedaban otros muchos asuntos que atender. Sin embargo, esta circunstancia hizo que la boda de Napoleón tuviera también otra particularidad. A pesar del gran amor que existía, al menos por parte de uno de los contrayentes, la cortísima luna de miel no fue todo lo romántica que cabría esperar. El novio pasó gran parte de ella inclinado sobre sus cartas militares trazando posibles rutas y estrategias. Visto todo lo que antecede, no puede decirse que en esta ocasión se cumpliera ese refrán español que sostiene que lo que mal empieza, mal acaba. Todo lo contrario. Tan accidentado comienzo fue el prólogo de una de las historias de amor más largas e intensas que registra la historia. Una vez más, danzando al borde del precipicio. Aún siendo cierto que aquel marzo de 1796 comenzó un largo y feliz matrimonio, no puede decirse que Josefina se sintiera demasiado apenada al ver marchar a su joven y flamante marido. En aquellos tiempos, ser una mujer casada y con un esposo en el frente no era impedimento para que una dama se divirtiera y saliese con sus amigos, al contrario. Así, cada vez era más frecuente ver a barras en sitios públicos del brazo de las que él llamaba sus diosas. Josefina y servidora de todos ustedes. En cuanto a lo que estaba pasando en el país en ese momento, es necesario explicar que, tal como ocurre con frecuencia, una vez más podía comprobarse el inveterado gusto de la historia por los juegos de espejos, también por los ritornillos. Lo que quiero decir es que aquellos días del directorio empezaban a parecerse inquietantemente a los últimos del ancien régimen, con una minoría frívola e imprudente que derrochaba dinero a manos llenas mientras el resto de la población pasaba incontables penurias. Como yo en ese momento participaba de la ceguera de los que viven en su particular mundo dorado, no veía, o no quería ver, cómo la situación económica del país se volvía cada vez más desesperada y los pobres pasaban hambre. Acostumbrada a que mis frivolidades siempre me fueran perdonadas, segura además de poder compaginar mis dos papeles teatrales favoritos, el de Nuestra Señora del Buen Socorro y el de Frívola Diosa de la Revolución y ahora del directorio, no me di cuenta de que una vez más estaba bailando demasiado cerca del precipicio. ¿Qué puedo decir en mi descargo? Muy poco, realmente, sólo que era víctima de cierta enfermedad común a la que yo, después de la desaparición de mi querido Jan Alex Laborde, me creía por completo inmune. Me refiero a ese perturbador desvalío, a esa abrasadora fiebre a la que llaman enamoramiento. El amor tiene a veces tan mal gusto, querida. Ni te imaginas. Ojalá nunca te ocurra, pero a veces Cupido nos maldice haciendo que nos enamoremos de quien menos lo merece, de un tonto por ejemplo, o de un miserable, o incluso de un perfecto canalla o un monstruo de egoísmo. Esto me dijo un día Madame de Estrael hablando sobre sí misma de ciertos amores suyos muy inconvenientes, y yo me reí porque no lograba entender que tal cosa fuera posible. Cierto es que, años atrás, había llegado a sentir por Talien una gran atirance pasionelle, como eufemísticamente llaman los franceses a una inclinación que anida más abajo de la cintura, pero no puedo decir que haya estado nunca enamorada de él. Además, aún a pesar de los muchos crímenes que en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad había llegado a cometer, sería injusto describir a Talien como un canalla, menos aún como un monstruo de egoísmo. En cambio, esta segunda definición encaja perfectamente con la personalidad de aquel que compartía mi cama en esos momentos. Hasta ahora, siempre que he hablado de barras he procurado hacerlo con eso que ingleses y franceses llaman nonchalance y que puede traducirse por desenfado o despreocupación. Que yo recuerde, sólo una vez he recurrido a palabras realmente negativas, y fue cuando dije que había crecido a mi alrededor como la mala hiedra hasta ocupar todo mi espacio. Me gustaría ahora retomar esa metáfora para explicar cómo poco a poco se introdujo en mis afectos, hasta entonces inaccesibles, este hombre que tanto marcaría mi vida. ¿Por qué amas a barras? Me preguntó un día Josefina, a la que, por supuesto, nunca había confesado mis sentimientos. Detengo por unos segundos este diálogo para explicar que soy de esas personas en apariencia muy abiertas, pero que nunca hablan de sí mismas. Sí, aunque suene contradictorio, se puede ser expansiva y reservada a la vez. Por lo general, a las personas les gusta tanto hablar de sí mismas que rara vez reparan en que sus confidencias no son retribuidas por otras. De ahí que, a pesar de nuestra gran amistad, en mi relación con Josefina era ella quien desnudaba sus sentimientos, nunca yo. Creo que ni tú misma te das cuenta de lo que te pasa, continuó diciendo ella sin esperar mi respuesta. Pero deberías tener cuidado. No sé a qué te refieres, respondí fríamente y Josefina alargó hacia mí una mano amiga. Tú siempre has sido más hábil con los hombres que yo, Teresa, y todos ellos, o casi todos, sería más propio decir, te adoran. Pero deja que esta vez sea yo quien te dé un consejo. Frente a los bardas de este mundo lo que hay que hacer es comportarse no como una mujer, sino como un hombre. Tomar lo que se pueda de la relación y no involucrar en ello ni el más mínimo sentimiento. ¿Comprendes, tesoro? Yo no dije ni sí ni no y procuré cambiar de tema, pero sus palabras estuvieron rondándome muchos días. Tal como ya he dicho, Rose, o mejor dicho Josefina, no era dueña de una inteligencia preclara, ni podía considerársela una estudiosa del comportamiento humano como Madame de Estael, pero poseía eso tan escaso que llaman sentido común. Por eso, ella nunca se enamoró de Barras. De un tipo fatuo que vestía de un modo ostentoso que a veces resultaba patético. De un hombre casado que nunca dejaría a una esposa que vivía juiciosamente en el campo lejos de él y de sus pompas. De un tipo venal que había hecho una fortuna aprovechándose de su situación privilegiada y a costa de la penuria del pueblo. De un hombre, al fin, cuyo único amor tenía un nombre. Paul Barras, jefe del directorio de la república. Y de tal individuo me enamoré yo, Teresita Cabarrus, la que con catorce años había jurado no hacerlo jamás. La que todos consideraban la reina de este París revolucionario que había acabado con los excesos de la monarquía únicamente para volver a ellos con redoblado énfasis, sólo que esta vez en nombre de la igualdad y de la fraternidad. Y no contenta con ambos errores, del brazo de aquel hombre me dedicaba ahora a pasear medio desnuda y cubierta de joyas mientras crecía el descontento popular. Hay quien considera que el amor es eximente de todo. Se enamoró, dicen, perdió la cabeza, se trastornó, y parece que tal extravío hace sus actos menos egoístas o al menos más excusables. Yo no soy de esa opinión. Pienso que el amor, aun si tiene como objeto a la persona más inadecuada, no puede servir de excusa para los errores que uno comete. Por eso, he aquí mis equivocaciones, las cuento tal como sucedieron. En 1796, Francia vivía, como ya hemos visto, un momento sumamente difícil, pero déjenme que les dé algunos datos más al respecto. Así retrató la situación Jacques Malet-Dipan, cronista de la época famoso por sus escritos. Las dos pasiones universales del momento son la codicia y la prodigalidad. La rapiña, la rapiña y luego una vez más la rapiña. He ahí el eje, la meta y el único objetivo de ahora. Se roba, tima, usurpa por cualquier medio, ya sea vil, rastrero o incluso ridículo. El robo adquiere cualquier forma, utiliza cualquier vileza. Nada se revela contra él ni lo intimida. Su descaro es superior a todo. De este modo se expresaba Malet-Dipan a propósito de los hombres del poder. De nosotras, las mujeres, no hablaba mucho mejor que digamos. Ellas son igualmente viles en sus costumbres y principios. Exhiben su inmoralidad en carruajes suntuosos en los que no les importa pasearse cubiertas de joyas y descubiertas de ropa. La mujer de barras recibe la adoración de una reina, y Madame de Estael expone su propia inmoralidad y petulancia. A pesar de que la situación era altamente inflamable, a pesar de que los periódicos denunciaban estas conductas y que incluso se representaban multitud de obras teatrales en las que se satirizaban los modos provocadores e insostenibles de los actuales responsables políticos, barras tenía razones para estar contento consigo mismo. El directorio, bajo su poder, había adquirido un aire grandioso, bizarro. Tan barroco y extravagante como el de su jefe máximo, que últimamente se había hecho confeccionar el siguiente atuendo, que muchos consideraban digno de una ópera buza. Pantalones de satén, capa tipo Francisco I. Profusión de encajes, sombrero con enormes plumas y dos espadas, una como emblema de la justicia y la otra un fino estoque que colgaba de su banda. Claro que este atuendo no desentonaba en absoluto con lo que era la moda masculina del momento y que tenía como máximos exponentes a esa juventud dorada de la que ya hemos hablado, que, como ya sabemos, les llamaban los incontables. En cuanto a los modos, otra característica de aquella época consistía en hablar con un acento que imitaba la pronunciación de los ingleses, que a todos nos parecía de lo más elegante, con esa languidez suya afectada y deliciosa. Para hacerlo bastaba con prescindir de la R, letra denostada además por ser la inicial de revolución, en todo aquello que se decía. Así, no era difícil, por ejemplo, oír a un incroyable decir de una merveilleuse. «¡Qué yefeme chamante, ella está faí en Mou y da Mou!» Sí, en tan estúpido fanal lleno de frivolidades vivíamos barras, yo y todos nuestros amigos. Y mientras tanto, allá afuera, en el mundo real, se desvalorizaba la moneda, crecía el número de agiotistas o especuladores sin escrúpulos, reinaban los fantasmas del hambre y del desempleo. Una vez más e igual que antes de la revolución, los pobres podían ver cómo los ricos se divertían nadando en el lujo mientras ellos pasaban estrecheces y calamidades. Y la máxima representación de tan obsceno lujo era yo, Teresa Cabarrus, nuestra señora de Termidor. Pero, si hasta hace muy poco el hombre de la calle se embobaba mirándome porque sabía las muchas vidas que había ayudado a salvar de la guillotina, ahora lo único que veía era una tonta atolondrada a la que le gustaba demasiado exhibirse desnuda. Yo, por mi parte, no me daba cuenta de nada de esto. Tan cerca estaba de barras y tan lejos de la realidad. Mientras todo esto ocurría, Napoleón triunfaba en Italia. A los éxitos de Millésimo y Castiglione le siguieron los de Arcole, Rivoli y Mantua. He aquí los nombres de victorias cada vez más sonadas y también geniales que a todos asombraban. Noticias de sus triunfos llegaban a París y eran, por cierto, la única fuente de regocijo para un pueblo que sufría. Sin embargo, a pesar de sus fulgurantes éxitos, no puede decirse que el futuro emperador fuera feliz. Si en la esfera de lo público se estaba convirtiendo en un héroe, en la de lo privado no era más que un marido incapaz siquiera de lograr que su mujer fuera a visitarle unos días al frente. Cartas iban y venían. Ella primero se hacía de rogar. Luego comenzó a poner excusas. Más tarde inventó un falso embarazo que, según dijo, imposibilitaba su viaje. Por fin, al cabo de muchos meses y después de incontables ruegos, Josefina accedió a reunirse con su marido, pero lo hizo. Escoltada por uno de sus amantes, el bello Capitán Hipólite, uno de los visitantes más asiduos de la casa del matrimonio en ausencia del héroe. Todo esto no escapaba ni mucho menos a la gran inteligencia de Napoleón, pero aún entonces su amor era mayor que sus celos. He aquí una de las muchas cartas que le escribe por esas fechas. Napoleón a la ciudadana Bonaparte. Me aseguran que tú conoces desde hace tiempo a este señor que pretendes recomendarme para una empresa. Si esto es verdad, serías un monstruo. ¿Qué haces ahora? ¿Duermes, verdad? Y yo no estoy ahí para respirar tu aliento, contemplar tu gracia y llenarte de caricias. Pero si Napoleón era un hombre tan enamorado como infeliz en lo personal, como estratega militar era extraordinario y muy astuto. Sabedor de que sus éxitos constituían la mayor fuente de satisfacción del pueblo, decidió hacer algo que estaba seguro sería muy bien recibido. Enviar a su fiel Junot a París. La misión de este último consistía en llevar a la capital las banderas arrebatadas a los austríacos en el campo de batalla para entregarlas al directorio como representante del pueblo. Pero he aquí sin duda un regalito envenenado. Si bien el directorio no tenía más remedio que mostrarse satisfecho con aquella señal de victoria, se dio cuenta perfectamente del efecto que dicho gesto podía tener sobre la población hastiada. Porque el triunfo y la popularidad de un militar resultan siempre inquietantes en tiempos políticamente precarios. Más aún sí, como en el caso de Napoleón, dichos triunfos vienen acompañados, además de banderas enemigas, de un considerable botín de guerra y de una gran cantidad de dinero que él obliga a los países conquistados a entregar a las arcas de Francia. Sin embargo, aunque se daban perfecta cuenta de la jugada de Bonaparte, Barras y el resto del directorio no tenían más remedio que preparar un gran recibimiento para Junot. La fiesta para celebrar su llegada tuvo lugar en el Palacio de Luxemburgo con toda la pompa y, al mismo tiempo, el recelo de quien no tiene más opción que agasajar a un huésped incómodo. Por eso se procuró no dar demasiados detalles de cuándo iba a tener lugar la recepción para evitar en lo posible los vítores callejeros, pero a pesar de los esfuerzos la noticia trascendió y muchos fueron los que se agolparon a las puertas de Luxemburgo para aclamarle a su salida. Ocurrió entonces que Junot, sabedor de la expectación que había creado, decidió hacer uno de esos mutis teatrales que tan del gusto eran de la sensibilidad de entonces y salir del palacio esperando ser aclamado por la muchedumbre que se apiñaba fuera. Lo protocolario hubiera sido que, en un momento así, llevase a su lado a un chambelán, a un maestro de ceremonias o, mejor aún, a Barras. Pero ni este ni ninguno de los representantes de la convención deseaba exponerse a tan peligroso honor. ¿Y si la gente comenzaba vitoreando a Junot y terminaba abucheando a su acompañante? ¿Y si alguien soltaba una inconveniencia, como una alusión a los que ellos llamaban los vientres podridos? No, la situación lo desaconsejaba. Era preferible alentar que Junot saliera del brazo de alguna de las damas. Y puesto que estábamos en la época de las divinas merveilleuses, las diosas paganas, que mejor, se dijo el jefe del directorio, que llevar en su brazo derecho a la esposa de su general en jefe, la ciudadana Josefina Bonaparte. De su brazo izquierdo, por expreso deseo no de Barras, a quien estos despliegues escénicos, o mejor dicho, este en concreto, no satisfacían en absoluto, sino de la ciudadana Bonaparte, iba yo, Teresa Cabarrús. Cuando Josefina me propuso acompañarles, acepté de inmediato. Al fin y al cabo, volver a casa en compañía de uno de los héroes del momento era la ocasión perfecta para recuperar el afecto del pueblo. Por eso, una vez organizada la comitiva y al salir del palacio, decidí prescindir del abrigo con ánimo de que la gente pudiera admirar bien mi vestuario. En aquella ocasión este se componía de una túnica romana corta, abierta con un tajo lateral que permitía lucir, además de mis muslos, unas sandalias doradas cuyas tiras me subían hasta la rodilla. Los brazos iban igualmente desnudos y cuajados de pulseras de oro y en la cabeza lucía una gran peluca negra a los seres. Aún me parece que estoy viviendo la escena. Una gran multitud se ha dado cita a las puertas del palacio. Son las mismas buenas gentes de París que hasta entonces siempre habían sonreído a mi paso gritando, primero, vive Notre-Dame de Bon Secours. Y más tarde. Vive Notre-Dame de Termidor. También ahora sonreían y vitoreaban, aunque yo no alcanzaba a entender sus palabras. Estábamos acercándonos a la reja del palacio, de modo que agucé el oído. Por fin alcancé a oír lo que decían. Vive Notre-Dame desvicto, Ires. Viva nuestra benefactora. Eso gritaban. Sin embargo, ni siquiera miraban en mi dirección, sino hacia el otro flanco de Junot, hacia donde estaba Josefina. Era ella a quien aclamaban, a la esposa de Napoleón, no a Madame Termidor, la esposa de Talien o, lo que es peor, la amante de Barras. Intentando mantener inalterable mi mejor sonrisa procuré mirar por detrás de Junot para espiar el rostro de Josefina. Ella saludaba a la multitud con ese aire suyo tan encantador como despistado. Sentí entonces cómo se me helaba el gesto y no precisamente por lo bajo de la temperatura ni por mi falta de ropa. Dios mío, pensé con una punzada de envidia, algo que hasta entonces jamás había conocido, pero inmediatamente logré sobreponerme. Vamos, Teresita, dije para mis adentros procurando reírme de mí misma. No hay que intentar acaparar siempre la atención. Estás demasiado acostumbrada, Mabel, a ser el centro de todas las miradas. Esta vez es más que comprensible que la gente aclauda a la mujer de un héroe y no a ti. Un poco de humildad, querida, añadí, y gracias a este último pensamiento logré recomponer la sonrisa. Sin embargo, fue entonces, mientras miraba confiada una vez más hacia la muchedumbre, cuando llegó un golpe que no esperaba en absoluto. Entre las muchas voces que aclamaban a Nuestra Señora de la Victoria se destacó una que comenzó a entonar otro grito que logró elevarse sobre los demás y llegar hasta mí, Vive Notre Dame de septiembre. Por unos segundos no me di cuenta de la ironía que entrañaba dicho calificativo, pero cuando lo hice, palidecí mortalmente. Nuestra Señora de septiembre. Para todos los que vivimos aquellos atribulados tiempos, septiembre era sinónimo de sangre, puesto que se relacionaba con las masacres en las cárceles de París, uno de los episodios más terribles de toda la Revolución, y aquel grito cruel significaba que alguien me identificaba con ellas. Como un rayo, la frase hizo Diana en mi cerebro y éste empezó a escenificar uno a uno todos los desmanes cometidos en aquel infausto mes de 1792. Los asesinatos indiscriminados, los falsos tribunales que iban de prisión en prisión. Y luego, la cabeza ensartada en una pica de la princesa de Lamballe a la sombra de la que se recortaba la figura de Calien, mi amante, mi marido. Después de que esa única voz me llamara por tan desdichado apelativo se hizo un corto silencio, aunque no duró mucho la tregua. Cuando ya ganamos la calle, pude oír una vez más cómo esa misma voz surgía de entre las otras por segunda vez. ¡Viva Nuestra Señora de septiembre! Fue entonces cuando cobré conciencia de mi desnudez y de aquel ridículo disfraz de diosa pagana que apenas cubría mi cuerpo. Comprendí también mi error al haberme apartado de la gente sencilla a la que en otro tiempo ayudé a paliar su sufrimiento y a la que ya no escuchaba. Y sobre todo, fui consciente de cómo una vez más mi destino, al igual que el de todos nosotros en aquellos tiempos inciertos, pendía de un finísimo hilo que en cualquier momento podía romperse y arrastrarme al abismo. Fueron los peores instantes de toda mi vida. Durante unos segundos pensé que iba a desmayarme, pero, por fortuna, mi largo aprendizaje en el mundo de las mentiras y de las representaciones me mantuvo en pie. Logré sonreír una vez más e incluso dedicar un alegre y burlón saludo a aquella voz anónima que me había increpado con sarcasmo tan cruel. De cómo la cabeza de la princesa de Lamballe volvió para atormentarme. Así acabó aquella escena, pero si bien en el momento logré salir más o menos airosa, no conseguí borrarla de mi cabeza y durante muchas semanas me visitó en sueños. En ellos podía verme bajando las escaleras de palacio del brazo del Junot, riendo y completamente desnuda mientras el pueblo se burlaba de mí. En otras pesadillas, no era Junot sino tal y en quien me escoltaba y entonces la gente nos gritaba. ¡Muera el asesino! Mientras yo pugnaba sin éxito por cubrir mi desnudez con la raída capa de mi marido. Marido, ¡qué odiosa palabra! En mi caso, dicho término servía para describir, primero a un indeseable como Fontenay, y ahora, a un pobre hombre como Talien. Como cuando estaba casada con Fontenay, Talien y yo ocupábamos habitaciones separadas. Pero, así como en el caso de Fontenay nuestros dormitorios estaban comunicados por una puerta por la que, una noche de infausto recuerdo, ya no había entrado para violarme, en la chomier era imposible que se realizase tan indeseable visita. Primero, porque yo me había asegurado, incluso antes de que se enfriaran nuestras relaciones, de que no existiera tal puerta. Y segundo, porque Talien jamás se habría atrevido a algo así. Si como fuere, esa noche soñé que cierta invisible puerta que nos separaba se abría y entraba mi marido. Lo hacía con ese aire de perdedor y redento que arrastraba desde hacía tiempo. Talien el torpe, el vencido. Talien el consentidor, que miraba hacia otro lado cuando se cruzaba con barras camino de mis habitaciones privadas. Sin embargo, él era, además de todo lo dicho, otras muchas cosas. Era Talien el asesino de burdeos, el despoja cadáveres, el hombre responsable de aquellas terribles masacres de septiembre por las que ahora me habían colgado tan cruel epíteto. Y de nada había servido, por lo visto, que yo con mi conducta posterior hubiera ganado los amables títulos de Nuestra Señora del Buen Socorro y de Heroína de Termidor. «Aquello estaba ya olvidado porque la suerte de una mujer siempre estará irremediablemente unida a la de su hombre, y mucho ha de cambiar el mundo para que deje de ser así», cabilaba yo en mis sueños. Por eso, ahora, a todos los efectos, yo no era nada más que Madame Talien, la esposa de un héroe fallido, de un muerto en vida. En el sueño que tuve esa noche, Talien entraba en mi habitación, descorría las cortinas de mi cama y luego intentaba abrazarme. Yo podía sentir su peso y, peor aún, su aliento fétido, mezcla de alcohol y podretumbre, inundando mi boca. «Teresia, ámame, Teresia, no me abandones», suplicaba mientras su lengua pastosa y gruesa se entreveraba con la mía inundándome de un olor nauseabundo de cadáver. Después fueron sus manos, sus dedos, sus éxolos que buscaron abrirse camino entre mi carne mientras ésta se desgarraba de dolor y de miedo. Y, por encima de nuestras cabezas, como un exponente más de hedor y podretumbre, pelaba la desdichada calavera de la princesa de Lamballe, con sus rizos perfectos, su carne tumefacta y las cuencas de sus ojos brillantes, vivos, oh Dios mío, gracias al bullir de innumerables gusanos que celebraban en ellos un inacabable festín. «Eres mía, Teresia», decía entonces Talien, «mía como lo fuiste en burdeos cuando sellamos nuestro amor a la sombra de la guillotina». Ella nos unió, añadía mientras su sexo se hundía en mí una y otra vez. Me desperté con el corazón desbocado y me costó comprender que todo era un sueño. Que la cabeza de la princesa de Lamballe no estaba allí y que, gracias a Dios, tampoco se había repetido la violación de la que había sido víctima cuando era poco más que una niña. No había nadie más en la habitación, estaba sola con mis fantasmas. Aún así, desde ese día ya no fui capaz de dispensar a Talien ni siquiera las migajas de un afecto que antes solía ofrecerle. La indiferencia que por él sentía se convirtió primero en desdén, más tarde en repugnancia. Por fortuna, no hubo necesidad de que intercambiáramos palabra para que él se diera cuenta del cambio. Si antes apenas hablábamos, ahora éramos dos sombras que intentaban evitarse cuando se encontraban, por ejemplo, en un pasillo o camino de la habitación de alguno de mis hijos, la del siempre silencioso Teodore o la de la pequeña Rose Termidor. Talien se refugió entonces en esta última. La niña tenía apenas año y medio, pero se parecía tanto a mí, él pasaba todo su tiempo libre, que era mucho, en el cuarto de juegos. Cubría a su hija de besos, de caricias desesperadas, pero ni siquiera estas escenas, de un patético dramatismo que él intentaba redoblar cuando yo estaba presente, lograban conmoverme. Talien se había convertido en un espectro y no sólo para mí. En realidad, ya nadie en la casa reparaba en su presencia, ni siquiera Frenelle, que lo conoció en sus mejores años, y menos aún el resto de los criados, que sólo lo habían tratado cuando ya era un don nadie. No soy más que una escoba que los políticos de este país han utilizado para barrer la basura y a la que ahora pretenden olvidar detrás de la puerta. Un día, también tú harás lo mismo, amor mío. Eso había dicho él un año antes al darse cuenta de cuál había sido su verdadero papel en los acontecimientos históricos por los que, hasta el día de hoy, se le recuerda. Júrame, Teresia, que no me dejarás nunca. Júrame al menos que cuando te canses de mí permitirás que me quede cerca, en el último rincón de tu casa, como un trasto inútil, como un perro, pero cerca de ti, también esto me había dicho él al comienzo de su caída, y ahora estas palabras adquirían toda la fuerza de una profecía. Talien intenta resucitar por tercera vez. Así como existen en la historia vidas paralelas, las hay también que son como líneas divergentes y otras que cuando una crece, la otra mengua. Este pensamiento parece propio de Madame de Estael o del señor Moratín, pero es mío. Nada sé de matemáticas, ni mucho menos de física, por lo que la metáfora puede ser errónea, pero lo que quiero decir es que hay vidas que parecen un juego de opuestos, como la de Jean Lambert Talien y la de Napoleón Bonaparte. Porque si este último era un pobre diablo con las botas remendadas cuando a Talien lo aclamaban como el héroe de Termidor, ahora Napoleón cosechaba cada día éxitos más resonantes mientras que el mayor triunfo al que podía aspirar Talien era obtener una sonrisa de la pequeña Rose Termidor. Nos encontrábamos ya a finales de 1797. Tras sus triunfos en Italia, Napoleón Bonaparte, hace tiempo ya que había desaparecido esa uitaliana de su verdadero apellido, Bonaparte, regresó a Francia. Y qué gran júbilo para el pueblo supuso la noticia de su retorno. El triunfo de nuestros ejércitos era la única alegría y también el único motivo de unión en una sociedad cada vez más dividida. Así, mientras París esperaba la llegada del héroe, todo eran alabanzas, para bienes, preparativos. Se decidió, por ejemplo, que la calle en la que tenía fijada su residencia Napoleón cambiara inmediatamente de nombre y pasara a llamarse calle de la victoria y toda la ciudad se preparaba para las fiestas que habrían de celebrarse en cuanto hiciera su triunfal entrada en la capital. Sin embargo, y a pesar de tantos preparativos, la llegada no tuvo nada de triunfal. Napoleón llegó a París sin avisar, fue directo a su casa y se encerró allí declinando toda invitación de los poderosos. ¿Qué pretenderá Le Petit Gringalette? Recuerdo que dijo Barras, más perplejo que contrariado, más receloso que desairado. No metío en absoluto de sus artimañas. ¿Cuál será ahora la estrategia de ese que dice ser el mayor estratega de todos los tiempos? Si cual fuere ésta, lo cierto es que hicieron falta muchos ruegos para que Napoleón consintiera al fin en asistir a tan sólo dos de las muchas fiestas que se habían organizado en su honor. Una sería la de los directores, con barras a la cabeza. La otra, por cierto, la que pensaba organizar un viejo amigo de todos ustedes. Me refiero al Cideban Tobispo de Autún y Cideban Revolucionario Talle Irán, ahora reconvertido en la tercera de sus muchas reencarnaciones, nada menos que enflamante ministro de Asuntos Exteriores del directorio. Ambas fiestas fueron sonadas y creo que merece la pena detenerse unos minutos en describirlas, puesto que darán al lector una certera recreación de lo que ocurría por aquel entonces en Francia. Como ya sabemos, un general vendedor y tan popular como Napoleón suponía un serio peligro para el directorio. Y no sólo porque, cara al hombre de la calle, su presencia alentara una nada recomendable comparación entre dichos directores y el héroe del día, sino porque, además, permitía a las diversas facciones políticas entregarse a las actividades que les eran más propias, es decir, la intriga y la conspiración. «Ya veremos quién gana al final», me dijo Barras la víspera de la primera fiesta, y se dispuso a organizarlo todo en el estilo de entonces, es decir, del modo más teatral posible. No se imagina aún ese pequeño corso con quien tiene que vérselas. Ya sabré demostrarle quién manda en París. Como si el cielo hubiera querido unirse también a nuestras celebraciones, el tardío otoño de aquel año nos regaló un 10 de diciembre celestialmente claro, con una leve brisa y temperatura benigna. En el Palacio de Luxemburgo se había hecho levantar un altar patrio adornado por varios trofeos de guerra traídos por Napoleón de los campos de batalla, así como por las banderas arrebatadas al enemigo. Allí, bajo una gran carpa tricolor y a cada lado del altar, los directores se dispusieron a esperar al héroe ataviados con sus trajes de ceremonia. Los cinco lucían mantos bordados o de armiño, profusión de puntillas, sombrero con grandes plumas, borlones, oros. También a los ministros, con talleiranda la cabeza, se les veía espléndidos en sus trajes de terciopelo, mientras los diputados dejaban ondear al viento togas escarlata con abundancia de bordados en azabache. Una vez que estuvieron todos en sus puestos, comenzó a sonar una orquesta sinfónica. Esta interpretó diversas piezas clásicas, pero cada vez que la algarabía de los ciudadanos que fuera del palacio esperaban la llegada de Napoleón aumentaba, la orquesta se detenía y luego atacaba piezas patrióticas imaginando la inminente llegada del invitado de honor. Tres veces se repitió esta situación sin que nada sucediera. Bonaparte se hacía esperar. Tanto, que ya empezaban a impacientarse los directores, los diputados y hasta talleiranda bajo su más que impresionante sombrero de plumas. Por fin, casi con una hora de retraso, un redoble de tambores y los gritos enfebrecidos del pueblo de París, anunciaron su llegada. Ya viene. Decían todos, Napoleón se acerca. Y yo, que me encontraba junto a Germaine de Estael, me imprimé para preguntarle al oído. ¿Por qué habrá tardado tanto? ¿Tú crees que prepara una entrada marcial y espectacular para fastidiar a los directores? Germaine, que se había puesto un vestido especialmente de collete, se había quedado helada con la larga espera. Y es que, por muy benigna que fuera la mañana, estábamos en pleno diciembre. Parecía molesta. ¿Entrada marcial? Ya lo veremos. Espero que al menos se haya cepillado el barro de sus botas y de la casaca que tú le procuraste, respondió ella despectivamente, recordando los tiempos en que Bonaparte no tenía dinero ni para renovar su uniforme y tuve que intervenir yo. No alcancé a responder a Germaine, porque en ese preciso momento un redoble de tambores anunció la entrada de Bonaparte en el recinto ante el estupor de todos. Estupor, sí, porque el héroe del día apareció vestido casi tan modestamente como en aquella lejana ocasión en la que le conseguí una nueva casaca. Bueno, tal vez exagere, pero lo cierto es que lo hizo con un simple uniforme de general desprovisto de todo adorno, casi un atuendo de campaña. Comenzó a caminar hacia nosotros, y como único ornamento llevaba suelto su largo pelo, que enmarcaba una cara pálida, marfileña, una nariz afilada y un mentón largo y fuerte. Tenía un aire de gran juventud, pero de juventud circunspecta, y sus ojos miraban hacia la tribuna de directores de un modo que nos obligó también a nosotros a dirigir allí nuestra mirada. Entonces no pude por menos que sentir un escalofrío, y la misma sensación debió atenazar al resto de los presentes, puesto que se hizo un silencio. Ahora el único sonido era el murmullo de la muchedumbre, que seguía aclamando a su héroe desde fuera del recinto del palacio. Y qué extraña sensación era esa mientras Napoleón avanzaba hacia el lugar en el que se encontraban Barras y los demás directores. Miré a mi amante, pero él, envuelto en su manto bordado, cubierto de puntillas y plumas, no parecía darse cuenta de lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Me refiero a cómo cambiaban las caras de todos los presentes al notar el contraste entre los directores emperifollados como pavos reales y aquel joven general en uniforme de campaña que los miraba con desprecio. A medida que avanzaba, el silencio se fue haciendo más pronunciado. Por fin, Napoleón llegó al altar cívico que presidía la ceremonia. Ahora estaba de espaldas a nosotros y se detuvo unos segundos antes de girarse. Un silencio religioso, así lo describió uno de los cronistas que han dejado sus impresiones para el recuerdo. Uno altamente inquietante, añadiría yo, y duró pocos segundos, puesto que, en cuanto Napoleón se volvió para saludar a los presentes, todos nosotros estallamos en el más enfebrecido de los aplausos. ¡Viva nuestro general! ¡Viva la república! Una vez acabado el acto, preferí no comentar con barras mis impresiones, no me pareció oportuno. Bastaba con ver su cara para comprobar que estaba furioso. En cambio, si se lo comenté a Germainer está él y ella quitó importancia al silencio religioso y al evidente contraste entre el general y los directores. Incluso se atrevió a hacer un pronóstico. Ya verás, dijo, conozco bien ese aire de virtud revolucionaria. La tienen todos los jóvenes cuando escalan posiciones con demasiada rapidez. Pero bastarán, te lo aseguro, unos días, apenas unas horas en París con sus pompas y sus obras, para que nuestro querido gringalet pierda esos fríos y poco favorecedores aires de héroe espartano. Ya veremos qué pasa esta noche en casa de Talleguilande. El ex obispo de Autún es un experto en agasajos, también en sutilezas, y siempre ríe mejor quien ríe el último, querida. La segunda fiesta organizada en honor de Napoleón tuvo lugar en el Tel Gallifet y desde luego no se pareció en absoluto a la de los directores. Si una estuvo adornada de la estética patriótica y teatral, la otra lo estaría, simplemente, del buen gusto. Desde su regreso a Francia tras el exilio, Talleguilande había tenido varios éxitos y un solo fracaso. No haber logrado que lo nombraran director pese a sus intrigas. Aún así, había sabido volver a la primera fila de la política convirtiéndose en ministro de asuntos exteriores y ahora arrastraba su pierna tuyida por los salones más distinguidos de París. Él sí que sabe hacer bien las cosas, me dijo Germaine mientras subíamos las escaleras de la casa de Talleguilande, y si había un deje de ironía en el acento que había puesto en pronunciar aquel pronombre, alguna velada comparación entre el ex obispo y Barras, yo decidí ignorarlo. Me entretuve, en cambio, calibrando lo que veía a mi alrededor. Cada uno de los grandes salones de la mansión estaba perfumado con ámbar, la fragancia preferida de Talleguilande. Había también diversos árboles aromáticos de pequeño tama que crecían en ornamentales cachepots chinos dentro de la casa, lo que, junto con las velas y las antorchas, confería al recinto un aire entre misterioso y sofisticado. En honor a su invitado principal, Talleguilande había hecho decorar las paredes de todo el palacio con obras de arte traídas por Napoleón desde Italia. Cuadros de maestros renacentistas, bustos romanos y hasta una gran columna cercenada de uno de los más importantes templos clásicos de la ciudad de Roma. Germaine y yo atravesamos todos esos bellos decorados haciendo los comentarios pertinentes hasta llegar a la gran sala de baile, que estaba presidida por una Madonna de Rafael. Bajo esta, y con un aspecto tan recatado como la mismísima Virgen María, se recortaba la inconfundible figura de Josefina Bonaparte. Desde la llegada de Napoleón a la ciudad yo no había tenido oportunidad de hablar con ella, pero solíamos escribirnos casi a diario. De hecho, esa misma tarde me había enviado la nota que reproduzco a continuación. Mi querida, supongo que te veré esta noche en la fiesta. No tengo que preguntar si estarás allí, la velada no sería un éxito sin ti. Te escribo para preguntarte si vas a ponerte ese de sauce color melocotón que tanto me gusta. Yo pensaba ponerme uno similar. Te abraza, tu amiga. Como es lógico, asentí con gusto, y Josefina llevaba por tanto las enaguas melocotón que tanto le agradaban, pero debo decir que no se veía demasiado favorecida con ellas. Había completado el atuendo con un vestido de manga larga y escote redondo que la hacía parecer exactamente de su edad, ni un día menos. En su mirada había además un brillo algo contrariado, parecido al que yo recordaba de los primeros meses de su matrimonio, cuando Napoleón le escribía encendidísimas cartas de amor importunándola para que fuera a visitarle al frente mientras ella inventaba mil excusas para no hacerlo. Sin embargo, ahora, qué infalible cupido es el éxito, Josefina estaba mucho más enamorada de él. Se notaba en todo. En su forma de vestir, también en el modo en que miraba a su marido, que estaba un poco más allá, y sobre todo se delataba en el modo en que observaba de reojo a otras mujeres. Vaya, vaya, esta no es mi Rose, me dije, pero inmediatamente mi atención se desvió hacia un tumulto de damas que revoloteaban como mariposas multicolores, y bastante desnudas, alrededor de Napoleón. Curiosa escena, porque la mayoría de ellas, con sus coturnos y pelucas, eran mucho más altas que el héroe y este apenas resultaba visible entre tanto lepidóptero. Yo nunca he sido partidaria de sumarme a estos tumultos por muy deseada que sea la pieza, pero Madame de Estael sí, y antes de unirse al resto de las damas me guiñó un ojo como quien dice. Recuerda nuestra apuesta, y allá que se fue a atacar al vendedor de Castiglione. Cinco o seis codazos más tarde ya había logrado abrirse un hueco y entonces, desde donde estaba, pude oír la conversación que mantuvieron. General, le dijo sin más preámbulo que una más que intencionada media vuelta, para que Napoleón pudiera apreciar su bien torneado de riere, Germaine estaba muy orgullosa de su retaguardia. General, decidme, ¿qué tipo de mujeres preferís? Prefiero a mi esposa, respondió Napoleón cortante. Ah, ¿pero cuál es vuestro ideal de mujer? Aquella que dé a luz más hijos, ciudadana. ¿Sólo eso? Continuó indesmayable Germaine, presta a comenzar un nuevo ataque con su artillería pesada, es decir, con el filo de su lengua y con la más que probada rapidez de su inteligencia. Pero Napoleón no la dejó ni disparar la primera salva. No, no sólo eso. También me gustan las mujeres que son las mejores amas de casa, añadió, y dicho esto se dio media vuelta dejándola sola con su derriere al aire, digamos. Esa noche, todos reímos para nuestros adentros aquella estruendosa derrota de la futura autora de Corín, incluida yo. Pero aún así no pude evitar un cierto desasosiego. Era más que evidente que Le Petit Gringalet quería marcar distancias con todos nosotros, demostrar que él era distinto. Tal vez por eso una decisión que Bonaparte hizo pública apenas unos días más tarde fue motivo de alegría para muchos. Para Talleyrand, que no había logrado ablandar el corazón del general con su elegante y sofisticada fiesta. Para Josefina, que a pesar de su recientemente descubierto amor conyugal seguía prefiriendo ser la esposa de un héroe. Lejano. Por supuesto para el pueblo de París, que adoraba a su ídolo y apoyaba cualquier idea suya. Pero sobre todo lo fue para los directores, que ya empezaban a estar más temerosos que cansados de su presencia en París. La noticia era que Napoleón deseaba llevar a cabo un viejo sueño. El de emular a Alejandro Magno e ir hacia Oriente. En realidad, tras esta idea se escondía otra mucho más pragmática, la de retar las posiciones inglesas en el Mediterráneo, por lo que decidió viajar a Egipto. El directorio inmediatamente apoyó la idea. Una expansión hacia otros y muy distantes territorios, ¡qué magnífica iniciativa! Además, ahora que la República empezaba a recibir buenos dineros de sus conquistas, Francia bien podía permitirse otro viejo anhelo. Mostrarle las uñas a su insufrible enemiga ancestral, la Gran Bretaña, que tanto había hecho por neutralizar nuestra gloriosa revolución. Otro de los que se alegraron y mucho con esta iniciativa de Napoleón fue Calien. Para él resultó casi una bendición del cielo. Y es que dada su cada vez más difícil situación tanto personal como profesional, la idea de poderse sumar a la expedición de Bonaparte y alejarse por un tiempo de París se le antojaba una ocasión única de recuperar algo de prestigio, más aún si lo hacía entre las filas de amigo tan antiguo como querido. Calien pensaba en Napoleón casi como en un camarada, puesto que fuimos nosotros los primeros en abrirle las puertas de nuestra casa cuando era un don nadie y la amistad se consolidó aún más al ser testigos de su boda. Sin embargo, lo que parecía no comprender Calien era que dicha amistad poco tenía que ver con él. De hecho, Bonaparte ni siquiera le tenía simpatía. Y si antes de sus éxitos militares aguantaba la charla de Calien en la Chomier con la condescendencia que uno otorga a un anfitrión pelmazo, ahora, tras sus triunfos, no tenía ni tiempo ni humor para disimular. Consideraba a Calien, y así lo dijo en público, mechantez corrupteur, de ahí que al principio todas sus tentativas para que lo incluyera en su expedición a Egipto parecieran abocadas al fracaso. Si tú pudieras hablar con él. Me dijo un día en el que, como tantos otros, coincidíamos en las habitaciones de los niños. Bonaparte te adora y no puede negarte nada. Si eso es lo que deseas, le respondí sin mucha convicción, pero en calidad de qué debo decirle que quieres ir a Egipto. No sé, dile que como observador, o incluso como modesto escriba. Dile que podría colaborar en el inventario de todos esos maravillosos tesoros que, según cuentan, duermen enterrados en aquella lejana tierra. O mejor aún, no le digas nada de todo esto. Tú sabes bien cómo convencer a un hombre sin tener que dar explicaciones fastidiosas, vida mía. Sonreí. Calien era apenas a sombra del hombre que había sido. Estaba muy delgado últimamente y sus ropas parecían flotarle alrededor del cuerpo. Me entretuve en ver cómo subía y bajaba su nuez bailoteando en ese cuello que poco tiempo atrás había sido fuerte y también bello. Apenas tenía 31 años, pero había perdido ya parte del pelo y casi todos los dientes. ¿Verdad que te alegras de que tenga esta nueva posibilidad de reconducir las cosas? ¿Verdad que me ayudarás a conseguirlo, amor mío? Prometí hacerlo y aproveché una visita que tenía que hacer al Palace Royal para desviar mi ruta y pasar brevemente por casa de los Bonaparte en la Rue de la Victoire. Hacía días que no había intercambiado con Josefina nuestras habituales notas intrascendentes y al llegar allí me dijeron que estaba ausente. No me sorprendió que así fuera, raras eran las mañanas que ella no aprovechaba para ir de compras, sobre todo ahora que, gracias a los éxitos de su marido, su situación económica había mejorado considerablemente. No, no es a la ciudadana Bonaparte, sino al general, a quien deseo ver, dije a la persona que me abrió la puerta. Se trataba de un muchacho muy joven vestido de militar, apenas debía de tener unos 18 años, y ya me disponía a dirigirme hacia la biblioteca sin más preámbulos cuando me detuvo. ¿Os espera el general, ciudadana? En vano intenté explicar a aquel lampiño muchachito, que mucho me recordaba, dicho sea de paso, a Marc Antuán Julien por su aspecto y su insolencia, que yo nunca había necesitado ser anunciada en esa casa, que era amiga de la ciudadana Bonaparte, una más de la familia. Los tiempos han cambiado, dijo haciendo oídos sordos a mis protestas. Esperad aquí, ciudadana. No tuve más remedio que hacerle caso y me entretuve, ya que su figura tanto me había recordado a mi primer fracaso en lo que a seducciones se refiere, cavilando que habría sido de aquel otro insolente muchacho, Julien, el protegido de Robespierre. No soy persona rencorosa y nadie puede decir que haya utilizado mi influencia para vengarme, pero debo reconocer que en lo que a Marc Antuán se refiere hice una pequeña excepción. Una vez muerto el incorruptible, todos sus colaboradores acabaron guillotinados o en prisión, y yo me ocupé personalmente de ordenar que aquel espía que Robespierre había mandado a vigilarme durante la ausencia de Talien en Burdeos no escapara al castigo. En estos pensamientos tan poco caritativos estaba cuando se abrió de nuevo la puerta y entró Bonaparte. Aquellos eran tiempos vertiginosos, todo y todos cambiábamos con suma rapidez. Naturalmente, yo había tenido ocasión más que sobrada de observar a Napoleón esos días atrás en las fiestas dadas en su honor, pero aún así, ahora, lejos de las candilejas y a la siempre inmisericor de luz matinal, me sorprendió ver cuán distinto parecía. Su cara era tan juvenil como siempre, pero había profusas líneas alrededor de sus ojos y un brillo nuevo en ellos muy frío. Me extrañó que así fuera, pero no le di importancia. Yo siempre me he considerado experta en caldear miradas, maestra en disolver recelos. Querido general, qué bien os veo y qué suerte poder tener estos minutos a solas los dos como antes. El hechizo funcionó. Una tenue sonrisa iluminó el rostro de Bonaparte y entonces aproveché para explayarme sobre el motivo de mi visita. Y por todo ello, concluí una vez expuesta la situación actual de Talien con toda la diplomacia y el eufemismo que el caso requería, os estaré eternamente agradecida si pudierais incluirle en vuestra expedición a Egipto. Es un hombre que ha vivido muy distintas situaciones y sabe adaptarse a todo. Además, vuestra posición y la suya son tan distintas en este momento que seguramente apenas lo veréis en todo el viaje, salvo si deseáis hacerlo. Él me observaba en silencio, de modo que continué hablando. Entonces me pareció notar cómo la mirada del general se detenía más de lo que la cortesía requiere en el bonito escote de mi vestido y al instante adopté una posición que le permitiera observar lo mejor mientras le decía. En realidad, si lo aceptáis, será uno más en una expedición de miles de hombres. Para él, en cambio, acompañar al más glorioso de los generales es una posibilidad única de regenerar su prestigio ante los demás y, sobre todo, ante sí mismo. Fue en ese momento, cuando ya del ceño del general había desaparecido por completo toda expresión severa y volvía a establecerse entre nosotros la corriente de simpatía, o algo más, que hubo siempre, cuando hizo su entrada fortuna. El perrito apareció por la puerta abierta del vestíbulo haciendo sonar un pequeño cascabel que colgaba de su collar rojo y, muy decidido, vino hacia mí. Yo lo tomé en mis brazos sin dejar de mirar al general. Es un favor especial que os pido, dije, una ayuda para un hombre cubierto de deudas que no tiene ni para comprarse unas botas nuevas como quien dice. Al pronunciar estas palabras noté como si algo cambiara entre nosotros. Tal vez fue la irrupción de aquel perrillo, que no era desde luego santo de la devoción de Bonaparte. O tal vez fuera la mención a ese viejo favor sin importancia que un día le hice al entonces taciturno y muy necesitado general Bonaparte, pero lo cierto es que Napoleón se puso en pie. En su rostro podía verse una vez más aquella mirada fría del principio de nuestra entrevista. «Descuidad, me ocuparé de que tal bien sea incluido en la expedición», dijo al tiempo que me besaba, no en la mejilla como era natural entre nosotros, sino en la mano. «Vuestro marido», añadió poniendo más énfasis del necesario en esta última palabra, «no es precisamente santo de mi devoción, pero, y lo que viene ahora lo dijo adoptando de pronto un acento italiano en su habitualmente impecable francés, un corso nunca olvida. Si las palabras pudieran separarse del tono con el que son pronunciadas y si yo no hubiera visto en su rostro la sombra de aquel gesto frío que disolvió lo que antes era una expresión risueña, habría salido de aquella entrevista con la mejor de las impresiones». Bonaparte me acompañó con toda amabilidad hasta la puerta y, esta vez sí, depositó en mi mejilla un beso que bien podía calificarse de cálido. Yo, agradeciéndole su generosa ayuda, le devolví entonces otro todavía más caluroso, pero aún así, al agacharme con deliberada coquetería para despedirme de Fortuné, segura de que con dicha actitud componía una bella estampa, tuve la nítida impresión de que había ganado una pequeña batalla, pero tal vez perdido una contienda. Un corso nunca olvida, ¿qué habría querido decir el general con esas palabras? Tal vez de ahora en adelante, reflexioné, tendré que dedicar redoblado interés a ese petit gringalet convertido en héroe. Talien, por su parte, se mostró feliz con el resultado de mi gestión. Iba y venía por la casa preparándolo todo, dando órdenes a los criados, parecía un hombre nuevo. Tan contento estaba que me enterneció verlo así. ¿Quién sabe, dijo ha llegado el momento de las despedidas, tal vez la suerte me esté dando una nueva oportunidad. La tercera, en este caso. Y a la tercera va la vencida, ¿no crees, vida mía? Su viaje comenzó con grandes esperanzas, pero, al llegar a Alejandría, le aguardaba un primer motivo de desencanto, pues nada más desembarcarse encontró cara a cara nada menos que con Marc Antoine Julien, el espía que Robespierre mandara a Burdeos para lograr pruebas que nos llevarán a ambos a la guillotina. Es curioso cómo ocurren las cosas en la vida. Podría decirse que hay ciertos fantasmas que anuncian sus apariciones. Días antes, yo había creído verle en casa de Bonaparte y ahora el auténtico Julien reaparecía en la vida de mi marido. ¿Qué hace aquí este traidor a la patria? Se preguntaba Talien amargamente en una de sus cartas, ¿es que he de tener la desgracia de toparme siempre con lo peor de mi pasado? No le faltaba razón. El destino quería que una vez más tuviera que vérselas con otra muestra de su falta de autoridad. Porque era evidente que, a pesar de que él había explícitamente ordenado prisión para Julien tras la caída del incorruptible, éste no sólo estaba libre, sino que era ahora oficial destacado del ejército de Napoleón. El descubrimiento fue todo un golpe para el antiguo héroe de Termidor. Él era ahora un parrilla y Julien un triunfador. Él se había convertido de perseguidor en perseguido. De héroe, en comparsa. De estrella, en fracaso. Todo lo contrario de ese tipo que ahora lo miraba con una sonrisa que no hacía más que subrayar abiertamente su desprecio. Menosprecio y descortesía. Con la marcha de Talien a Egipto cesaron también aquellas pesadillas que antes me atormentaban. Me refiero a las que de vez en cuando me visitaban para revivir el día en que, del brazo de Junotil junto a Josefina, alguien en la calle me había increpado gritando. ¡Viva Nuestra Señora de Septiembre! Cierto es que ya la gente no me distinguía al pasar con los amables epítetos de antes, sino con un forzado silencio. Pero como el ser humano posee un indudable talento para olvidar lo malo y buscar signos positivos que le reafirmen en sus convicciones, yo me tranquilizaba pensando que aquella cruel acusación había sido sólo un incidente aislado, apenas una voz discordante entre una multitud que me adoraba. Así parecían confirmarlo además otros muchos signos positivos, como el hecho de que continuara siendo el centro de la moda en una sociedad, la parisina, para la que dicha palabra era casi religión. Pagana, sin duda, pero religión al fin y al cabo. Cierto es que ahora tenía que compartir mi particular Olimpo con otra diosa cada vez más popular. La ciudadana Bonaparte, pero acaso no era esta mi mejor amiga. A ella la nueva ausencia de su marido la colocaba, dicho sea de paso, en la muy envidiable situación de ser la esposa del hombre más popular del momento y, al mismo tiempo, una dama sola que podía pasear con diversos amigos y divertirse a su antojo. Y es que divertirse seguía siendo la consigna general, sobre todo en ciertos círculos, más aún ahora que Francia era ya una gran potencia militar. Sin embargo, aunque las arcas comenzaban a llenarse con el botín de guerra, también eran muchos los caudales que se quedaban por el camino, de modo que cada vez eran más frecuentes las voces que se alzaban para denunciar la escandalosa corrupción. Como la del viejo Maleddy Pan, por ejemplo, a quien tanto le gustaba vocear. Cada día es más afrentosa la diferencia entre los vientres vacíos del pueblo y los malditos vientres podridos del gobierno. Soroma y Gomorra, amigos míos. Y a continuación se dedicaba a poner de relieve ciertos datos relacionados con la moral que, según él, hablaban por sí mismos. Como el elevado número de divorcios que se producía en París, sobre todo después de que la Convención tirara por la borda el último lazo que constreñía la libertad personal permitiendo, de un solo golpe, que seis mil maridos y esposas incompatibles se divorciaran en tan solo doce meses. O los cuatro mil niños abandonados que aparecían anualmente en las calles de París. O los cuarenta y cuatro mil bastardos de otros departamentos. Todo le monde se divorce. Todo el mundo se ama, todo el mundo se divorcia, se decía entonces. Un ciudadano parisino, por ejemplo, llegó a casarse con cuatro hermanas, una detrás de la otra, y un segundo solicitó autorización para contraer nupcias con la madre de sus dos anteriores esposas. En cuanto al dinero que comenzaba a llegar del exterior y el uso que de él se hacía, éste era tan escándaloso como las costumbres imperantes. Al gran número de agiotistas, especuladores y acaparadores de todo tipo de mercancías se unían ahora los financieros que se dedicaban a enriquecerse con los suministros al ejército. Botas de suelas tan finas como hojas de papel y ropas de abrigo confeccionadas de paño podrido. Así describe aquellas mercancías el tronante Maledipan, pero tal vez exagerarse un tanto, porque hay que tener en cuenta que Maledipan era un agente secreto de los realistas que deseaba a cualquier precio acabar con el directorio y con todos sus corruptos amigos. Entre estos suministradores del ejército había por cierto un caballero que hacía tiempo se había convertido en asiduo a nuestras reuniones. Se llamaba Gabriel Julian O'Brard y su aspecto físico distaba mucho del tipo que la caricatura ha fijado para los hombres de su profesión. No era ostentoso en sus maneras ni burdo en su trato. Tampoco era viejo ni gordo, sino muy joven, apenas 28 años, y tenía un físico más que agradable, así como una prudencia que bien podía confundirse con elegancia. Todo lo contrario, dicho sea de paso, que Barras, quien por esas mismas fechas se encontraba redecorando de arriba a abajo una de sus carísimas propiedades en las afueras de París, la llamada Grosse Weiss, que había pertenecido a Messier, es decir, al hermano del guillotinado Luis XVI. Durante meses, un batallón de carpinteros, albañiles, tapiceros, broncistas, pintores, jardineros y operarios de todo tipo trabajaron sin descanso para entregar al Cadano Barras, que antaño votara la muerte de Luis XVI. Un palacio digno de un rey. En realidad, podría decirse que todo lo que había en aquella magnífica residencia parecía desmentir la reciente historia de Francia. La opulencia y la ostentación eran tan similares a las del antiguo régimen que resultaba difícil creer que entre aquel lujo desmedido y este casi obsceno hubiera tanta sangre, tanto sufrimiento y tantos cadáveres. Grosse Weiss se convirtió muy pronto en el centro de reunión de todos los hombres relevantes del momento. Por allí podía verse a los diversos integrantes de la sociedad de entonces. Los convencionales, los militares brillantes, salvo Napoleón, que seguía a la sombra de las pirámides, también los émigrés, que habían vuelto a Francia y ahora ocupaban de nuevo un lugar destacado en sociedad. Entre ellos estaba, como ya hemos visto, el ciudadano talleirán, reconvertido ahora en ministro de asuntos exteriores del directorio. Porque, igual que las aves retornan cuando comienza a caldear el sol tras el crudo invierno, también este avispado pájaro estaba de regreso y con él sus suaves modales. Así, un día de los primeros en que todos nos encontrábamos disfrutando de uno de los nuevos y más bellos salones de Grosse Weiss, recuerdo que se acercó a mí con estas palabras. Querida, hace tiempo que quería deciros que estáis tan bella como la última vez que nos vimos antes del diluvio. Pero si incluso se diría que os encontráis en la misma deliciosa situación de entonces. Ved si no. Estáis aquí, de pie, junto a una mesa de juego mirando el ir y venir de los naipes mientras vuestro hombre despluma a los incautos. Realmente, machere, hay que reconocer que plus a Chains, plus She's la mechose. Aún suponiendo que su comentario no tuvieran intención de herirme y sólo se tratara de un pequeño chiste de esos que tanto gustan a los personajes mundanos, lo cierto es que sus palabras fueron una bocetada en pleno rostro. Sin duda, el encuentro antes del diluvio del que hablaba había tenido lugar en Fontenay Ochoces cuando yo estaba casada con mi primer marido. Fontenay era entonces consejero del rey, empedernido jugador de cartas y un mujeriego que jamás me había amado. ¿Y cuál era mi situación actual? Yo no era ni siquiera la esposa, sino la amante del hombre fuerte del régimen actual. Barras, al igual que Fontenay, era jugador, pero no sólo con los naipes y con los corazones femeninos como aquel, sino con todo tipo de turbios negocios y por último, al igual que ocurría con Fontenay, Barras nunca me había amado. Yo, por mi parte, no me había hecho ilusiones respecto de sus sentimientos. Otros muchos errores he podido cometer en mi vida, pero desde luego no el de engañarme acerca de lo que sienten los hombres por mí. Siempre supe que Barras sólo tenía un amor, y era ese que se le aparecía cada mañana en el espejo mientras su criado lo rasuraba. Yo era para él otra cosa que nada tenía que ver con los sentimientos. Un adorno, una anfitriona brillante para sus muchas fiestas, el complemento perfecto para su éxito. En otras palabras, poco más que una bella pluma en el suya de por sí ostentoso sombrero de héroe de la República. Como en tantas ocasiones en mi vida cuando ésta se volvía amarga, sonreí. Más aún, reía carcajadas ante la ocurrencia de Calle Grande. No podía dejar que ninguna de aquellas personas para las que el éxito era su único Dios, adivinaran que la valiente Madame Termidor, la compasiva señora del buen socorro, y, sobre todo, la que ellos más admiraban, la muy bella Teresa Cabarrus, sufría. «Tenéis razón», le dije al exobispo, exrevolucionario y ahora ministro de Francia, «qué frase tan acercada la vuestra, amigo mío, prometedme que seguiremos con esta conversación más tarde. Ahora debo asegurarme de que todo está listo para que podamos pasar al comedor a su hora. ¿Os gusta el faisán, tallegirán?» Mientras me dirigía hacia la puerta del comedor con tan tonta excusa me volví para observar aquel mundo que yo había elegido como mío. Allí estaban todos los actores principales de la actual comedia francesa. Madame Recamier, vestida de rosa pastel representando su sempiterno papel de virgen intacta con la repetitiva estrategia de excitar y luego desdeñar a los hombres. Paul Barras, apostando en una mano de Wist lo que un hombre honrado tardaba un año en ganar, pero que representaba tan sólo una ínfima cantidad de lo que él había acumulado impostando el inverosímil papel de político honesto en la convención. Germaine de esta él, con su turbante a la criolla que de ningún modo lograba suavizar sus rasgos equinos y filosofando con un émigre sobre la miseria humana mientras bebían champán. Y por fin Rose, la actual Josefina Bonaparte. Podía verla allí, junto a la ventana, rodeada de un sinfín de aduladores. Era el centro de atención, en especial de los que intuían que, muy pronto, los vientos comenzarían de nuevo a rolar. Ella, por su parte, los escuchaba muy atenta y muy solícita, dedicándoles por turnos esa sonrisa de enigmática gioconda que yo misma le había enseñado a perfeccionar y que no escondía misterio alguno salvo una muy mala dentadura. Sí, ese era mi mundo, el que había surgido a la sombra de la guillotina después de que tantos miles de personas la hubieran regado con su sangre. Uno en el que yo brillaba no por mis buenas obras, pues todo se olvida con suma rapidez, sino por mi belleza y sobre todo por estar cerca del poder. No cabía duda de que tenía razón Talleyrand y la cínica frase plus a chains, plus she's la mechose. Cuanto más cambian las cosas, más continúan siendo lo que eran antes. ¿Estáis bien, madame? Tened, se os acaba de caer el abanico. Un rostro tan bello debería tener siempre a mano tan útil implemento no sólo para no deslumbrar demasiado a quienes lo miran, sino también para ocultarse cuando sus pensamientos requieren un momento de privacidad. Era Gabriel Obrard quien así se dirigía a mí tendiéndome el abanico de nácar que se me había caído. Agradecí su gesto, pero fui incapaz de contestar. En París, ahora como antes del diluvio, se estilaban las respuestas ingeniosas o, en su defecto, las bautades u ocurrencias, pero ni una cosa ni otra me venía a la cabeza. A falta de palabras sonreí mientras me detenía unos segundos en estudiar el rostro de aquel hombre. Lo que me acababa de decir podía interpretarse como un atrevimiento o como una gentileza. Elegí tomarlo como lo segundo, pues me pareció más a correr con la sonrisa franca y admirativa que me dedicaba. Él siempre había sido extremadamente atento y generoso conmigo. «Mil gracias», dije, y añadí. «Hacía tiempo que no os veía, Obrard. Imagino que ahora que nuestros gloriosos soldados ganan todas las batallas vuestra tarea como suministrador del ejército se habrá multiplicado. Decidme, ¿os gustaría que diéramos un paseo? Dadme vuestro brazo, hace una tarde espléndida». Aquella noche volví a soñar. En mi pesadilla, la voz que gritaba «¡Viva Nuestra Señora de Septiembre!». Era ahora la de Barras, que reía a carcajadas mientras una muchedumbre entusiasta admiraba mi atuendo de mervelleuse, mi pelo entretejido de diminutas perlas, las joyas que cubrían mi pecho y los dedos de mis pies llenos de sortijas. Poco a poco se fue dispersando la multitud hasta que quedamos él y yo, solos, frente a frente. Entonces, tomando mi cara entre sus manos, cuajadas también de anillos, pude ver cómo Barras bajaba la voz para decir, casi en un susurro. «Lo siento, querida, voy a tener que prescindir de ti. Te has convertido en un lujo demasiado caro, Tropcher, Mabel, Brayman Tropcher». Y luego reía con esa risa suya que yo, oh Dios mío, aún tanto amaba. Pero el sueño no acababa ahí. A continuación pude reparar en cómo Barras se volvía hacia otra figura que estaba junto a él para decirle. «Una mujer como ella os convendría mucho a vos, oh Brad. Ahora que sois tan indecentemente rico gracias a mi amistad, a la patria y a los soldados de Francia, os irá de maravilla un adorno como Teresa Cabarrus. Tened, os la regalo. O preferís tal vez que nos la juguemos al whist. Claro que si no aceptáis mi generoso ofrecimiento, lamentándolo mucho, la concesión que tenéis para suministrar bienes al ejército podría caducar. Me desperté con esa inexplicable sensación de peligro que más responde a un instinto animal que a una verdadera amenaza. El corazón me latía con fuerza y por mucho que intenté calmarme diciéndome que aquello no era más que otra de mis pesadillas, cada vez que cerraba los ojos volvía a ver el rostro de barras pronunciando aquellas crueles palabras. Tropcher, Mabel, Tropcher. Salté de la cama, apenas eran las siete de la mañana. Por aquel entonces yo, al igual que todas mis amigas, tenía la costumbre de levantarme tarde, rara vez antes del mediodía y en ocasiones bien entrada la tarde. Por eso debió de ser una sorpresa para Ferenelle que la llamara tan temprano y así pareció traslucirse en su pregunta. ¿Estáis bien, madame? Solo es otra de mis pesadillas, le dije, pero me cuidé mucho de confesarle que esta no era como las anteriores, sino que tenía como protagonista a mi amante. Y es que si no lo he dicho antes lo diré ahora. Ferenelle siempre odió a barras. Desde el comienzo de nuestra relación, y sobre todo ahora que ella y yo pernoctábamos con más frecuencia en casa de barras que en la mía, Ferenelle se limitaba a desempeñar estrictamente sus labores domésticas y a tratarme con una lejana deferencia que al principio me impaciento y que más tarde procuré ignorar. Lejos quedaban ya los tiempos en que éramos cómplices y amigas o, más aún, compañeras de aventuras. Ya no era para ella Teresa, solo madame, ¿deseáis que abra las cortinas, madame? Gracias, Ferenelle. Se dirigió hacia la ventana y una vez que se hizo la luz miró hacia el lecho. Entonces pude comprobar cómo en sus labios asomaba una sonrisa cuyo significado no me fue difícil adivinar. Ferenelle se congratulaba al comprobar que barras, la noche anterior, no había compartido mi cama. Sin embargo, si este hecho era para ella motivo de alegría, para mí lo era de gran pesar. Hacía tres días que no me visitaba, demasiados ya. Hay una carta para vos, dijo a continuación Ferenelle y en el mismo tono impersonal añadió. Arribó ayer a la chomier y Vidos la ha traído hasta aquí esta mañana. La dejaré junto a la bandeja del desayuno y si no deseáis nada más. Se retiró sin esperar mi respuesta y yo la dejé marchar. Eran demasiadas las preocupaciones que rondaban mi cabeza como para ocuparme de Ferenelle. Sin embargo, un nuevo motivo de pesar me esperaba al rasgar aquel sobre, puesto que la carta era de Talien y decía así. Bella niña mía. Nada puede ser más desgraciado que nuestras vidas aquí. Cabecemos de todo. Desde hace cinco días no logro cerrar mis ojos, debemos dormir sobre la mera tierra. Nos comen las moscas, los piojos, las chinches y toda especie de insectos. El papel en el que escribo está húmedo de mis lágrimas. Adiós, mi bella niña, el dulce recuerdo de ti y la esperanza de volver a veros a ti y a nuestra hijita me mantienen con vida, así como mi único deleite es pensar en tu casa de la chomier. Nunca te deshagas de ella, te lo ruego. Tu infeliz Talien. La carta me llenó de infinita tristeza, no sólo por la miseria que traslucía, sino también por su última frase. Nunca te deshagas de la chomier, apuntaba en ella Talien, pero lo cierto era que acababa de hacerlo. Había vendido esa casa que ambos compartimos con la intención de comprar, más adelante, otra cerca de la de Josefina. Pero también con la secreta esperanza de que el hecho de que mis hijos y yo pasáramos cada vez mayor tiempo en este rimbombante palacio de Grosboys en el que ahora me encontraba fuera algo así como la oficialización de mi entente con barras. Sin embargo, lo único que había logrado con mi estratagema era no tener casa propia, mientras que barras apenas visitaba mi lecho. Al igual que un fallido estratega que hierra sus cálculos y es ya por siempre prisionero de un movimiento equivocado, yo había quemado mis naves. ¿Qué me esperaba ahora? De cómo barras se libró de mí, o yo de él. Mi bella ateniense. La voz de barras sonaba suave, sinuosa. Nos encontramos ahora en esa mañana la misma que había comenzado con mis pesadillas y la carta de Talien. Mi bella Aspasia, descuidáis demasiado a vuestros invitados. El amigo Obrard estaba impaciente por veros. Mirad, os ha preparado una maravillosa sorpresa. Estaba prevista para ese día una gran batida de caza y, como si de la continuación de mis sueños se tratara, como si en efecto barras y Obrard hubieran estado hablando de algo que me concernía, ambos me esperaban al pie de la escalera. Esta es coquete, dijo el segundo señalando una magnífica yegua que llevaba de la brida. Me he permitido traerosla como regalo, la más bella de las damas merece tener también la más hermosa de las monturas. No era inusual que otros caballeros que no fueran barras me hicieran regalos caros, pero después de mi sueño de horas antes, todo tenía para mí una secreta lectura. Miré a mi amante. Había en sus ojos una mirada de impaciencia, de velado hastío, me pareció, mi bella directora, dijo a continuación dirigiéndose casi más a Obrard que a mí. Dado el magnífico regalo que acaba de haceros Obrard, creo que bien merece ser vuestra pareja durante todo el día. Coquete es sin duda un soberbio animal y a vos, querida, os gusta tanto galopar. Precisamente en este punto comienza mi historia amorosa con Gabriel Obrard, banquero de fortuna y abastecedor del ejército de la república. Años más tarde, la Rebellier Lepeaux, uno de los otros cuatro directores que junto a Barras detentaban el poder en aquellos años, recogería en sus memorias el hecho que acabo de contar, pero dotándolo de un prólogo muy poco halagüeño para mí. Según él, minutos antes de la escena del caballo, Barras habría hablado con Obrard para convencerle de lo mucho que le convendría aceptar un traspaso. Siempre según la Rebellier Lepeaux, yo me había convertido en un lujo demasiado caro para Barras, del que había escuchado de sus propios labios contar con todo detalle el trato más que conveniente al que había llegado con Obrard, por el que le cedía a Maram Talien y como, al poner este ciertos reparos, le había forzado a tomarla y satisfacer de ahí en adelante todas las necesidades de una mujer tan devoradora, Sik. Caso de no aceptar, continuaba contando Barras por boca de Lepeaux, le hice ver a Obrard que bien podía peligrar su pingüe negocio como proveedor del ejército y también exponerse a una inspección de su fortuna. Fue así, termina narrando la Rebellier Lepeaux, como esa misma mañana en Grosbois se firmaron las cláusulas de tan infame trato. Como puede verse, lo que narra este caballero, la conversación entre Barras y Obrard, el traspaso y la circunstancia de que yo me estaba convirtiendo para el primero en un lujo demasiado caro, se parece mucho al sueño que yo tuve aquella misma madrugada. Sin embargo, como no creo tener las dotes adivinatorias de la vieja Marisa Leste ni soy capaz de anticipar, el futuro, me inclino a creer que la explicación a tan extraña coincidencia es otra. Tout passe, tout casse, tout glasse. El tout se reemplace, dicen los franceses, que en esto del amor son tan galantes como cínicos. Todo pasa, todo se rompe, todo aburre y todo se reemplaza. Y si la frase es cierta siempre, lo era aún más en aquellos tiempos tornadizos en los que las reglas de juego imperantes entre personas como Barras y como yo misma respondían a tan pragmática premisa. De ahí que mi sueño no tiene nada de mágico ni de sobrenatural, sino que responde a un modo de intuir lo que está pasando, una alerta para actuar antes de que las circunstancias se volvieran del todo adversas. Por eso he de decir que es más que probable que Barras hubiera llegado a la conclusión de que yo era una mujer demasiado cara y devoradora, como apunta la Rebellir Lepeaux en sus memorias. Pero yo por mi parte siempre he sido una mujer intuitiva y también sumamente orgullosa, de modo que, sin tener los poderes de María Celeste, aquella misma mañana supe que debía con presteza cambiar de caballo. Y no me refiero a Coquete precisamente, aunque desde ese día se convirtió en mi montura favorita, sino a mi vida sentimental. ¿Qué me convenció para hacerlo? Posiblemente la pesadilla de la que antes he hablado, o tal vez fuera la carta de Talien, que tanto me había llenado de tristeza recordándome que ya no tenía casa ni tampoco marido. O quizá, y por qué no, fuera esa breve conversación sobre mi abanico que mantuve con Gabriel Obrard la víspera, en la que pude descubrir a un hombre sensible, capaz de amarme como no me amaba Barras. Si lo que fuere, lo cierto es que esa mañana sonreía Obrard de un modo especial mientras le tendía la mano. Querido amigo, le dije, sois demasiado gentil. Claro que me encantará cabalgar con vos. Os lo ruego, dejá que me apoye en vuestro hombro para montar a Coquete. Barras nos miraba sonriendo y debo reconocer que sentí una pequeña punzada al ver su rostro tan cerca del mío, por lo que giré la cabeza para volverme definitivamente hacia Obrard. Toe pas, toe case, toe glase. El toe se reemplace. Las mujeres como yo no pueden, ni deben, permitirse mirar atrás. Yo no lo sabía en ese momento, pero comenzaba para mí una nueva vida. Un nuevo amor. A sus 28 años, Gabriel Obrard era ya dueño de una enorme fortuna. Sus comienzos se remontaban a 1789, cuando en pleno estallido revolucionario y con tan solo 19 años, empezó a especular a pequeña escala con una fábrica de papel, y ahí pasó a probar fortuna en la banca. Sin embargo, muy pronto se dio cuenta de que los ejércitos de la revolución eran una posible fuente de enorme ganancia, de modo que, para conocer el negocio desde dentro, se alistó en la armada de Clever. En pocas semanas a un ejército completo era por tanto el hombre indispensable al que se recurría en momentos de emergencia, ya que sólo él podía salvar las situaciones creadas por la necesidad o por la desidia de los oficiales. Así las cosas, si bien su negocio estaba muy mal visto por algunos, Napoleón entre ellos, que lo consideraba un depredador, en aquel río revuelto y enfangado que era el directorio, Gabriel Obrard había sabido pescar con astucia, también con mucho provecho. Por si sus méritos profesionales fueran pocos, Gabriel era un hombre de indudable atractivo físico, bien parecido, de ojos vivaces, mentón firme, gran conversador, de una generosidad sin límites. Y barras, preguntará tal vez el lector. Con tanta facilidad se olvida a un hombre y se sustituye por otro. Tiempo habrá de hablar más de Paul, puesto que no desapareció del todo de mi vida. Y es que en aquellos tiempos galantes uno nunca rompía con un viejo amor de forma irreconciliable. Al igual que Josefina siguió frecuentando a barras, algunos sostienen que incluso sirviéndole de espía, puesto que continuó informándole durante mucho tiempo sobre las actividades de Napoleón, yo también me mantuve en buenas relaciones con él. Al fin y al cabo y a pesar de los pesares, era un hombre al que mucho había amado. Por eso no fue sin una punzada de tristeza que me despedí de Grosbois y también de él. Recuerdo que lo hicimos a la antigua usanza. Tal como lo había hecho de mi primer marido, Fontenay, igual también que nos despedíamos antes de la revolución ceremoniosamente las esposas y los maridos tras Lac Passionel. Con un adieu, monsieur, merci. Adieu, madame, Orsbois. Y es bueno que así fuera porque, si bien hay heridas que nunca cicatrizan del todo, es importante guardar siempre las formas. Por encima de otras consideraciones yo era una mujer de mundo. No explicar, protestar y, sobre todo, jamás mirar atrás, ¿acaso no había sido ese siempre el nunca explicitado lema de nosotras las merveilleuses? Y también de las necias, rezongon frené ya al oírme decir esto. Nos encontrábamos por fin en el carruaje que había de conducirnos lejos de Grosbois hacia mi nueva vida y yo me entretenía mirando con cierta tristeza el paisaje que se cerraba a nuestro paso y el modo inexorable en que la casa de barras iba haciéndose más pequeña a medida que nos alejábamos. Dudo mucho de que yo por mi parte le dedique ni un pensamiento a todo esto, añadió ella al tiempo que se afanaba en cerrar la ventanilla como quien cierra también un pasado que desea olvidar cuanto antes. Adiós y hasta nunca, Grosbois. Adiós y ahí te puderas, pomposo, fatuo y corrupto ciudadano barras. En cuanto a Obrard, Teresa, ya sé que tú bien los conocéis desde hace años, pero apuesto a que puedo contarte detalles de su persona más que interesantes que tú desconoces. Era agradable que Frenelle me volviera a llamar Teresa como antes, y también me agradaba sobremanera el entusiasmo que demostraba por mi nuevo amigo. Ignoraba a qué detalles podía referirse Frenelle, pero siempre me ha parecido prudente y también productivo prestar oídos a lo que se dice escaleras abajo. En otras palabras, a lo que corre por los siempre bien informados mentideros del servicio doméstico. Mi hija María Luisa, que desde que me combinó a que escribiera estas memorias ha adquirido una cierta pasión por las letras, dice que aún no se ha escrito lo que ella llama la otra historia. La que cuentan quienes más saben de los protagonistas de la historia con mayúscula, en otras palabras, los criados, esos para los que, según el refrán. Nadie es un gran hombre ni una gran mujer. Yo, por mi parte, siempre he escuchado atentamente lo que ellos tienen que decir, puesto que tengo más que comprobado que se trata de una fuente inagotable y muy precisa de información. Cuéntame, Frenelle, ¿qué se dice escaleras abajo, qué chismes corren? Chismes no, querida, corrigió Frenelle, simple observación, y también intercambio de inteligencia más que útil. ¿A qué no sabes que a Obrard le llaman Messie y Misterie? Señor Misterio. Inquirí sorprendida porque Gabriel siempre me había parecido un hombre encantador y sin dobleces. ¿Acaso no te parece suficiente misterio que un muchacho de su edad haya logrado que se le tema y se le respete tanto en este parís de vientres podridos? Entre nosotros, los criados, se dice que su arma secreta para sobrevivir en vuestro mundo lleno de ladrones y tramposos con capas de armiño y cuajados de diamantes es más que admirable y también desconocida para vosotros. Se llama generosidad, no es mala virtud, respondí incómoda por las explícitas alusiones de Frenelle a lo que ella llamaba mi mundo, ¿qué más sabes de Obrard? Lo mismo que tú, pero con detalles curiosos que estoy segura te interesarán. Sé por ejemplo que tiene varias propiedades y más de diez casas repartidas por París. Y luego está Rainky. Rainky, repetí yo, porque este era un hombre del que también se hablaba mucho no sólo escaleras abajo, sino también escaleras arriba. Se trataba, por lo visto, de una inmensa propiedad que antaño había pertenecido al inefable Felipe Galité, cuya cabeza había acabado rodando como tantas otras en la guillotina. Una vez muerto, el castillo había pasado a manos del Estado, y el directorio, siempre ávido de dinero, se lo había vendido a Obrard. Dicen que es sin lugar a dudas espléndido, comenté, pero no creo que tenga nada que envidiar a Grosboys. Dije esto con toda intención, sabiéndolo mucho que Frenelle detestaba todo lo que tuviera que ver con barras y riendo para mis adentros. Grosboys. Exclamó Frenelle tan enfadada como era de esperar, ese monumento al mal gusto, esa tarta de merengue llena de oropeles y angelotes en donde no he tenido más que pesadillas. Pronto verás por ti misma la diferencia entre una propiedad y otra, pero déjame que tenga el placer de ser la primera que te abra los ojos sobre las maravillas que encierra Rainky. Vamos, Frenelle, si nunca has estado allí, bromeé. Además, según tengo entendido, hace muy poco que pertenece a Obrard, seguro que ni la casa ni los parques están terminados de acondicionar. No importa, por fiaba ella, las noticias de sus muchos atractivos traspasan las fronteras. ¿Cómo será la cosa que hasta en Inglaterra se habla del asunto? Una prima mía que acaba de regresar a Francia con sus amos me lo ha dicho. Entonces Frenelle me relató todas las maravillas que, según se contaba escaleras abajo, encerraba aquel palacio. Habló de cómo estaba situado en medio de un bosque a escasas cuatro o cinco millas del centro de París y con un parque diseñado por lentre por el que paseaban ciervos domesticados y bellos pavos reales. Habló, como si hubiera estado allí, de su espléndido vestíbulo con treinta y dos pilares dóricos. Del adyacente salón en forma octogonal en medio del cual había un gran estanque en el que miles de vela se reflejaban flotando en el agua. Habló también de los cuadros de maestros renacentistas que cuajaban las paredes y de las piezas de valor incalculable procedentes de Pompeya con todos sus tesoros. Pero lo que más impresionaba a todos, por lo visto, era lo que Frenelle llamaba la salle de boté. A mí me entretenía sobremanera su charla frívola a la vez que me admiraba lo precisa y detallada que era la información que podía obtenerse escaleras abajo. La salle de boté. Exclamaba Frenelle con los ojos en blanco y las manos juntas, como quien ensaya una plegaria pagana, dicen que nunca se ha visto algo parecido. Se trata según creo de un gran adelanto moderno. Una habitación no muy grande en forma de media luna con el suelo en dos tonos de mármol amarillo. ¿Y qué crees que hay al fondo? Dos tinas excavadas en un gran bloque de granito gris de los bosgos. Para hacer la toilette más agradable existe además una estufa de mármol verde que caldea el ambiente y, al fondo, dos chaises longues de terciopelo berenjena que se extienden ocultando la presencia de un habitáculo pequeño en el que se ha instalado un excusado con un mecanismo desconocido traído de Inglaterra que es un portento de la higiene. Fue así, entre el traquetreo del coche y el sonido de la voz de Frenelle explicando lo que pronto se conocería en todo el mundo como un watercloset o WC como me fui quedando dormida. Días más tarde, cuando O'Grad me llevó por fin a conocer el tan mentado Reinki, pude comprobar que todo lo que había dicho Frenelle era cierto, punto por punto. Incluso en esta ocasión la información de escaleras abajo se había quedado corta, puesto que, andando el tiempo, la propiedad pasaría a los annales como una de las más bellas de su época. Debo decir también que, aparte de los indudables atractivos que una gran fortuna pueden procurar a una casa o propiedad, Reinki sería además un lugar que yo amaría. Allí habrían de nacer dos de los cuatro hijos que tuve con O'Hubert. Cuatro hijos naturales. Se escandalizaría Napoleón al saberlo, se ha ido a vivir con un mercachifle, con un depredador capaz de vender a su patria por treinta monedas y le ha dado cuatro bastardos. Sí, eso y mucho más diría andando el tiempo el futuro emperador y amo del mundo al conocer mi nueva liasona Moureuse, pero no adelantemos acontecimientos. Estamos aún en 1799, cuando ese gran hombre que a punto estaba de cambiar la faz de Europa decidió volver de Egipto de improviso para cambiar también la historia de Francia. Dieciocho de Brumaire, fin del directorio. Dicen los anales que nunca antes el país había caído tan bajo como en aquellos años de finales de los noventa. Entre fiestas, prodigalidades y escándalos, el directorio había llegado a un punto de descrédito como Francia no había conocido jamás. Los aprovechados abundaban en una administración tan desorganizada que día a día se multiplicaba el número de sus funcionarios, mientras las finanzas llegaban al punto más bajo y la industria y la agricultura se hundían sin remedio. Para colmo, las noticias del frente también eran adversas. Con Napoleón lejos de Europa, los ejércitos franceses sufrieron serias derrotas tanto en Alemania como en Italia. En vano los directores intentaron modificar la composición del directorio. Unos salían, otros entraban, pero la situación era cada vez más crítica. Y mientras tanto, una extraña parálisis parecía haberse apoderado de barras. Solo se ocupaba ya de sus placeres y de amasar cada vez más dinero, mientras en el horizonte otro que no era él se perfilaba como el hombre fuerte del momento. Hablo de Sieyès, a quien ya conocemos por haberme acusado en tiempos de ser espía de los borbones españoles. El mismo que cuando le preguntaron qué había hecho durante el terror contestó cínicamente. Jaibeku. Por aquel entonces, este sinuoso personaje se dio cuenta de que una operación drástica y brutal debía tener lugar para salvar a Francia y, sobre todo, para salvarse él. Nada puede hacerse en medio de tanto enredo y tanta desorganización, necesitamos una cabeza y una espada. Eso le había dicho a sus colaboradores más cercanos. La cabeza, naturalmente, pensaba que iba a ser la suya, que consideraba privilegiada. La espada era su intención buscarla entre los generales que le eran afines. Su primera idea fue recurrir a un ardiente republicano de nombre Jouber, pero éste tuvo la mala fortuna de morir días más tarde en el frente. Pensó entonces en otros dos, pero mientras intentaba calibrar cuál sería el más conveniente o acomodaticio a sus deseos, llegaron noticias de que Bonaparte acababa de desembarcar en Frejus. A partir de ese momento puede decirse que la suerte estaba echada, y desde finales de octubre Sieyès, junto a Napoleón y su hermano Lucien, planearon los detalles del golpe que pasará a la historia como 18 de Brumaire, 9 de noviembre, de 1799. Se dio la circunstancia de que ese día O'Grarde estaba invitado al Palacio de Luxemburgo para un desayuno con barras. Las relaciones entre nosotros tres, después de que me fuera a vivir con el primero, eran tan cordiales como no podía ser de otro modo en aquellos acomodaticios tiempos. Además, O'Grarde y Barras tenían negocios juntos, tanto privados como estatales, y eran frecuentes sus encuentros, lo que propició que O'Grarde viviera tan histórica jornada en el mismo escenario en que se desarrollaron los hechos. «Fue todo muy extraño», me relató él varios días más tarde una vez consumado el golpe. Para empezar, nada hacía presagiar que aquella fuera una mañana distinta de las demás. Cuando llegué a Palacio comprobé, por ejemplo, que el servicio de desayuno estaba dispuesto para treinta personas por lo menos. Ya sabes, querida, cuánto le gustan a barras estas pequeñas reuniones con lo que él llama un reducido grupo de amigos para hablar de negocios. Sin embargo, en cuanto subí las escaleras pude apercibirme de que reinaba una tensa calma. En el comedor, la mesa estaba preparada. Los panecillos en sus cestas, el café humeante, pero todo el recinto parecía desierto, no se veía un alma. Las malas noticias corren veloces, tú bien lo sabes, de modo que es fácil adivinar la causa de tan temprana desbandada. Sin duda, el resto de los convidados, al saber lo que se preparaba, decidieron dar media vuelta y volver a sus casas para esperar allí acontecimientos. Y tú tendrías que haber hecho otro tanto, dije yo a Obrard, ¿qué necesidad había de exponerse así? Él hizo un significativo gesto de vaivén con una mano descartando tal posibilidad. No sería yo mismo si hubiera salido corriendo como el resto, querida. Además, para entonces ya había comenzado a comprender qué estaba ocurriendo. Días atrás, el zorro de Sieyés, junto a otro de los directores, Ducos, se había puesto de acuerdo con Lucien Bonaparte, quien, mira tú qué casualidad, desde finales del mes pasado es presidente de la Asamblea de los 500, para hacer correr el rumor de que se estaba preparando una conjura jacobina. Esa fue la excusa que se dio para explicar por qué ese día el Consejo de Ancianos y el de los 500 habrían de reunirse lejos del Palacio de Luxemburgo, en el castillo de Saint Claude, para ser exactos. Luego, el hecho de que al castillo acudiera un destacamento al mando del general Murad se justificó como una medida de protección, una que a vosotros, en el Palacio de Luxemburgo, os dejaba por tanto más que desprotegidos, apunté yo. En efecto, la idea era precisamente esa, dejarnos lo más desamparados posible. Pero debo decir que el golpe de fuerza se llevó a cabo del modo más civilizado. Una vez conocida nuestra situación de indefensión, lo que hicieron los emisarios de los conjurados fue ir a los aposentos de Barras. ¿Tú estabas con él en ese momento? Sí, y pude presenciarlo todo. Desde la ventana vimos cómo, después de un redoble de tambores, uno de los generales involucrados en la conjura entró en el patio por la puerta principal en compañía de una brigada ligera. Minutos más tarde, en el silencio más absoluto, Barras y yo comenzamos a oír los pasos que subían hacia sus habitaciones. Entonces hicieron su entrada a los demás. Me refiero al almirante Bruix y a Talle Irán, que, en medio de un significativo silencio y en nombre de Napoleón, entregaron al director su acta de renuncia para que la firmara. —Talle Irán. —Exclamé yo. —Obispo, revolucionario, ministro y ahora conjurado contra Barras, ¡qué traición! —Sí, querida, ya conoces a tu amigo. A pesar de su cojera, siempre ha sabido saltar con don aire de un barco a otro antes de los naufragios. Deberías haber visto su expresión de severa censura cuando le entregó a Barras aquel documento. —¿Y qué hizo Paul? —pregunté sin poder evitar una punzada de dolor por aquel hombre al que tanto había amado. —Es extraño, respondió Obrat. Yo diría que parecía resignado a su suerte. ¿Sabes qué ocurrió a continuación? —Tras firmar su renuncia, se acercó a la ventana, miró hacia la rueta Urnón, que se veía ennegrecida por las miles de cabezas de la muchedumbre que acompañaba a las tropas gritando vivas a Napoleón y se pasó un pañuelo cuajado de puntillas por la frente. —Gritaremos, pero será en vano, dijo. —No hay eco ya para nuestras voces, ¿y qué crees que va a pasar ahora, Gabriel? —Si Talle Irán da traicionado a Barras, la deslealtad es aún más grande en el caso de Napoleón. Al fin y al cabo es Apola quien debe su carrera, fue él quien lo puso al frente de las tropas para sofocar la insurrección realista del XIII de Vendémiaire y también quien lo nombró general en jefe del ejército en Italia, una traición en toda regla. —¿Y qué es la política sino una larga y muchas veces acertada sucesión de traiciones? —respondió Obrat con un encogimiento de hombros, no sé si de resignación o tal vez de hastío. —Eran tantos los cambios que estábamos acostumbrados a vivir que ya ninguno nos sorprendía demasiado. —¿Y qué va a pasar ahora? —Aún no te lo he contado todo. Sin duda se trata del fin del directorio. Al día siguiente después de muchas vicisitudes y más de 24 horas de intrigas y reuniones, los diputados decidieron nombrar tres consules. Dos son antiguos directores. El siempre acomodaticio Roger Ducos y por supuesto tu amigo Sieyès, que por fin ve cumplido su deseo de dar a Francia una cabeza y una espada, la espada será la de Napoleón, me imagino. Y la cabeza, muy a pesar de ese viejo zorro de Sieyès, sospecho que también será la de Bonaparte, Mabel. La penúltima mascarada. —¿No crees que deberíamos dar una gran fiesta en su honor? Le dije a Obrard apenas un par de días más tarde cuando las noticias de lo ocurrido comenzaban a dar paso en las calles a una alegría casi tan grande como la que había acogido la muerte del incorruptible. Tan similar me parecía el ambiente con el determidor que se me antojaba natural comportarme del mismo modo que entonces. Dar rienda suelta a la alegría, convocar a muchos amigos, celebrar la imparable ascensión de Napoleón Bonaparte, ahora convertido en el hombre más poderoso de Francia. —Podríamos organizar un baile en Reinki, añadir ilusionada, uno de máscaras, por ejemplo. Escribiré sin tardanza a Josefina para planear juntas los detalles. Detengo un momento la narración, pues me parece importante señalar que durante la expedición de Napoleón a Egipto, Josefina y yo habíamos continuado viéndonos con tanta o más frecuencia que antes. Y nuestra amistad se había visto enriquecida además con la presencia de Obrard, puesto que Gabriel acababa de rendir a la futura emperatriz un favor de gran importancia para ella. Durante la ausencia de Bonaparte y fiel a su forma de ser tan pródiga en lo que a lujos y comodidades se refiere, Josefina le había echado el ojo a un pequeño palacete en Malmaison. La propiedad no era barata y desde el principio ella tuvo ciertas dificultades para reunir los 37.000 francos que requería el primer depósito, y no digamos para hacer frente a los 160.000 que valía la propiedad. Pero, por fin, Josefina había logrado hacerse con unos 15.000 francos, según ella gracias al generoso préstamo que le había hecho uno de sus criados. Y el resto procedía de sus ahorros, pero aún así le faltaban 22.000 para completar la cifra. De ahí que ella decidiera recurrir a Obrard, quien le concedió de mil amores un préstamo. Muy bien. Ahora Napoleón estaba de vuelta en París convertido en cónsul, Josefina tenía su bella propiedad, y todos éramos grandes y viejos amigos, ¿acaso no era más que lógico organizar una fiesta en su honor? Me decía yo. Una en la que hubiera bailes y música, popular, bien entiendo, porque la otra, la música sería, Bonaparte la consideraba el menos molesto de los ruidos, ¿sabías tú que le petit gringalet se pirra por los bailes de máscaras? Le dije a Obrard al tiempo que tomaba pluma y papel para escribir a Rose. Ahí donde lo ves, tan circunspecto, le encanta disfrazarse, ya verás cómo vamos a divertirnos. No lo hagas, Teresa, dijo Gabriel deteniendo mi mano cuando ya me disponía a sentarme a la tarea, resulta más prudente aguardar un tiempo y ver cómo se comporta él con nosotros. ¿Y cómo crees que se va a comportar? Él siempre se jacta de su buena memoria, de modo que no creo que haya olvidado, por ejemplo, el hecho de que le brindara mi casa cuando nadie sabía quién era, ni cómo lo ayudé en su momento a conseguir un uniforme decente. Ni menos aún que fue en mi casa donde conoció a Josefina. En cuanto a ti, Gabriel, también te debe bastante. ¿No es suficiente razón para seguir disfrutando de su amistad el préstamo que le hiciste a Josefina para comprar Malmaison? Precisamente. Dijo Obrard, y se detuvo. Gabriel era hombre de gran prudencia. Más aún, era el tipo de persona que jamás habla mal de otros y menos todavía de la índole de la relación que con él o ella hubiera mantenido. Por eso nunca llegué a saber qué ocultaba tras esa única palabra que pronunció. Precisamente. Quizá él hubiera oído alguna vez ese sabio refrán español que dice nunca pidas a quien pidió, y pensara que el general no iba a agradecer ni mi antigua ayuda ni mucho menos el préstamo que le había hecho a su notoriamente manirrota esposa. Pero hay otra explicación posible a su cautela. Tal vez ésta se debiera a asuntos más galantes, digamos, más típicos de aquella época ligera de moral que se llamó el directorio. Me refiero al hecho de que entonces, quien más quien menos, todos habíamos visitado en alguna ocasión las camas de la mayoría de nuestros amigos y conocidos. Entre la no precisamente escual y la lista de amantes de Josefina se encontraría también Obrard y noticia de esos viejos amores habrían llegado a oídos de Napoleón? Y si así fuera, tanto habría cambiado Napoleón en lo que a fidelidad conyugal se refiere? Napoleón escorso, Teresa, dijo Obrard como único comentario, y yo no supe exactamente a qué se refería con esas palabras. Puede que al hecho de que, en otras épocas menos prósperas de su vida, Napoleón había tenido que transigir con cosas que ahora, convertido en cónsul de Francia, no estaba dispuesto a tolerar. O quién sabe, quizá se refiriera a cierto rasgo del carácter de Napoleón del que yo misma había sido testigo cuando licité ayuda para Talien. Yo nunca olvido, eso me había dicho Napoleón Bonaparte con una extraña sonrisa. Si como fuere, después de esta conversación con Obrard en la que fue más lo omitido que lo dicho, decidí no dar fiesta alguna y esperar unas semanas para ver en qué tipo de ciudad se convertía París bajo la nueva situación política. Además, por esas fechas tenía yo un nuevo y gran motivo de felicidad que llenaba mi vida, excluyendo otros afanes. Me refiero al nacimiento del primero de los cuatro hijos que tendría con Obrard. Fue niña y la llamamos Clemence y Saure Teresa. Tenía el pelo rubio y ensortijado como su padre y los ojos muy negros como yo, y pronto se convirtió en el juguete favorito de mis otros dos hijos, el siempre tímido y circunspecto Theodore, que pronto cumpliría once años, y la pequeña Rose Termidor, de cinco. Recuerdo además que muy poco después de este feliz acontecimiento tuvieron lugar otros dos que fueron también motivo de alegría. El primero de ellos tuvo por protagonista al que todavía era mi marido, Jean Lambert Tallien, quien continuaba enviándome cartas llenas de dulces y añorantes palabras como si nuestros destinos siguieran unidos. Por una de ellas supe que después del regreso de Napoleón a Francia, él se había quedado una temporada más en Egipto ocupado en pequeñas tareas. Al fin, decidió emprender la vuelta a casa con intención, según él, de recuperar mi cariño, pero con tan mala, o como más tarde se verá, buena, fortuna que cayó prisionero de los ingleses. Estos lo llevaron a Londres y, ante su sorpresa, allí fue recibido con afecto y admiración por parte de muchas y muy principales personas, según rezaba su carta. Sí, vida mía, me han acogido como el héroe de Termidor, aquel que acabó con los jacobinos. Y hasta tal punto me dispensan todo tipo de amabilidades que con ello han logrado mitigar, al menos en parte, el dolor de estar lejos de ti y de la pequeña Rose Termidor. Te ruego, amor mío, que colmes a la pequeña de besos por mí. Yo, por mi parte, no sueño más que con abrazaros, pero creo que permaneceré aquí un tiempo más. Quién sabe, quizá este nuevo golpe de suerte sirva para que esta vez sí y de verdad renazca de mis cenizas. ¿No sería maravilloso? Rezo para que así sea y pueda volver entonces y recuperarte. La noticia de su rehabilitación, al menos en Inglaterra, me llenó de alegría. Su estancia allí, lejos de París, era más que conveniente tanto para él como para mí. La segunda causa de alegría de la que antes hablaba tiene como protagonista a Obrard y dice mucho de su forma de ser. Gabriel, tal como ocurre a menudo con aquellos que son capaces de labrar con su esfuerzo una temprana y gran fortuna, no tenía el menor inconveniente en derrocharla con sus amigos, y más aún conmigo. Uno de los defectos de carácter que, según él, tenía su primera esposa era que desconocía totalmente el sutil arte de provocar y recibir regalos con Donaire, un don que, siempre según él, yo poseía con largueza. Así, a Obrard le complacía sobremanera sorprenderme con todo tipo de obsequios. Joyas, pieles, objetos estrafalarios, muebles carísimos, caballos, pelucas. Pero todas las mujeres sabemos que este tipo de presente son con frecuencia una forma de adornarse los caballeros, un modo tal vez inconsciente de demostrar al resto del mundo que ellos tienen en jaula de oro a la más bella entre las bellas. Gabriel no era así. Su generosidad era mucho más amplia, más desprendida que todo eso. Para que se hagan una idea les contaré que un día me invitó a dar una vuelta por París en carruaje. De pronto, mientras transitábamos por el Faubourg Saint-Germain, ordenó al cochero detenerse cerca de la Rue Babilón delante de un magnífico palacio estilo Luis XV. Que se alzaba entre las profundas sombras de un gran parque. Entonces, Obrard sacó del bolsillo una llave de mediano tamaño cuajada de brillantes y, cuando ya habíamos inspeccionado todas las habitaciones y los espléndidos jardines de la propiedad, me la entregó con estas palabras. Adiós, madame, esta es vuestra casa. En efecto, lo era. Cuando toqué el timbre este fue inmediatamente atendido por los criados con los que él había equipado la propiedad. Es curioso señalar además para los amantes de las casualidades, o tal vez debería decir de las ironías, que el anterior propietario del palacio era Barras, y que Gabriel se lo compró para ofrecérmelo. Así, por un extraño vericueto, de ese amante anterior que nunca había sido especialmente generoso adquiría yo de pronto un muy caro y también maravilloso recuerdo. Por cierto, ahora que menciono su nombre, me gustaría aprovechar para añadir unos datos más sobre Paul Barras. Después de su caída del poder, decidió retirarse a Grosboys en total soledad. Toda su antigua corte o corte de amigos, aduladores, comparsas, compinches, sanguijuelas y admiradores desaparecieron de un día para otro y como por ensalmo. Yo, en cambio, seguí visitándole con una cierta asiduidad. Tal vez se sorprenda el amable lector por esta revelación, pero yo siempre he procurado guardar una parcela de cariño para los hombres que han compartido mi vida una vez que éstos han caído en desgracia. ¿Cómo no hacerlo, son parte irrenunciable de mí? Sin embargo, de amores pasados y otros fantasmas similares tiempo tendremos de hablar más adelante. Volvamos ahora a la Rue Babilone, a la llave cuajada de brillantes y a la generosidad de Obrard para decir que, entre esta bellísima propiedad parisina y la no menos bella de Raín que repartíamos Gabriel y yo nuestro tiempo disfrutando de la compañía el uno del otro. Esta fue sin duda una de las etapas más sosegadas de mi vida. Vivíamos esos momentos impagables al comienzo de toda relación, cuando tan pendiente está el uno del otro que todo lo demás no tiene importancia alguna. Ahora, con la distancia que dan los años transcurridos, puedo decir que tal vez mi relación con Obrard no tuviera ese pellizco de pasión y agonía que viví con barras. Tampoco contó con el decorado romántico y brutal que me unió a Talien, pero ¿quién no cambiaría gustoso ambas cosas por serenidad y cariño cuando ya ha amado mucho con anterioridad? Tenía yo entonces veintiséis años. Veintiséis años. Pero era tanto lo que había vivido que a veces me sentía una mujer de cincuenta. Maridos, amantes, adulaciones, riquezas, aventuras. Todo lo había conocido, pero también había tenido que enfrentarme con el miedo, el dolor. También con la sombra de la muerte, tan próxima que casi llegué a acariciar su lúgubre rostro. Ahora en cambio tenía paz. Sería tal vez mi nueva maternidad la que me hacía sentir así. Ni el nacimiento de Theodore ni mucho menos el de Rose Termidor habían frenado mis ansias por brillar, por complacer y ser complacida, por divertirme. Ahora, en cambio, con la pequeña clemencia a mi lado, no creía necesitar nada externo, sólo la sonrisa de mi bebé y el amor de Gabriel Obrard. Así las cosas, se comprende que no tuviera mucho interés ni tampoco excesivo tiempo para dedicarme a asuntos de la política. Sin embargo, noticias de lo que estaba pasando en París llegaban todos los días a Reinki. Según se contaba entonces, Napoleón, una vez convertido en primer cónsul, deseaba provocar una violenta reacción contra lo que él llamaba las costumbres disolutas del directorio y esto significaba romper y hacer romper también a sus allegados con todo aquello que tuviera que ver con las frivolidades de antaño. En otras palabras, me dijo un día Germaine de Estael, que había venido a Reinki a conocer a la pequeña Clemence. Lo que quiere es romper conmigo. Y también contigo, de modo que no te hagas ilusiones, querida, comentó al tiempo que se detenía en admirar un bello mosaico pompeyano que yo había hecho colocar como suelo en aquella salita. Supongo que eres consciente de que para le petit gringalet tú y yo somos criaturas de Sodoma y Gomorra. O de Pompeya, si eso te parece más sofisticado, añadió señalando la escena erótica bastante explícita que había bajo nuestros pies. Imagino que ya habrás notado un considerable cambio de actitud por parte de Rose. Germaine, que nunca se había repuesto de aquel pequeño pero muy público desaire infligido por Bonaparte años atrás en casa de Talleyirán, no tenía la menor simpatía por el héroe del momento. De él decía que su talla era inoble, su alegría, vulgar. Su cortesía, cuando la tenía, torpe. Su modo, grosero y rudo, sobre todo con las mujeres. De ahí también que, cuando hablaba de Josefina, se empeñara en llamarla por su antiguo nombre y a él por ese mote, gringalet, cuyo significado, alfeñique, muy poco encajaba realmente con el actual Napoleón Bonaparte. No, Machere, continuó Germaine en el mismo tono cáustico, Josefina ya no es la misma ni conmigo. Ni tampoco contigo, siento decirte. Tú no te das cuenta porque estás aquí encerrada jugando a mater amantísima y mater dulcísima, pero nuestra amiga ha cambiado mucho. En realidad, no podría ser de otro modo después de que él a punto haya estado de divorciarse a causa de su petite gaffe, pobre Rose. Todos por aquel entonces, incluso los tan alejados de los salones de París como yo, sabíamos de la petite gaffe de Josefina. Los comentarios corrían de boca en boca y se repetían en voz baja adornada por sonrisas. Había ocurrido que, al regresar Napoleón a Francia para convertirse en primer cónsul, se produjo un desgraciado desencuentro entre los esposos Bonaparte. Napoleón, que ya en Egipto había sido informado por su camarada Junot del tipo de vida alegre que Josefina llevaba en París de la mano, según él, de su inefable amiga Teresa Cabarrus, estaba pensando seriamente en divorciarse de la ingrata e infiel a su regreso a Francia. Al saber esto, Josefina no se inquietó en absoluto. En cuanto me vea se lanzará a mis brazos, me confió ella en una de las innumerables notas que nos enviábamos de forma periódica cuando nuestras ocupaciones nos impedían el placer de estar juntas. Tan segura estaba que, al tener noticias de la inminente llegada de Napoleón a las costas francesas, se puso en ruta hacia Lyon con ánimo de salir a su encuentro y acabar con todas sus suspicacias. Pero quiso la mala suerte que ella eligiera la ruta de Borgonia mientras Napoleón, que había desembarcado antes de lo previsto, tomara la del borbonesado. Así sucedió que, al llegar Bonaparte a París, encontró su casa de la Rue de la Victoire sin rastro de Josefina. Me engaña una vez más, siempre me ha engañado. Se dijo entonces el encelado general, exterminaré a toda esa raza de mequetreces y corruptos que la rodean. No quedará ni uno, lo juro. Según testigos, así se expresaba Napoleón a grandes gritos recorriendo a zancadas el salón de su casa mientras en la calle, como en la escena de una de esas comedietas frívolas y un punto ridículas que pueden verse en los teatrillos del Palace Royal, Josefina aporreaba la puerta suplicando que la dejara entrar y explicarse. Durante toda una noche ella suplica, grita, llora y se desespera, pero el futuro emperador se muestra inflexible. Pasan las horas, Josefina a punto está de rendirse rota por la fatiga y decidida a aceptar su destino cuando de pronto una de las criadas le da una idea salvadora. Haced venir a vuestros hijos, le dice. Y he aquí que se obró el milagro. Napoleón, que siempre había sentido enorme cariño por Eugène y Hortense, como bien lo demostraría más adelante prodigándoles todo tipo de honores, consintió por fin en perdonar a su madre. Los esposos cayeron entonces el uno en brazos del otro y aquellos que deseaban, léase la familia de Bonaparte, que todo lo sucedido fuera el comienzo del fin de una relación poco conveniente para el general, se sorprenderían muy desfavorablemente al encontrar, a la mañana siguiente, a los felices esposos abrazados en la cama. He aquí pues la petite grafe de Josefina. Hay que decir que todo lo que acabo de narrar había tenido lugar muy poco antes del 18 de Brumaire. A partir de esa fecha, la vida de los esposos Bonaparte comenzó a cambiar. Abandonaron la casa de la Rue de la Victoire para instalarse primero en el Petit Luxemburg y de allí pasaron a las Tullerías, el palacio que antes había pertenecido, qué ironía, al decapitado Luis XVI. No sé a qué te refieres, le dije a Germaine de Israel, que durante todo este tiempo había estado esperando mi respuesta sobre un posible alejamiento entre Josefina y yo tras el triunfo de su marido. Si no he sabido nada de ella es porque debe de estar muy ocupada con tantas mudanzas. Y no me refiero solo a las de domicilio, sino a las de toda índole. Mucho ha cambiado su vida en tan poco tiempo, Germaine, pero todo sigue igual entre nosotras. ¿Estás segura? Preguntó Madame de esta él nada convencida de que así fuera. Naturalmente, ayer mismo recibí un regalo suyo para la pequeña Clemence. ¿Te gustaría verlo? Era cierto que Josefina me había mandado el más encantador sonajero de plata para mi hija, pero también lo era que rara vez contestaba mis cartas. Incluso el regalo no iba acompañado siquiera de unas breves líneas, sino de un formal con mis mejores deseos garabateado a toda prisa y sin firma. Nada de esto le conté a Germaine, como es natural, pero aún así ella continuó insistiendo. La culpa de todo la tiene esa sarta de provincianos cejijuntos que con gusto le colocarían un cinturón de castidad a la pobre Rose, y aún está por verse que no lo hagan. Me refiero a la camarilla de los Bonaparte, capitaneados por Leticia, su madre, a la que algunos ya comienzan a llamar Madame Mere por lo mucho que manda y enreda. Si nuestro flamante primer cónsul está decidido a convertir a Francia en un país moral, Leticia está decidida a reformar a toda costa a la pobre Rose. No me extrañaría saber que la tiene vigilada, por no decir secuestrada. Ya sabes cómo se hacen esas cosas cuando toda la familia vive bajo el mismo techo. Esta explicación de la falta de noticias de Josefina me pareció no sólo verosímil, sino incluso tranquilizadora respecto de su silencio. Además, yo sabía que, incluso antes de su partida a Egipto, Napoleón había encargado a su hermano José que controlase los gastos de su mujer y que, a partir de ese momento, la gran familia de Napoleón, con su madre a la cabeza, había comenzado a cerrar su cerco en torno a ella. Y es que a los Bonaparte nunca les gustó Josefina. Provenientes de una familia de baja nobleza corsa, consideraban a Rose una casquibana, una frívola que enseñaba demasiada carne en las fiestas y demasiada poca vergüenza con sus amantes. Y si Napoleón en sus primeras cartas decía no importarle la infidelidad de su esposa, las cosas habían cambiado mucho desde entonces, puesto que ni él era ya le petit gringalet, como se empeñaba en llamarle Madame de Estael, ni los Bonaparte una familia más, sino toda una tribu y muy influyente. Sí, ahora lo comprendía todo. Esa vieja y astuta de Leticia había tejido alrededor de ella una muy poco sutil telaraña, y esa era sin duda la razón del silencio de mi buena amiga. París y los nuevos aires. Pasaron varias semanas y las calles de París comenzaron a acusar también el rumbo de estos nuevos icorsos, digamos, vientos. Si después del nueve de Termidor los sansculots y las tricoteuses habían dejado paso a muscadins, incroyables y merveilleuses, ahora éstos se veían desplazados por nuevos amos de calles y bulevares relacionados a su vez con la situación política, y en este caso, con el arte de la guerra. Y es que mientras Napoleón sumaba nuevos éxitos bélicos, mientras todos aprendíamos nombres que ya quedarían para siempre en la historia como Marengo, Gena y Austerlitz, las calles de París se llenaban de militares con uniformes a cual más bizarro. Ellos eran ahora las figuras destacadas del panorama social, las que atraían todas las miradas. Las femeninas por su apostura, y las masculinas porque ya se sabe cuánto gusta a los varones todo lo que incumbe al dios de la guerra. Aún así y por fortuna, no todo eran aires marciales en las calles de nuestra ciudad. Al menos al principio, y a pesar de las severas miradas de los Bonaparte, de Napoleón y, sobre todo, de su madre, que intentaban que la sociedad parisina se pareciera cada vez más a una pequeña reunión de probos campesinos corsos, el París galante continuaba con sus fiestas. A mí me sorprendía un tanto no estar invitada a todas ellas como antaño, y en especial a las oficiales que como primer cónsul organizaba Napoleón en su residencia. Pero no había que alarmarse. Era evidente que mi buena amiga Josefina estaba teniendo ciertas dificultades para neutralizar la influencia de su belle familia, maravilloso eufemismo con el que los franceses llaman a lo que los españoles con mucho más que no conocemos por familia política. Pero sólo era cuestión de tiempo, me decía yo. Conociendo a Rose, no cabía la menor duda de que con unos cuantos pucheros y un par de lagrimitas, lograría ablandar en mi favor y en el de obrar del corazón de Bonaparte. En cuanto a él, también me resultaba sumamente fácil disculpar que no nos invitara por el momento. Como ya he señalado antes, Gabriel era el más próspero de todos los abastecedores del ejército de aquellos tiempos y a Napoleón nunca le dolieron prendas en proclamar lo que pensaba de ellos. Mercachifles, decía, capaces son de vender a nuestros gloriosos ejércitos cualquier meritancia defectuosa con tal de lograr su provecho. Obrard, igualmente, tampoco tenía de Bonaparte una opinión muy favorable que digamos. Según él, el nuevo cónsul no conocía otra forma de extraer dinero que a través de impuestos y conquistas militares. Así las cosas, se comprende que no fueran precisamente los más rendidos amigos el uno del otro, pero a pesar de sus diferencias ambos estaban condenados a entenderse, puesto que sólo Obrard era capaz de proveer en muy poco tiempo y con diligencia todo aquello que un ejército en plena expansión podía necesitar, y Bonaparte lo sabía. Y Napoleón y yo también estamos condenados a entendernos, le dije un día a Freneye, porque, transcurridos varios meses de pequeños desaires, de falta de invitaciones y de nula respuesta a mis cartas por parte de Josefina, después también de haber dedicado a Clemence todos los cuidados maternales que su tierna edad requería, andaba yo un tanto deseosa de volver a los salones. A entendernos y a admirarnos, añadí mientras enseñaba a Freneye una nueva y finísima malla de seda color carne. Se trataba de una maravilla de sutileza que había encargado a Venecia y tenía intención de lucir en un próximo estreno. Mi idea era usarla bajo una túnica corta confeccionada con piel de pantera para simular que iba desnuda. Se trataba de un disfraz de Dayan Cazadora pensado especialmente para asistir al próximo estreno en la ópera de París. —¿Qué te parece esta obra de arte? ¿Tú crees que encandilará a nuestro primer cónsula? Me han dicho que él presidirá esta noche. Freneye volvió a poner esa cara reprobadora suya, la que siempre ponía cuando no estaba de acuerdo conmigo en absoluto. —¡Ay, Teresa, tú nunca te das por vencida, ¿verdad? No te bastan todas las señales que recibes de que ya no eres persona grata. El silencio de Josefina, la falta de invitaciones oficiales, el modo en que tus disfraces no son aplaudidos ni en la calle ni en los teatros. Mucho han cambiado las cosas desde que Napoleón manda en Francia y tú no quieres aceptarlo. Lo que yo quiero, Freneye, es cambiarlo todo como ya he hecho en otras ocasiones. ¿Cuánto tiempo crees que durará esta actitud pacata y provinciana con la que pretende moralizarnos nuestro amigo? París es una ciudad alegre, viva, que sólo busca divertirse, reír, bailar, olvidar. Sí, querida, tienes razón sobre todo en lo último. Olvidar el hambre, las desigualdades afrentosas, la corrupción, los vientres podridos y también a las merveilleuses como tú, ¿realmente no te das cuenta de lo que te está pasando? De lo único que me doy cuenta es de que sólo necesito que Napoleón me vea vestida así para convencerle. Para lograr que borre de su rostro ese gesto severo con el que me observa cada vez que coincidimos en un lugar público. Bastarán unas cuantas palabras y un par de coqueteos. Yo siempre he sabido arrancar una sonrisa de esos severos labios y una mirada tierna de unos ojos a los que todos temen. Sufre la misma ceguera que todas las mujeres bellas, Teresa. Vosotras, dijo Renelle como si ella misma no fuera muy hermosa, confundís una batalla con la guerra. Y lo hacéis porque a las guapas, en líderes amorosas, casi siempre les basta con una sola contienda para vencer al contrario. Yo siempre he sabido arrancarle una sonrisa y una mirada tierna, dices, y es verdad, pero hacerlo es útil sólo si a continuación se procede a enamorar al otro. Y en este caso es del todo imposible lograrlo, Napoleón ya está enamorado. Frenelle, por favor, suenas tan pacata como esa campesina corsa madre de nuestro cónsul. ¿Qué importa que Napoleón esté enamorado de Josefina? Te equivocas, querida. Bonaparte ya no está enamorado de Josefina, eso es historia. Otra persona mucho más importante ocupa ahora su corazón. Y se trata de alguien a quien él nunca traicionaría, a quien jamás pondría en peligro por ninguna causa, no te equivoques. Te refieres sin duda a... Aquí yo empecé a pronunciar el nombre de una muy conocida y lánguida muchacha con la que se rumoreaba que tenía amor es nuestro primer cónsul, pero no llegué a hacerlo porque Frenelle me interrumpió, Napoleón Bonaparte, así se llama el nuevo amor de tu amigo, y contra una pasión así, créeme, no hay mujer que pueda competir, ni siquiera tú. Ya has visto cómo actúa. Está entregado a la causa de regenerar Francia de todos sus pasados excesos y para eso tiene que hacer exactamente lo contrario que los vientres podridos del directorio. Devolverle a los franceses el orgullo, el honor, el punto honor y la grandeza. Pretende potenciar todos esos conceptos grandiosos que tanto gustan a los hombres y en mucha menor medida a las mujeres. Tú, querida, conseguirás de él una sonrisa y una mirada, no me cabe la menor duda. Ganarás por tanto la primera batalla, pero perderás la guerra. Porque a sus ojos ya no eres la tentación, tampoco eres Madame Termidor ni mucho menos Nuestra Señora del Buen Socorro. Sólo eres la sombra de un pasado incómodo. Se acabó. Teresa Cabarrus, la que tantos papeles ha representado en esta larga trágico media que es nuestra historia reciente, se ha quedado fuera del reparto. Son ahora otros actores, otros comparsas los que están pidiendo paso para subir al escenario. La última representación. No me molesté en rebatir ni una sola de las crueles palabras de Frenet, ni en el momento en que las pronunció ni tampoco a la mañana siguiente. Y eso que la noche anterior, en la ópera, ocurrió exactamente lo que ella había vaticinado. Me presenté en mi palco junto a un muy reticente Obrard ataviada a la Dayan, esto es, con una piel de leopardo hasta los muslos, el pelo suelto, los hombros desnudos y, en uno de ellos, un carcaje con flechas. Mi presencia en la sala revistió caracteres de escándalo. Hubo murmullos, codazos y miles de ojos que se clavaron en mí y en Gabriel a lo largo de toda la representación. Entre ellos, los del primer cónsul, que, según pude ver con satisfacción, me observaban a través de sus prismatiques. Sin embargo, lo cierto es que ni una de las metafóricas flechas que Dayan disparó en su dirección durante el primero y segundo actos logró traspasar el escudo de desdén que parecía haber levantado aquel viejo amigo mío. No me desanimé y decidí aguardar al descanso para acercarme. «Espera y verás, gringalet», dije para mí esbozando las más dulce de las sonrisas. Y llegó el momento. El foyer estaba repleto de gente y yo, dejando atrás a Obrard, me abrí paso sola y casi desnuda entre una muchedumbre que murmuraba caminando directa hacia él. Se hizo entonces un silencio y todo el mundo aguardaba expectante el veredicto de Napoleón. Él se detuvo un segundo, me miró de arriba abajo demorándose en especial en mis muslos descubiertos y en mis pies cuajados de sortijas y luego, sin una palabra, sin un gesto, continuó su camino. Sentí que me flaqueaban las rodillas y tuve que apoyarme en un brazo que solicitó se tendía hacia mí. Era el de Obrard, bendito Obrard, siempre a mi lado, sobre todo en los peores momentos. «Vamos, Teresa», dijo, y yo aún me resistía a moverme de donde estaba hasta que llegó a mis oídos una voz anónima de entre la muchedumbre que mucho se parecía a aquella que una vez se burló de mí en el Palacio de Luxemburgo. «Miradla», decía esta vez, «ese vestido de Dayan parece el sudario de la cabarrús». Pensará tal vez el lector que después de este fiasco me iba a dar por vencida. No me conoce quién así opina. Siempre me ha gustado ganar, si no al primer envite, al segundo. Y si no es al segundo, al tercero o al cuarto. Por eso, un mes después de estos acontecimientos y como si yo fuera uno de esos taures tan en boga en mis tiempos, guardaba en mi manga unas que no había confiado a nadie, ni siquiera Obrard y mucho menos a Frenelle, quien desde el episodio de la ópera me miraba con esa irritante expresión de «ya te lo dije que a veces adoptan aquellos que más nos aman». El as al que me refiero lo había adquirido después de infinitas súplicas y humillaciones, y era el hecho de que por fin una de mis innumerables cartas a Bonaparte había obtenido respuesta. «Sí, al fin una pequeña victoria y aquí estaba en mi mano». Se trataba de una breve nota escrita de su puño y letra. Y rezaba así. «Madame, ante vuestra indesmayable insistencia y para acabar con esta enojosa situación, asiento a que parlamentemos brevemente en el baile de máscaras de Malescalchi. Podréis así exponer vuestra causa, aunque no garantizo en absoluto el resultado. Para identificarnos sin dificultad, llevaréis un lazo verde en la muñeca y deberéis aceptar el brazo de un enmascarado con disfraz de dominó, que portará otro del mismo color en la diestra. Atentamente, N. La nota no puede decirse que fuera exactamente cariñosa, pero un lazo verde. Me decía yo esperanzada, el color preferido de Napoleón, ¡qué buen presagio!» Como bien podrá adivinar el lector, en cuanto recibí estas líneas puse en marcha toda mi imaginación para encandilar al primer cónsul de Francia como se merecía. «¿Qué lucir para la ocasión? ¿Un disfraz de Ceres con peluca roja? ¿Tal vez uno de Minerva, la siempre prudente diosa de la sabiduría? ¿O debería quizá optar por otro disfraz más a tono con los nuevos y puritanos tiempos que deseaba imponer Bonaparte? ¿Uno de Juana de Arco quizá? Eligiera lo que eligiese, lo que debía sin duda procurar era aparecer lo más guapa posible, puesto que, dígase lo que se diga, la belleza es, casi, siempre el camino más directo al corazón de un hombre. Miré mi cara en el espejo. No tenía la menor duda de que esta vez iba a conseguir lo que deseaba, acababa de cumplir veintiséis años, y cr. Con gran dolor escribo estas líneas. La vida de mi madre, Teresa Cabarrús Galabert, se extinguió súbitamente anoche a los sesenta y dos años de edad. La frase que estaba escribiendo en ese momento quedó tal cual se reproduce, trunca. ¿Qué palabra querría formar con esas dos letras, cr? Nunca lo sabré. Ahora soy yo, Marie-Louise de Caramanchima y, su hija, quien a toda prisa garabatea estas líneas en la misma cuartilla que ella dejó inconclusa. Más tarde, cuando sus restos mortales descansen ya para siempre en el panteón de nuestros antepasados, volveré a su manuscrito para completar la narración que la muerte ha interrumpido. Pero es mi deseo en este momento, en que acabamos de descubrir su cuerpo sin vida, dejar el testimonio de lo ocurrido en sus últimas horas y de cómo le llegó la muerte, cuando nadie la esperaba, como un ladrón en la noche. Será la circunstancia de que ayer mismo arribé a nuestra casa familiar de Chimay. Era el día 14. De febrero de 1835. Mamá se encontraba como siempre, algo más pálida, es cierto, pero llena de energía como era habitual en ella. Apenas una semana antes de mi viaje había yo recibido estas líneas suyas convocándome a Chimay. Querida hija. Los días pasan veloces y deberíamos vernos para comentar la marcha de este laborioso proyecto en el que tú, con el ímpetu de tus pocos años, has logrado embarcarme. Con las malas pulgas y el espíritu cascarrabias a los que me da derecho la edad, debería yo ahora protestar y decir lo trabajoso que me está siendo satisfacer este capricho tuyo y lo difícil de la empresa para una dama añosa que no goza de tan buena salud como antes. Pero ya sabes, niña mía, lo poco que me gusta fingirme lindres. Escribir está siendo una gran distracción y ni siquiera el hecho de dar nueva vida a los momentos más duros logra empañar el placer que me produce recrearlos. Ahora me dispongo a narrar mi famoso encuentro con Napoleón en el baile de disfraces de los mares calchi. Cuando vengas, tengo que hablar contigo de algunas cosas que me preocupan, como la circunstancia de que todo lo que he escrito hasta el momento carezca de filtro, de censura, de prudencia incluso. ¿Serás capaz, Marie-Louise, de dejar las cosas tal como las he escrito o aplicarás a ellas un bello y pudoroso velo como hacen siempre los familiares de aquellos que han tenido una vida escandalosa? Pobre mamá. Al ver ahora sobre su mesa el manuscrito en el que estaba trabajando apenas hace unas horas, no puedo evitar las lágrimas. Frenelle me ha dicho que últimamente se encerraba durante horas en su habitación sin más compañía que estas cuartillas y a veces le daban las luces del alba en la tarea. Decía que escribir le hacía bien, incluso comentaba que sus problemas de hígado, esos que la han hecho peregrinar junto a mi padre por todos los balnearios de Europa, parecían haber remitido desde que estaba cumpliendo los caprichos de Marie-Louise. Ayer, en cambio, fue distinto. Según Frenelle, se quejó de que no podía concentrarse en la escritura y le pidió a su buena amiga que la acompañara a tomar el aire en la terraza. Lucía un triste sol de invierno, según parece, por lo que al cabo de un rato mi madre se quejó de un gran y súbito escalofrío y la llevaron con presteza a sus habitaciones. Apareció muerta al día siguiente. Sobre su regazo encontramos esta última hoja que he reproducido más arriba en la que ella se preparaba para su encuentro con Bonaparte. Acababa yo de cumplir 26 años, y cr. He ahí sus últimas palabras. Pobre, pobre mamá. El llanto impide que continúe con estas líneas, ya volveré a ellas cuando la hayamos acompañado hasta su última morada. Fue una gran mujer, una gran esposa y también una magnífica madre, la más entregada y cariñosa que darse pueda. Chimay, 1 de marzo de 1835. Ahora que han pasado varios días de su muerte, retomo estas líneas con el ánimo de continuar el relato de la vida de mi madre, Teresa Cabarrús. Nada menos que 36 años de existencia quedan por contar y, sin embargo, no deja de ser curioso, por no decir extraño, que ella muriera mientras estaba narrando su año vigésimo sexto de vida, porque lo cierto es que bien puede decirse que a esa edad murió la Teresa Cabarrús que todos conocen. La alegre y escandalosa, la diosa pagana que se paseaba semidesnuda por burdeos y, así ataviada, o, como a ella le gustaba decir, desvestida, se ocupaba de salvar de la guillotina a tantos desdichados. La reina de Termidor, que brillaba tanto por su belleza y sus amoríos como por su bondad. Sí, en 1800 murió la Cabarrús y nació mi madre, la que yo conozco y amo. A continuación procuraré explicar la diferencia que existe entre una Teresa y otra. No tengo la elocuencia ni la gracia de ella, pero intentaré narrar lo que viene a continuación impostando en lo posible su estilo desenfadado y coloquial. Creo que ese será el mayor homenaje que pueda hacerle. Ese y el no censurar ni una línea de las que escribió. En su última carta ella hacía alusión a esa actitud pudorosa e implacable que empuja a tantos descendientes a suprimir los episodios de la vida de sus más allegados que no consideran honorables o decentes, o simplemente favorables a esa persona. No te preocupes, mamá. Yo no pienso omitir ningún pasaje. Ni la parte en la que hablas abiertamente de diversos acts pasionales aderezados con las confidencias al respecto que Josefina y tú intercambiabais, ni cuando narras tu incomprensible amor por un personaje tan egocéntrico y corrupto como Barras o el modo en que pasaste de sus brazos a los de Obrard cuando, según tus propias palabras, consideraste necesario cambiar de montura. Tampoco tu pasión física por Talien, un hombre de una dimensión mucho más pequeña que la tuya en todos los aspectos. Ni siquiera pienso amputar esa escena en la que, para llegar desde Buradeos a París, Frenélle y tú tuvisteis que saltar de un lecho a otro, del de un sansculot al de un ladrón de caminos y de éste al de otros forajidos. ¿Te escandalizas, hija mía? Eso escribes tú después de narrar lo más elegantemente posible tales encuentros. No, mamá. Te confieso que leerlos fue turbador, al fin y al cabo eres mi madre, pero ¿quién soy yo para juzgarte? Como tú bien dices, ¿quién es nadie para censurar lo que ocurre en esos momentos terribles de la historia, cuando se borra la tenue línea que habitualmente separa al ser humano de las bestias? Cuando la única pulsión es sobrevivir y para hacerlo vale todo, hasta lo más humillante o inconfesable, lo más vil. Por todo ello no cambiaré ni una línea de lo que escribiste. Lo que sí pienso hacer en cambio es poner una vela a Dios y otra al diablo. Lo que quiero decir es que el resto de tus hijos no son tan transigentes como yo y sin duda se horrorizarán al saber que ciertos pasajes de la vida de su madre van a hacerse públicos contados por ella misma. De ahí que tengo pensado someter estas memorias a un prudente sueño. Prudente y muy largo, el suficiente como para que pase el tiempo redentor que todo lo cura y todo lo disculpa. Más adelante, cuando ya todos hayamos muerto, dejaré en mi testamento este manuscrito que ahora tengo en mis manos con indicación de que lo publiquen mis hijos. Porque está claro, y la reflexión es digna de ti, mamá, a quien tanto gustaban las curiosas ironías, que tener una madre con un pasé, que dicen los franceses, es complicado, pero tener una abuela con un pasado escándaloso resulta de lo más romántico e interesante. El tiempo será por tanto nuestro aliado, y también tu juez, mamá. A mí ahora sólo me queda escribir el epílogo. Uno corto, pero que resuma el resto de tu vida. Creo que comenzaré el relato donde tú lo dejaste, esto es, narrando el momento en que Teresa Cabarrús acudió al baile de los marescalchi para entrevistarse con Napoleón Bonaparte, los dos enmascarados y con una cinta verde atada a la muñeca. Y para hacerlo me valdré de las notas que al respecto tú habías esbozado con ánimo de desarrollar más tarde la escena, pero también pienso narrarla desde el punto de vista del otro participante. Resulta muy sencillo hacerlo en este caso. Bonaparte recogió dicho encuentro en su memorial de Santa Elena y lo hizo con mucho detalle. Hay que señalar, para beneficio del curioso lector, que dicho memorial está escrito en tercera persona, pero no es otro que el emperador de Francia quien se esconde tras esta débil argucia. Por su parte, las notas de mi madre sobre el baile de máscaras son muy breves, apenas hay en ellas detalles como el vestido que llevó esa noche, uno muy recatado, blanco y mortalmente aburrido, según sus propias palabras. A continuación habla someramente de cómo se produjo el encuentro. Por lo visto, mientras tocaba la orquesta, una figura masculina en cuya muñeca podía verse una cinta verde le salió al encuentro desde detrás de una cortina. Napoleón vestido de dominó. Dicen las notas entre signos de exclamación, he aquí todo un león con piel de cordero, añade, y ya no hay más datos salvo este corto apunte. Durante un buen rato y mientras bailábamos, procuré recordarle al primer cónsul nuestro pasado común y lo mucho que habíamos disfrutado juntos, luego hablamos, reímos. Hasta aquí el inexplicablemente breve relato de mi madre sobre tan significativo encuentro. Veamos ahora cómo vio la escena Napoleón Bonaparte. Según él, aquel encuentro se produjo no una sino varias veces a lo largo de años sucesivos. Siempre idéntico, siempre charmante, según sus palabras. Él lo narra así. En los bailes de máscaras a los que aceptaba ir, el emperador tenía la certeza de tener siempre un mismo encuentro. Se hallaba interpelado por una misma máscara que le recordaba pasadas intimidades al tiempo que solicitaba con ardor que tuviera bien readmitirla en su corazón. Se trataba de una mujer muy buena, amable y también muy bella a quien él mucho debía. El emperador, que la trataba siempre con gran afecto, le respondía un año tras otro exactamente lo mismo. No niego que sois encantadora, pero meditad un poco sobre vuestra demanda. Juzgad la voz misma y luego dictaminad. Tenéis dos o tres maridos e hijos de todo el mundo. Uno podría hacerse cómplice de una primera falta. Se enojaría por la segunda, pero podría también perdonarla, pero a partir de ahí y después y después. Ahora imaginad que sois el emperador y juzga. ¿Qué haríais en mi lugar? Yo, que me he propuesto hacer renacer un cierto decoro. Entonces la bella solicitante guardaba silencio y al poco rato decía. Dadme al menos una esperanza. Y volvía a intentarlo el año siguiente. Y cada uno de nosotros decía lo mismo al año próximo. Hasta ahí el testimonio de Napoleón, que sin duda parece dar a entender que hubo más intimidad entre mi madre y el de la que yo tengo noticia. Pensaba ella, llegado este punto, desvelar en la redacción de sus memorias algún dato inédito sobre tan singular amistad. Yo siempre he creído que entre ellos hubo mucho más de lo que ha trascendido. Ya sabemos que Bonaparte se sintió atraído por mi madre más que por su futura esposa cuando se conocieron, pero, según todos los testimonios, nunca se atrevió a requerirla por estar ella en el cenit de su gloria mientras que él era sólo un militar sin recursos. Quizá más adelante, a medida que iba convirtiéndose en hombre de éxito, o quién sabe si incluso una vez proclamado primer cónsul, mientras formalmente renegaba de ella por encarnar todas las frivolidades del directorio, tuvieron algo más que una amitié amoureuse. Eso explicaría sin duda el comentario de Napoleón en sus memorias, en el que la describe como una persona que le recordaba pasadas intimidades. La muerte es caprichosa y se llevó a mi madre precisamente cuando se disponía a relatar este enigmático episodio de su vida. ¿Por qué el emperador apartó tan violentamente a Teresa de su lado nada más erigirse como primer cónsul? Existe incluso una carta, recogida en la correspondencia de Napoleón a Josefina, en la que habla de mi madre en términos muy duros. Está escrita en Berlín y dice así. Amiga mía. Te prohíbo que veas a Madame X bajo ningún pretexto. No admitiré excusas sobre el particular. Si piensas en mi estimación y quieres complacerme, no infringas jamás la orden presente. Ella querrá ir a tus apartamentos y permanecer en ellos durante la noche. Prohíbe a tus porteros que la dejen entrar. Un miserable la ha desposado con ocho bastardos. La desprecio mucho más que antes. Era una muchacha adorable y se ha convertido en una mujer de horror e infamia. ¿Qué pasó entre ellos para que hablara de Teresa en esos términos después de su larga amistad? Mi madre siempre apuntaba como comienzo de sus desencuentros el hecho de que a los poderosos no les gusta tener cerca incómodos testigos de sus tiempos oscuros, y mucho menos personas a las que deben favores. Sería esa circunstancia u otra de tinte más íntimo la que la convirtió de la noche a la mañana de una muchacha adorable en una mujer de horror e infamia. Como ocurre a menudo en la historia, tendrá que ser el lector quien rellene estos intrigantes puntos suspensivos. Lo cierto es que ya nada sería lo mismo en la vida de mi madre una vez que Napoleón la apartó de su lado. La vida brillante y aventurera de Teresa Cabarrús acabó ahí y a partir de ese momento empezó a tener una vida mucho más privada, más tranquila también. Tal vez yo debería aprovechar que ella muriera precisamente mientras narraba la postrera escena de su vida galante para poner punto final a sus memorias, pero mi madre se propuso contarlo todo con luces y también con sombras, de modo que debo ser fiel a sus deseos y narrar ahora la última metamorfosis de Teresa Cabarrús como mejor sepa. Ella siempre dijo que esta que viene ahora fue una etapa singularmente feliz, como la calma que se produce después de una bella tormenta. Es posible que para los amantes de las historias de lujo y romance lo que viene a continuación no sea tan singular como lo anterior. Sin embargo, yo, que soy su hija, puedo asegurar que aún falta por relatar mucho lujo y, sobre todo, una extraordinaria historia de amor. Juzgue el lector si no. La última metamorfosis. A pesar de la inquina de Bonaparte, Teresa consiguió conservar la amistad de la emperatriz Josefina, que tenía un gran corazón y nunca olvidó las muchas bondades de mi madre para con ella. A medida que Napoleón se hacía inmensamente poderoso, Josefina perdió todo su ascendiente sobre él y se convirtió en una prisionera del protocolo, pero aún así siguió entrevistándose con Teresa en secreto hasta que la noticia de estos encuentros llegó a Napoleón y él escribió a su esposa esa carta a la que acabo de hacer alusión. Por cierto, el miserable del que habla el emperador en su misiva es mi padre, el futuro príncipe de Caramanchimay, con quien ella casó en 1805. Y no tenía en ese momento ocho hijos, como sostiene Bonaparte, sino seis. Mi hermano mayor, Theodore de Fontenay. La segunda, Rose Termidor de Talien, y luego cuatro hijos de Oubrat. Clemence, a quien conocemos ya. Luego el más célebre de mis hermanos, Edward, que ha pasado a la historia como el Dr. Cabarrus, homeópata a Van Laletre, y por fin dos niñas, Clarice y Stephanie. El resto, hasta diez, nacerían de su relación con mi padre. Dos chicos, Joseph y Alfons. Una niña, que murió antes de cumplir ocho años, y yo, Marie-Louise. Pero qué pasó, se preguntará tal vez el lector, con todos los anteriores hombres que hubo en la vida de Teresa y cómo entró en escena su último y definitivo amor. Volvamos un poco atrás en el tiempo para dar a todos cumplido espacio. Su primer marido, Devin de Fontenay, a quien en el curso de este relato hemos dejado en la Martinica, volvería a Francia unos años más tarde y sin blanca para atormentar a mi pobre hermano Theodore con sus caprichos. En cuanto a Talien, también regresó de Inglaterra, donde como ya sabemos había sido muy bien acogido por los ingleses. Sin embargo, después de un tiempo, ellos también se aburrieron de sus batallas, de modo que, vencido y una vez más sin dinero, decidió volver a París. Así lo hizo en 1801 con la pretensión de que mi madre nada menos abandonara a Obrard y volviese a vivir con su marido legal, según sus palabras. Teresa se entrevistó con él, y según le oí contar sólo una vez, mi madre no era amiga de relatar sus actos caritativos, sintió infinita lástima. Talien era una sombra de lo que había sido. Estaba calvo y con la boca llena de dientes podridos, puesto que el alcohol y el sufrimiento habían hecho estragos en su cuerpo, también en su mente. Creo que el encuentro con Rose Termidor fue especialmente doloroso y mi hermana siempre recuerda el modo en que su padre pasó largo rato besando el bajo de su vestido, un extraño gesto que la niña no supo cómo interpretar. Mi madre, como es lógico, no podía cumplir los sueños de Talien de que volvieran a ser lo que él llamaba una familia feliz. Lo que sí puedo ofrecerte en cambio, le dijo, es un hogar, y así lo hizo. Brindó a Talien la posibilidad de instalarse en una de las casas que ella poseía en los campos elíseos, muy cerca de la Chomier. Talien y mi madre se divorciaron en 1802, y para que el lector conozca cómo acaba la historia del primero diré que tras muchos ruegos y súplicas a Talleyirán, y también a Fouché, Talien logró una pequeña limosna de sus antiguos y ahora muy poderosos amigos. En 1804 le fue concedido el puesto de cónsul francés en Alicante. Pocas semanas más tarde, la mujer de Junot, que lo reencontró en Madrid en la mesa del embajador de Francia, cuenta en sus memorias cómo con un escalofrío me pareció estar volviendo atrás, a los tiempos de la revolución, al ver su figura acabada y también odiosa. Mi madre, en cambio, lo defendió hasta el fin de sus días y continuó carteándose con él durante todo el tiempo que estuvo en España. Por fin, los acontecimientos de 1808 en la península le hicieron perder su humilde puesto en Alicante y unas fiebres contraídas poco antes lo llevaron a un estado lamentable. Volvió entonces nuevamente a París. Había perdido un ojo y su situación económica era desesperada. Una vez más comienza la peregrinación llamando a las puertas de todos sus antiguos amigos, limosneando un puesto por muy humilde que fuera. Encuentro sólo buenas palabras y manifestaciones de amistad huecas, me llaman mi muy querido Talien, pero me dejan morir de hambre, escribiría a mi madre. Y es ella una vez más quien le auxilia. Por esas fechas tuvo lugar la boda de Rose Termidor, en la que Talien actuó como padrino. Una vez acabada esta, mamá le propuso llevarle a casa en su carruaje y ambos tomaron asiento frente a frente, como tantas veces antes en el pasado. La relación de él con mi madre continuó hasta su muerte en 1820. Dicen que sus últimas palabras fueron para Teresa. Ella, al saber la noticia, no derramó ni una lágrima. Ya sabemos cuán poco amiga era de hacerlo, especialmente cuando algo la afectaba en lo más hondo. «¡Qué lejos queda la Chomier!» fue su único comentario refiriéndose a la casa en la que ambos se habían mudado a la muerte de Robespierre, cuando se convirtieron en los personajes más amados de toda Francia. Y luego, volviendo hacia mí esa sonrisa suya tan hermosa, recuerdo que añadió. «¡Qué vida la mía, ¿verdad que parece un sueño?» Barras, por su parte, también gozó de la amistad de mi madre hasta sus últimos días. Tras la llegada de Bonaparte al poder, este ídolo de otros tiempos cayó en total desgracia. Despreciado por este y sometido a vigilancia por parte de la policía, tuvo que abandonar su suntuoso palacio de Groswais, que fue más tarde confiscado por el emperador. Después de una corta estancia en Bruselas, donde se refugió para evitar las iras de su antiguo amigo y protegido, acabó refugiándose en la Provenza, donde se hizo olvidar en un prudente y voluntario exilio. Durante todos estos avatares mi madre y él continuaron en contacto por carta, y ella incluso le visitó en su retiro más de una vez. En cuanto a Ubrar, y como ya sabemos, tampoco era santo de la devoción del nuevo amo del mundo por lo que tuvo mil y una dificultades durante la época napoleónica. Al principio, continuó siendo el especulador exitoso y también osado que siempre había sido. Pero la enemistad de Napoleón lo mantenía en una perpetua cuerda floja, temiéndose de encarcelado en cualquier momento o tener que presenciar cómo todo su dinero era confiscado. En lo que se refiere a su relación amorosa con mi madre, es curioso señalar cómo ésta acabó de la misma forma evanescente en que había nacido. Si había comenzado sin apenas cortejo ni noviazgo, también se diluyó de la noche a la mañana y sin especial sufrimiento para ninguno. Este distanciamiento coincidió con la aparición de mi padre en el horizonte, el entonces conde de Caramán. Otro cambio de montura, otra conquista de esta insaciable cazapartidos, podría decir aquí un depractor o incluso el propio Napoleón, que tanto deploraba sus vaivenes amorosos. Quizá, pero mi madre, como ya sabemos, a pesar de su facilidad para cambiar de pareja, tenía igual arte para conservar la amistad de su ex amantes y maridos. Así, según me contó ella misma, al final de su relación con Obrard ambos se despidieron con aquel ritual Merci, Madame, Merci, Messier que ya había usado en otros adioses y él, que adoraba a sus hijos, sólo reclamó la posibilidad de verlos siempre que lo requiriera. A cambio, Obrard siguió atendiendo durante un tiempo y con generosidad las necesidades económicas de mi madre. Ella tenía su propia fortuna, pero estaba considerablemente disminuida por sus muchos gastos. Durante el corto intervalo entre un amor y otro, mi madre continuó con una de sus más inveteradas costumbres. La de organizar fiestas, almuerzos y todo tipo de reuniones sociales. Cierto es que había cumplido treinta años y su cintura no era ya tan fina como antes. Cierto también que a sus salones ya no acudían las personas más importantes del momento gracias a la enemistad de Bonaparte, pero aún así mi madre conservaba la amistad de varios personajes que no sólo habían conseguido sobrevivir a los cambios, sino que jugaban un papel destacado en la vida social, como el siempre ubicuo Talleyirán, convertido ahora en ministro imperial, o la inefable Madame de Estael. Fue precisamente en casa de esta última donde conocería a mi padre. Mi madre era aún muy bella, aunque un tanto más gruesa después de sus cuatro últimas maternidades, es cierto, pero sin una arruga en torno a sus hermosos ojos. El pelo, por su parte, continuaba siendo abundante, lustroso, sin canas, y caía tan espléndido como siempre sobre sus hombros cuando lo lucía suelto, algo que a ella le gustaba mucho, si bien la moda imperio requería otros peinados, otros artificios. Un día en el que como tantos otros se dedicaba a frecuentar los salones de su vieja amiga Madame de Estael, esta la llevó a una parte para presentarle a un joven de unos 33 años, alto y deporte distinguido. Decía llamarse Joseph Philippe, conde de Caramán, y haberla admirado siempre a distancia y en silencio. Entablaron conversación y él la invitó a bailar. Entonces contó que era un emigrado, que llevaba fuera de Francia desde el comienzo de la revolución y que para subsistir había tenido que dar clases de violín y de matemáticas en Hamburgo. Una vez acabado el baile, Germaine se encargó de facilitar a mi madre muchos otros datos interesantes sobre este nuevo y tan entusiasta admirador. Querida, verdaderamente qué suerte tienes. Ahí donde lo ves, además de guapo y bien plantado, pertenece nada menos que a la familia de los Riquet, y su padre, Víctor, es antiguo teniente general de la Armada Francesa. Por si fuera poco, su fortuna es tan grande que ha logrado sobrevivir sin merma a la revolución. Él, por su parte, es un hombre cultivado, dulce y modesto que ha recibido una excelente educación en el seno de una familia amante de la música. Además, su talento como dibujante le granjeó una pequeña reputación entre los emigrantes franceses refugiados en Alemania. Dicen que allí todas las muchachas y no pocas de sus madres estaban secretamente enamoradas de este joven callado y tan guapo. Todo lo apuntado por Madame de Estael es cierto punto por punto, pero yo, que soy su hija, debo añadir un dato aún más relevante sobre él. Mi padre era, por encima de todas las cosas, un sentimental. Enamorado a distancia de mi madre, en cuanto la conoció concibió por ella un instantáneo y profundo amor. Y daba igual que tuviera seis hijos, cuatro de ellos naturales, como tuvo a bien señalar Napoleón. Tampoco le importó que fuera una figura más que destacada de ese capítulo trágico de la revolución que se conoce como el terror, ni que hubiera sido amante de dos regicidas. Ni siquiera pareció importarle que su catálogo de conquistas fuera tan extenso como escándaloso y que tuviera por tanto en grado superlativo eso que las familias respetables llaman un pasado. No, nada fue impedimento para su amor y, desde el primer día, mi padre se propuso que Teresa fuera suya para siempre. ¿Y qué de obstáculos tuvo que vencer para lograrlo? El mayor de ellos, la oposición irreductible de su poderosa familia. Él, que era de temperamento tranquilo y adoraba a los suyos, estaba habituado por educación a ceder siempre a la voluntad de sus padres. Pero en este caso y una vez más pudo verse el irresistible ascendiente que Teresa ejercía sobre los hombres. Tal como en el caso de Talien logró convertir a un hombre débil en la mano ejecutora que libró a Francia de Robespierre, también en el de mi padre logró modificar su carácter. Y lo hizo no a base de enfrentarlo con su progenitor, sino todo lo contrario. Le aconsejó paciencia, prudencia y sobre todo mucha mano izquierda. Y mientras él, siguiendo sus indicaciones, actuaba de ese modo, ella concentró todas sus energías en preparar lo que podríamos llamar una estrategia envolvente. Consistía ésta en movilizar a muchas personas relevantes que gozaban de la total confianza de la familia Caramán para que hablasen en su nombre. Que recordaran a su futuro suegro cuántos aristócratas emigrados como él habían logrado salvar no sólo su fortuna, sino también su cabeza de la guillotina, gracias a ella. Y fueron tantos los que hablaron maravillas, tantos los que se decían en deuda eterna con Teresa Cabarrús, que mi abuelo se vio abrumado por los requerimientos. Aún así, y no contenta con ello, mi madre dio un paso más. Escribió una carta directamente a su futuro suegro. «Estoy a vuestros pies y anhelo estarlo toda mi vida. Vuestros consejos y deseos se convertirán en la regla de mi conducta, y me atrevo a aseguraros que ésta será tal que acabará por obtener vuestra estima y justificará la elección de vuestro hijo. Dichosa de consagrar mis días a su felicidad, me someto con gozo y agradecimiento a todo lo que vos juzguéis conveniente. Sed, señor, árbitro de mi destino. Dignaos ser mi guía, mi camino, mi corazón no espera más que vuestro asentimiento para atreverme a llamaros padre». La carta era una muy medida súplica y también un pliego de intenciones para el futuro, pero lamentablemente ni ésta ni tampoco las entusiastas palabras de tantos que intercedieron a su favor conmovieron el corazón de mi abuelo. Por fin, vista su intransigencia, mis padres tuvieron que decidirse por una actuación que ambos hubieran querido evitar a toda costa. Enviar un respetuoso requerimiento judicial y seguir adelante con sus planes. Teresa puso entonces todo su empeño en hacer anular por las autoridades eclesiásticas su primer matrimonio con el fin de poderse casar por la Iglesia. Aunque ella había estado casada dos veces, el matrimonio con Talien no presentaba problemas por haber sido civil, como todos los revolucionarios. Tras unas breves gestiones, la suerte estuvo una vez más de su lado y el Cardenal Bellay le otorgó la anulación, lo que aumentó aún más la ira de mi abuelo, que amenazó con recurrir directamente al Papa. No hubo tiempo a que lo hiciera. Dos días más tarde mis padres contraían matrimonio en la Iglesia de las misiones extranjeras, cita en la Ruedivad de París. La ceremonia tuvo lugar en una pequeña capilla lateral sin más presencia que la de Frenet y otro fiel criado de mi padre. No asistieron ni amigos aristocráticos por parte del novio ni viejas glorias por parte de la novia. Ni siquiera mi abuelo materno, a quien mamá adoraba, tuvo a bien asistir. Ofendido por el desprecio de la familia Caramán hacia su hija, el conde de Cabarrus, convertido ahora en consejero de Estado de su Majestad Católica, prefirió quedarse en Madrid, aunque sí envió a los novios un magnífico regalo en metálico con sus mejores deseos. Sin embargo, el mejor presente de bodas estaba aún por llegar. Para enojo de mi abuelo paterno y gran regocijo de mi padre y más aún de mi madre, ambos pudieron ver cómo la suerte les sonreía una vez más con una circunstancia completamente inesperada. El príncipe de Chimaí, tío materno de papá, acababa de morir dejando a su sobrino una considerable fortuna y el principado de Chimaí en Bélgica, a unos 100 kilómetros de Bruselas. Como bien puede suponerse, esto alegró mucho el viaje de novios de mis padres. Dinero y poder, ábrete sésamo. Buenos son, y es curioso resaltar cuántas puertas antes cerradas volvían a franquearse de pronto. Primero en Florencia y luego en Roma, ambos fueron recibidos por los más altos representantes de la nueva aristocracia, la reina de Etruria e incluso Lucien, hermano de Napoleón, quien los acogió con los brazos abiertos. ¿A qué se debía esta deferencia? Sería que los Bonaparte, cada vez más críticos con el despótico carácter de su todopoderoso hermano, deseaban demostrarle que no estaban de acuerdo con su veto a Teresa Cabarrus. En Nápoles, por ejemplo, los recién casados fueron agasajados por José, rey de las dos Sicilias, el más cabal y dulce de los Bonaparte, con quien mi madre siempre tuvo una buena relación. Por fin, una vez acabada la luna de miel, que duró varios meses, llegó el momento en que Teresa debía incorporarse a su nueva vida y su nuevo ambiente. Recuerdo haberle oído contar cómo hizo su entrada en esta casa en la que ahora me encuentro, mi muy querido castillo de Chimay, en el que nacimos mis tres hermanos y yo. Dicho relato figura además entre las notas sueltas que he encontrado junto a los papeles de mi madre, y dice así. A pesar de la fatiga era necesario ser amable y responder a los parabienes de los notables del lugar, y recibir los honores que me ofrecían varias damas vestidas de blanco. Pequeños cañones de fogueo atronaron el aire saludando nuestra llegada. Las casas lucían engalanadas y, a pesar de lo temprana de la hora, toda la población estaba en las calles ataviada de fiesta. Las aclamaciones seguían al carruaje de un modo que mucho me hizo recordar otros y felices tiempos, tanto en París como en Burdeos. En esta ocasión, el cortejo estaba formado por la caballería de las diecisiete villas que pertenecen al principado. Después del desfile fuimos agasajados con un banquete monstruo, SIC, al fin del cual los sacerdotes presentes entonaron un de profundis en honor al príncipe difunto, al que siguió un baile en honor a su príncipe actual. Para acudir a este, tuvimos que descender a una de las villas, ahora toda iluminada y también engalanada con carteles en los que podían leerse deseos de bienvenida, algunos de ellos dedicados a la más bella, a la más bondadosa, a la más amada, lo que casi me hizo llorar de alegría, pues todo esto lograba que me sintiera una vez más como mi vieja encarnación de Nuestra Señora del Buen Socorro. Aquí acaban las notas tomadas por mi madre, pero es fácil imaginar qué otras cosas pensaba ella en esos momentos. La novela de aventuras que fue subida en sus primeros veintiséis años se enriquecía de pronto con un capítulo tan inesperado como feliz. ¿Por qué extraño encadenamiento de los más contradictorios acontecimientos llegaba ella ahora a jugar el papel de auténtica princesa después de haber formado parte destacada del cortejo revolucionario que tanto hizo por suprimir toda aristocracia? Era como si la suerte hubiera querido que, más allá de la revolución, del terror y del directorio, Teresa reanudara el hilo de un destino que siempre le había estado reservado y que debía cumplirse por muy extraños vericuetos. El papel que ahora debía representar no era desconocido para ella, ni mucho menos. En realidad se trataba de la misma obra teatral en la que había debutado brillantemente en su adolescencia, cuando llegó a París y se dedicaba a bailar boleros en los salones de Madame de Henlis. Y como conocía a la perfección en el papel de dama de la aristocracia, y como ella siempre decía ser una actriz de talento y a la vez muy natural, lo cierto es que no tardó nada en adaptarse a este nuevo escenario que la suerte le había deparado. Parecía nacida para el papel, como ella misma hubiera dicho sin duda riendo e intentando quitarle importancia al hecho. Y, como no podía ser de otro modo dado su carácter, de inmediato comenzó en Chima y sus labores de ayuda a aquellos que más la pudieran necesitar. Organizó para ello una sociedad de socorro, así como la construcción de un nuevo hospital, lo que hizo que en muy poco tiempo fuera querida por todos. Realmente por todos. No, sin duda. Si bien las buenas gentes de Chima y la acogieron de inmediato y con cariño, no ocurrió lo mismo con la llamada buena sociedad belga. Condes, varones, duques, toda esa vieja aristocracia rancia no podía ni deseaba olvidar que era una mujer con lo que en esos círculos eufemísticamente se llama un passé. Mi madre conservaba su casa en la Rue Babilone de París y viajaban allí con frecuencia, pero tampoco en esos círculos la aceptaron, puesto que, a pesar de que sabemos por lo que narra Napoleón en su memorial de Santa Helena ella y el emperador se reencontraron varias veces, él nunca le devolvió su amistad. Tampoco la restauración de la monarquía en Francia, ocurrida en 1815, supuso su reivindicación. Luis XVIII. Jamás olvidó que mi madre había convivido con alguien y luego con barras y que ambos habían votado la muerte de su hermano. Ocurrió incluso que cuando mi padre fue nombrado chambelán de la corte de los Países Bajos, el rey Guillermo se negó a recibir a Teresa. Pero mi madre, si todo lo antes detallado le importaba, jamás lo confesó ni, desde luego, lo dejó traslucir en ninguna de sus actitudes. Más de treinta años viviría en este dulce exilio y hasta su muerte continuó con sus labores sociales y también organizando alegres reuniones tanto en la Casa de París como en Chimay. Los invitados a sus fiestas no eran ahora políticos ni personajes relevantes, sino artistas, músicos como Cherubini, que compuso en Chimay su gran misa. O Albert, que escribió también allí su primera ópera. Él diría de mi madre que cuando entraba en un salón hacía el día y la noche. El día para ella, y la noche para los demás. Este afán suyo por la música estaba relacionado además con el amor que sentía por mi padre. Él, que durante la Revolución se había ganado la vida dando clases de música, tocaba maravillosamente el violín, y yo recuerdo de niña, por ejemplo, ver cómo acompañaba a la célebre cantante María Malibran mientras Isabel pintaba miniaturas junto a la ventana. Pasaron los años y llegó 1825. Para entonces, Napoleón y gran parte de los actores principales de la Revolución Francesa habían muerto ya. Entonces, los franceses habían comenzado a mirar atrás y todo aquello que estaba relacionado con la Revolución llegó a adquirir una increíble popularidad. Hacían furor los libros sobre el tema, y en especial las memorias, puesto que lo que la gente deseaba no eran tratados académicos, sino testimonios reales que explicaran cómo eran y qué sentían las primeras figuras de tan singular momento histórico, a ser posible con detalles íntimos y también escandalosos. Como es lógico, dado el carácter ambiguo de sus avatares vitales, la mayoría de los actores de tan singular trágico media no tenían la menor intención de confesar sus andanzas ni explicar lo que hicieron ni por qué. Así ocurrió que se echaban en falta muchas memorias de las personalidades más relevantes, pero los editores de la época no se acobardaron por tan insignificante detalle. Si el interesado no quería escribirlas, otros lo harían por él. Un escritor fantasma, por ejemplo, que luego firmase no con su nombre, sino con el del personaje cuya voz había impostado. Surgieron entonces un sinfín de memorias, recuerdos o diarios apócrifos que la gente devoraba tomándolos por verdaderos. Entre esta plaga de libros mentirosos no podía faltar una autobiografía falsa de Teresa Cabarrus y, ante la inminencia de su publicación, mi hermano Edward, que ya para entonces era un médico célebre, escribió desde París a nuestra madre pidiéndole autorización para impedir judicialmente la publicación del libro. Tengo ante mí copia de la carta con la que ella le respondió, y dice así. Bruselas, 5 de julio de 1825. Te agradezco en el alma, amigo mío, que quieras impedir la publicación de este volumen con el que se me amenaza. Hasta el momento no he pensado escribir unas memorias ni creo que las escriba nunca. No querría hacer daño a nadie ni publicar las cartas remitidas a mí en un tiempo que ya no existe, puesto que hacerlo sería tanto como vengarme cruelmente. He vivido hasta hoy sin haber hecho derramar a otros una sola lágrima, creo yo. Y lo he hecho sin experimentar un sentimiento de odio ni un deseo de venganza, por lo que deseo morir tal como he vivido. En cuanto a esas memorias que quieren atribuirme, estoy segura de que nadie podrá creer que quiera turbar la tranquilidad de mi alma dando que hablar de mí. Debo a Messier de Chimay el deber de dejarme calumniar sin quejarme, y sea cuáles fueren los ataques no obtendrán más que mi desprecio y el de la gente de bien. Tu mejor amiga, Teresa. Creo que estas líneas revelan ciertos aspectos interesantes de la personalidad de mi madre. La primera es la pequeña coquetería de llamarse la mejor amiga y no la madre de un hijo que ya peina canas. El segundo es la declaración de que nunca escribirá sus memorias por temor al daño que pueda ocasionar a otros. A este respecto he de señalar lo arduo que fue convencerla para que lo hiciera. Recuerdo bien lo que ella opinaba al principio de mis ruegos. Querida mía, por fiaba, escribir una autobiografía no tiene sentido en absoluto. Lo realmente interesante no se puede contar, y lo que se puede contar no siempre es interesante. Evítame por tanto esa engorrosa tarea. Al final, la única forma de vencer sus reticencias fue jurarle que nada de esto vería la luz hasta que todos nosotros, yo incluida, hubiéramos muerto. Pobre mamá, mi consuelo ahora es que, según ella misma confesó en su última carta, escribir supuso un entretenimiento inesperado en sus postreros días, cuando ya estaba apartada de todos y de todo. Ahora toca poner punto final a estas líneas. Decir que la vida de mi madre estuvo llena de todos los contrastes que se pueden dar en un ser humano, más aún en uno del sexo femenino. Fue la más frívola y también la más bondadosa, la más infiel y a su vez la más leal de las esposas en los últimos años de su vida. Una madre distraída y al mismo tiempo una mamán poule que dio a luz nada menos que a diez hijos, a los que mucho amó y fue por ellos amada. Entregada, pues, y liviana. Reflexiva y dueña de una gran intuición. Generosa y pródiga. Inteligente y temeraria. Egocéntrica y comprometida. Buena y también atolondrada. Sí, todo eso fue mi madre y muchas cosas más igualmente contradictorias. Pero por encima de todo, fue muy bella. Por eso me gustaría acabar este relato contando una escena en apariencia banal que creo la describe bien. Poco antes de morir hizo un viaje a París, que para entonces apenas se parecía a la ciudad en la que ella había brillado. Así como hacían furor las memorias de los tiempos de la revolución, también en el teatro se representaban obras sobre esos años. Teresa sentía curiosidad por ver cómo habían escenificado situaciones que ella había vivido de primera mano, por lo que rogó a mi hermano Edward que la llevase al ambiguo a ver un drama titulado Robespierre. Edward se mostró reacio. Temía que la ya muy precaria salud de mi madre se resintiese al ver algo que, quién sabe, tal vez fuese motivo de dolor o, peor aún, calumnioso, puesto que uno de los personajes principales de la obra era ella misma. Teresa insistió tanto que por fin mi hermano no tuvo más remedio que llevarla. Imaginemos por un momento la escena. Se abre el telón. Comienza la representación, que se desarrolla en el despacho de Robespierre, y allí puede verse al incorruptible escribiendo con una larga pluma de ganso. No han pasado ni dos minutos cuando hace su entrada en escena un sans culote y anuncia. La ciudadana cabarrús. Entonces Edward se vuelve hacia nuestra madre y comprueba con angustia que se ha desmayado. Gran conmoción. La sacan con enorme cuidado del palco, Edward la reánima con unas sales y, cuando por fin vuelve en sí, el único comentario que hace es uno tan propio de una merveilleuse como ella que resulta delicioso recordar. ¿Has visto, Edward? ¿Te has fijado en lo pésimamente mal vestida que iba la actriz que me representaba? Quelle o Rehul. Sí, así era mi madre. Y estoy segura de que ahora, no importa en qué esquina del paraíso se encuentre, reunida tal vez con muchos de los otros personajes que configuraron uno de los períodos más apasionantes de la historia, seguirá siendo la misma. La más ligera y también sin duda la más bella. Que Dios la bendiga. Fin. Gracias. 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 Gracias.